Itolibok Chinoiseka y Kouryaku volumen parte 2. Día 52 noche si están preocupados por mi influencia, deben empezar por cargar con su propio peso. La posada del perdedor blanco interludió. Encuentro de chicas. No podemos decidirnos sobre si debíamos tomarnos un día libre mañana porque había un problema grave. Monstruos imposibles de matar. Haruka Kun los descubrió. Si Angélica no podía derrotarlos, entonces no teníamos esperanza, incluso si pasábamos del nivel 5. 100. Es como la esfinge en ultimate dungeón, excepto sin ninguna debilidad. Nunca podremos vencer algo así. Monstruos interminables y ahora eso es traumático. Estoy traumatizado. Angélica cortó a la inmortal esfinge de un solo golpe, pero no pudo hacer nada al respecto. Incluso el ex emperador de las mazmorras no pudo derrotarlo. No sufrió un solo rasguño, pero tampoco pudo ganar. Angélica lo mencionó brevemente mientras asaba hamburguesas, diciendo que el rey de las mazmorras en el piso 60 era realmente duro, pero era mucho peor de lo que imaginaba. Entonces, ¿por qué estaba hablando de lo afortunados que eran? ¿Realmente podemos llamar a eso suerte? Es un milagro que estemos vivos ahora mismo. Si fuéramos con él, estaríamos muertos ahora mismo, no hay duda al respecto. Según él, fue solo suerte. ¿Deberíamos inclinarnos todos ante su suerte épica? Si hacíamos eso, tenía la sensación de que terminaríamos esclavizados. Tal vez esquivamos una bala allí. El piso 50 y más está prohibido, ¿eh? Sí, no hasta que seamos más fuertes. Si hubiéramos caído con él, todos hubiéramos muerto, y Haruka Kun también. Teníamos que tomar en serio su consejo, éramos demasiado débiles. Fue pura coincidencia, un milagro, en realidad. Decidimos tomarnos un descanso de esa mazmorra después del piso 50 para ir a una mazmorra diferente, donde terminamos conociendo a Slimay. Además, donde Haruka Kun encontró un libro que le dio el conocimiento que necesitaba para derrotar al gigante de arena. Debido a lo fuerte que era Slimay como aliado, nadie murió. Funcionó esta vez, pero toda la situación fue una pesadilla. Si Haruka Kun no se hubiera preocupado de repente, todos hubiéramos muerto. No podía creer que dejamos que Haruka Kun, Misar Morrep y Slimay marcharan hacia ese desastre. Ninguno de nosotros estaba en el nivel 100 todavía. Pero incluso si lo fuéramos, todavía había monstruos por ahí que no podíamos derrotar. Y todavía no estábamos seguros de cuán fuertes seríamos en el nivel 100. Si no nos volvíamos lo suficientemente fuertes, entonces Haruka Kun tendría que seguir luchando solo. Lo único que podíamos hacer ahora era seguir subiendo de nivel. Pero, un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Pasa, llamé. Era Angélica. Ahora la reunión solo para chicas realmente podría comenzar. Necesitaba darnos más detalles sobre la pelea con el gigante de arena. Después de todo, nada de lo que Haruka Kun había dicho tenía sentido. Su terrible explicación. No murió, así que comencé a sacudirlo. Bueno, no como vibraciones, si sabes a lo que me refiero, sino como física de partículas. Si las partículas aceleraran demasiado rápido, todos habríamos muerto, ¿sabes? La agitación atómica excesiva y los movimientos radicales son algo peligrosos, ¿sabes? Hacía tiempo que habíamos renunciado a escucharlo. Era imposible seguir. Además, queríamos preguntarle sobre otros tipos de movimientos radicales. Sonaban peligrosos, especialmente para las doncellas inocentes. Cuando la vi, dije. Oye, coincidimos. Angélica Sam llevaba una chaqueta deportiva de la escuela como la nuestra. Nuestras chaquetas eran un poco diferentes a las de ella. El de ella se veía más brillante y el material tenía una textura ligeramente diferente, tal vez porque era nuevo. No se lo había pedido prestado a nadie, lo que solo podía significar que Haruka Kun lo había hecho. Dios mío, te ves tan bien. Incluso con nuestra chaqueta escolar. Va genial con tu cabello rubio y tus ojos azules. Todos todavía tenían su ropa de la escuela, y muchas niñas usaban las chaquetas por la noche porque eran cómodas. Por supuesto que se había sentido un poco excluida, debería haberme dado cuenta antes. Debía haber sentido que no era realmente uno de nosotros, así que Haruka Kun la convirtió en uno. Finalmente podía sentirse como un miembro del equipo. Pero, ¿cuándo aprendió a hacer chaquetas deportivas? Tus piernas son tan largas. También tienes una cintura tan estrecha. Y tu cuello es tan delgado y tu cara es perfecta. No es justo. Según Angelika San, Haruka Kun estaba ocupado haciendo otra cosa. ¿Podría haber descubierto cómo tejer recientemente? No, sus tentáculos, sus espeluznantes manos mágicas, tenían que estar haciendo la mayor parte del trabajo. Por alguna razón, Haruka Kun y sus tentáculos eran buenos compañeros, sus mejores amigos, tan cercanos que eran uno. ¿Por qué está tratando de dominar cómo usar los tentáculos? ¿Tubos y largos? El teje, dijo Angelika. ¿Quieres decir medias? Yo pregunté. ¿O cómo, calcetines altos? Shimazaki San dijo. Fukunuki San sonrió y dijo. Simplemente se saltó la fabricación de calcetines cortos, ¿eh? ¿Esto significa que tiene un nuevo producto que está a punto de salir? ¿Qué podría ser? ¿Y cuándo saldrá a la venta? No pudimos ayudarnos a nosotros mismos, a pesar de que estábamos todos arruinados. Por supuesto, no teníamos dinero debido a un comerciante despiadado en particular. Eran y negros. Largo, ¿así? Angelika San hizo un gesto. HMM, ¿así que no solo medias? Parecía describir tanto calcetines largos como medias cortas. Ella estaba indicando que fueran lo que fueran, sus piernas eran más largas. Espera, ¿hasta los muslos? Lo sabía. Él es culpable. Ese perro sucio. Calcetines hasta la rodilla. Hasta los muslos, por supuesto. Eso explicaba todo. Sin duda, Aruca Kun quería que Angelika usar a algo nuevo esta noche. ¿Está haciendo un montón de calcetines hasta la rodilla? Quiero un poco. Solo los tengo en negro. Vamos a poner en pedidos de inmediato. Más pedidos. Quiero calcetines hasta la rodilla. Todos querían comprarlos, a pesar de que no solo estaban arruinados, estuvieron nadando en deuda. Angelika siguió gesticulando y explicando entrecortadamente. También está haciendo encajes. ¿Algún tipo de tejido elástico, similar a nuestras chaquetas? Como un punto de jersey. Eran, delgados. Muestra la piel, dijo Angelika. Un tejido elástico de encaje hecho de un material similar a nuestras chaquetas, y eran como calcetines. Algo puro, está haciendo medias. Siempre hubo una sola verdad y un solo culpable. Culpable, culpable, culpable. Preventivamente culpable. ¿Puedes incluso hacer medias sin seda o nylon? Probablemente lo esté probando ahora mismo. Estaré feliz de tener medias. Estoy comprando algunos, no me importa cuánta deuda acumule. Estaba demasiado avergonzado para tomar nuestros pedidos de ropa interior, pero siguió adelante e hizo calcetines hasta la rodilla. Haruka-kun, ¿no te das cuenta de que ahora vas a recibir pedidos de medias? Has sellado tu propio destino. Angelika-san se fue y se dirigió a la habitación de Haruka-kun para probar el nuevo producto. Había pasado algún tiempo desde entonces. Probablemente no pudo resistirse después de que ella se los pusiera, eso era seguro. Todavía no estaba seguro de si quería verla probárselos o quitárselos. De cualquier manera, ella no regresaría en ningún momento, allí estaba. Oh, ya has vuelto. Sabía que eran calcetines hasta la rodilla. Angelika-san entró con un gran bulto de calcetines hasta la rodilla. Ya estaban en la fase de producción en masa. Angelika-san se cambió a un nuevo atuendo, un mini vestido con medias. Espera, ¿hizo medias estampadas? Eso es súper lindo. Me encantan los estampados. El vestido también es lindo. Y sexy. Es hora de recibir algunos pedidos más. Pero, ¿cómo elijo? Hay demasiadas opciones. Los quiero todos. Había muchos calcetines hasta la rodilla y medias para que nos probáramos. Angelika-san le entregó algo a la vicerrepresentante A. Eran esas medias de red. La tela no es tan elástica como estoy acostumbrado, así que tendré que tener cuidado al ponérmelos, dijo vicerrepa. Oye, son prismáticos. Si pueden manejar la canalización de MP, probablemente sean más duraderos de lo que parecen y se ajustan perfectamente. Son un poco atrevidos, ¿no? En serio. Y esos pantalones cortos de mezclilla son mortales. Vicerrepa se había cambiado y se había puesto un par de daisiduques y medias de rejilla que llegaban hasta la mitad del muslo. Parecía una bailarina o algo así, pero no había forma de que pudiera usar eso en público. ¿Por qué tenían el tamaño tan perfecto para ella? Hizo medias de red. Se ve tan madura. Es literalmente lencería. Todos habíamos holgazaneado con las piernas desnudas antes, pero a pesar de que ahora mostrábamos menos piel, lucíamos mucho más indecentes. Especialmente Angélica San, con su mini vestido y medias estampadas, y Vicerrepa, con los pantalones cortos de mezclilla y medias de red antes mencionados, se veían francamente obscenos. Oh, Dios mío, un patrón de rayas transparente. Eso es tan caliente. Ustedes dos parecen ídolos. Las medias de encaje se ven tan hermosas y elegantes pero no puedo negar su erotismo. Los elogios llegaron a raudales y todos admiramos las telas utilizadas, pero los calcetines definitivamente parecían demasiado maduros para nosotras. Es la primera vez que uso calcetines hasta la rodilla, y es en un mundo de fantasía. Se ven genial. Sería demasiado tímido para usar esto en Japón. Sí, pero podemos salirnos con la nuestra aquí. No hay nadie alrededor que pueda juzgarnos. Ninguno de nosotros podría haberse salido con la suya usando estas cosas en el mundo real, pero no teníamos razón para sentir vergüenza en este. A nadie le importaría. Esto es lo mejor. Cuando fuimos convocados a este mundo, tratamos de olvidarnos de la moda y de usar ropa bonita. Todos asumimos que nos acostumbraríamos a la ropa rústica y picante de este mundo. Ahora, no solo teníamos modas modernas, sino que podíamos usar medias y calcetines hasta la rodilla si queríamos. Solía recordar la ropa del mundo real, como deseaba poder usar algo una vez más, las cosas que nunca llegué a probarme. Pero esos sentimientos se habían ido ahora. Gracias, Angélica-san. O bien. Le dimos las gracias, la amable espía de nuestro lado, que transmitió todos nuestros deseos y arrepentimientos a Haruka-kun. Atrapados en un mundo de fantasía, habíamos tratado de olvidar el pasado, nuestros sueños y esperanzas de Japón, pero ahora, podíamos ser felices. Claro, parecía que estábamos a punto de hacer una sesión de fotos para una revista para hombres, pero este era un desfile de modas en el que no se permitían hombres solo para nosotros. Habíamos asumido que nunca en toda nuestra vida tendríamos la oportunidad de usar lencería o ropa sexy para adultos, que tener esas experiencias era solo un sueño medio recordado de otro mundo. Aún así, cada pieza de ropa que teníamos era de alguna manera escandalosa. Dijo que podemos tener tres muestras por persona. Sí. ¿Cómo puedo elegir? Solo hay una solución. Probémonos todo. Recordé haber pensado en qué tipo de ropa usaría cuando fuera adulto. Cuando nos arrojaron a una tierra de fantasía medieval, estábamos preparados para abandonar esos sueños, solo para que se hicieran realidad en una posada remota en otro mundo. Por eso estábamos tan emocionados. Los momentos que creíamos perdidos para siempre habían reaparecido ante nuestros propios ojos. Es una trampa. Probarme cualquier cosa me hace desearlo todo. Tres no es suficiente. Angélica incluso accedió a prestarnos sus vestidos y atuendos atrevidos, lo que generó más caos. Sin ningún sentido de la propiedad, intercambiábamos libremente vestidos y atuendos. Esta escena era un secreto solo para doncellas de corazón puro. Si alguien nos hubiera visto, habría que ocuparse de ellos. Permanentemente. Estoy tan cansado. Pero tan feliz. En serio. Seguimos probándonos diferentes atuendos hasta altas horas de la noche, chismorreando e intercambiando ropa. Cuando finalmente nos decidimos por lo que queríamos, cada uno de nosotros estaba completamente exhausto y contento. Aún así, no podíamos usar esta ropa en público. Eran demasiado reveladores. Sin embargo, eso no me impidió pedir más. Todo este ducado estaba atormentado por la pobreza y la lucha por la supervivencia. La moda era desconocida aquí y hasta ahora. La frontera conoció la paz por primera vez. La vida se hizo más fácil. La gente tenía suficiente para sobrevivir. La ciudad se hizo rica y las tiendas exhibían lindas prendas y accesorios en sus escaparates. Las cosas que la gente de este pueblo nunca podría haber soñado con comprar ahora se habían vuelto accesibles. La gente del pueblo no podía entender esta situación. El concepto de moda no existía aquí, todos vivían sus vidas solo pensando en sobrevivir hasta el próximo amanecer. Algo tan desconocido como los lujos los desconcertaba. Las mujeres locales se preocupaban por su apariencia a su manera, pero esto era un cambio demasiado radical. Se quedaron atrás. No sabían qué hacer con todos estos estilos que ni siquiera podrían haber soñado. Los dejó en un estado de perplejidad atónita. Harukaku introdujo la moda moderna en un campo medieval. Tenían cientos de años para ponerse al día. En nuestros días libres, éramos el centro de atención de la ciudad. Aunque sólo éramos adolescentes corrientes y modernos, no particularmente ricos ni elegantes, estábamos a la altura de la moda en una ciudad como esta. Por supuesto, Shimazaki-san y sus amigos nos hicieron lucir mucho más impresionantes. Todos eran altos y hermosos, con rostros atractivos, extremidades largas y un gran sentido del estilo. Eran modelos de revistas en nuestro mundo. Esas chicas eran cada una experta por derecho propio. Nos habíamos hecho mejores amigos desde que llegamos aquí, y actuaron como estilistas para nosotros, llegando incluso a coordinar nuestros atuendos todas las mañanas. Así que sí, nos destacamos un poco. Incluso podríamos llamarnos influencers. Según la recepcionista del gremio, la gente nos admiraba y todo lo que usábamos se ponía de moda. Las mujeres de Omuy escatimaban y ahorraban para vestirse como nosotras. Todos los días, trabajaron duro y acumularon ahorros para poder comprar la ropa de sus sueños. Todos nuestros atuendos y elecciones de moda fueron objeto de escrutinio. Es por eso que absolutamente no usaríamos medias de red en público. Haruka-kun, con sus primeros experimentos nucleares, se había convertido no sólo en un destructor de mundos, sino también en un destructor de la decencia pública. Día 52 Noche ¿Por qué mis habilidades están tratando de ocultarme y engañarme, y por qué necesito descubrir cómo funcionan para revelarlas? La posada del perdedor blanco. Esto es mera especulación, pero tenía la clara sospecha de que me iban a regañar. Los calcetines hasta la rodilla podrían haberlo empujado, las medias estaban un poco por encima de la línea, pero las medias estampadas eran demasiado. Las medias de red garantizaban mi perdición. Aunque, podría haber sido demasiado tarde para mí, mi reputación estaba condenada cuando decidí quedarme despierto toda la noche haciendo medias de red. Bueno, ya los hice, así que también podría venderlos. Estoy seguro de que venderán. No estoy seguro de cuando las chicas los usarán, pero ya ordenaron muchos vestidos sexys. Teniendo en cuenta la cantidad de ropa reveladora que había vendido hasta la fecha, las medias sexys y las medias de red seguramente volarían de los estantes. No obstante, todavía definitivamente recibiría un montón de mis prioridades. Mis armor red vino antes para decirme que querían muestras, así que seguí adelante y le di medias y calcetines hasta la rodilla, incluido un par de medias de red que hice especialmente para vice repa. No las hice a propósito, lo juro. Desafortunadamente, nada dañó tanto la reputación de un adolescente como quedarse despierto toda la noche para hacer lencería. Mi atractivo era subatómico por ahora. Por eso me involucré en tácticas de cortina de humo. Después de todo, el mejor lugar para esconder una hoja es un bosque. Mientras hiciera una montaña de ropa, podría afirmar que era inevitable que hiciera algunos calcetines, medias y medias de red, pura casualidad, nada más. Todavía me sermoneaban, pero al menos tenía una excusa creíble. Aunque sabía que las chicas se enfadarían conmigo, las medias y los calcetines seguían teniendo un propósito legítimo. En el dormitorio, obviamente. Me tomé la molestia de crear prototipos de tejidos para el chándal de mis armor red, así que ahora quería hacer algunas faldas. Algo elástico con una silueta fluida se vería bien, así que intenté hacer faldas largas acampanadas. Sí, parecía elegante. También hice una falda larga y ajustada con una abertura, solo para mis armor red. Ahora estamos hablando. No puedo esperar a verla usar esto, y luego quitárselo. Pero ella tiene que ponérselo, primero. Todos sabíamos que esto sucedería. Soy tan predecible, pero también hice algunas minifaldas tejidas. Era inevitable soy un adolescente, ¿qué esperabas? También hice algunos vestidos y sudaderas con capucha. Los vestidos tendrían que ser exclusivos de mis armor red, ya que eran un poco subidos de tono. Honestamente, los hice así a propósito, para que revelaran todas sus curvas. Tenía una hilera de botones al frente. Si algunos de los botones se dejaban desabrochados, el vestido se abría, y si todos estaban desabrochados, las cosas se pondrían emocionantes. Ya podía sentir que me regañaban por esto. La reunión solo para chicas parecía que duraría mucho tiempo. Estaban decidiendo si tomarse o no el día libre mañana. Aparentemente, los muchachos no tenían nada que decir en el asunto. Los nerds no se daban cuenta y los idiotas eran estúpidos, así que parecía la decisión correcta. Aún así, el representante de la clase consultó a la representante de armaduras durante la cena, pero no vio el sentido de consultarme a mí. Incluso pidió la opinión de Slimay. En respuesta, Slimay se sacudió. ¿Eso fue un sí o un no? Puedo retrasar los pedidos de la señora de la tienda general. Literalmente no tienen fin. Eché un vistazo con el ojo de Júpiter. Había literalmente un pedido para una casa. ¿Por qué la señora de la tienda general está ordenando una casa? ¿Quién requisa una casa en una tienda general? Oh, entregaré una casa. Lo entregaré justo en el medio de su tienda. Tenía algo de tiempo libre, y había pasado un tiempo desde que lo comprobé. Seguramente, ya he subido de nivel. Está bien, aquí vamos, Estado. Nombre. Aruca Raza. Humano nivel. 21 Trabajo. HP. 378 PM. 429 Año. 336 Prisionero de Guerra. 339 ESP. 431 DEX. 418 MIN. 428 INT. 459 LUK. MAX. Por encima del límite, SP. 2932 Habilidades de Combate. P. L. SCANEMASTER y LV8, Evitar LV6, Magic Entanglement LV6, Life for the ATLV9, Rapid Movement LV9, Bubble LV6, EYEMASTER y LV1, Diamond Fist LV3 Magia. Deterioro LV2, Teletransporte LV7, Graverad LV6, Sosteniendo LV6, Hechicería de los Cuatro Elementos LV6, Madera LV8, Rayo LV9, Hielo LV9, Alquimia LV4, Vacío LV2 Habilidades. Salud General NV9, Sensibilidad NV9, Manipulación Corporal NV8, Dominio de la Marcha NV7, Servidumbre NV9, Descubrir NV5, Control Mágico NV8, Ocultación de Presencia NV8, Sigilo NV9, Ocultación MGMax, Insensibilidad NV7, Prueba Física NV2, Absorción de MPNV5, Renacimiento LV5, Pensamiento Supremo LV6, Dash LV8, Aigual que LV7, Overclock LV9, Jupiter LV4, Super Cachonda LV8, Macho Alpha LV8 Títulos. Shooting LV8, Neet LV8, Loner LV8, Van Esorcerer LV4, Swordmaster LV3, Alchemist LV4 Habilidades. Proactividad Corporativa LV8, Maestro de Ninguno LV9, Bloqueada LV9 Equipo. Bastón de Malera, Conjunto de Ropa, Guante de Cuero, Botas de Cuero, Capa, Ojo de Júpiter, Anillo del Indigente, Bolsa de Objetos, Brazalete de Monstruo Potencia más 44%, Velocidad más 33%, Vitalidad más 24%, Sombrero Negro. De hecho, había subido de nivel dos veces desde la última vez que lo comprobé. Esto también sucedió cuando finalmente llegué al nivel 10. Mi nivel aumentó varias veces. Tal vez tenía que cumplir una condición para subir de nivel cada 10 niveles. Si es así, probablemente hubo alguna condición incumplida que impidió que mis compañeros de clase alcanzaran el nivel 100. El mayor cambio fue la aparición de DKLV2. Probablemente apareció porque finalmente entendí el principio que subyace tanto a la magia de calor como a la de vibración. Como prueba adicional, ahora conocí a la magia del vacío. Como sospechaba, ahora que conozco la base de teleport, obtuve esa habilidad. ¿Por qué tengo que deducir cómo funcionan mis habilidades para obtener nuevas habilidades? Este mundo de fantasía superó mi imaginación. Leer mi estado era completamente poco confiable. ¿Por qué mis habilidades están tratando de engañarme? ¿Por qué necesito averiguar cómo funcionan para siquiera verlos? Nunca he oído hablar de habilidades que engañen a su usuario de esta manera. Simplemente aparecen porque sé que tienen que existir. Veo a través de ti, habilidades astutas. Un mundo de fantasía donde tus propias habilidades se burlaron de ti y se escondieron de tu propia pantalla de estado. Era demasiado fantástico. Magic Control estaba en el nivel 8, que estaba a dos niveles por encima de la última vez que revisé. También era una habilidad promovida. Ese fue un crecimiento increíblemente rápido para una habilidad promovida. Probablemente, se niveló cuando usé Teleport, Gravity, Holding y Decay contra el Sand Giant. Tuve que seguir usando Magic Control para evitar una fusión nuclear, por lo que gané una cantidad ridícula de experiencia. Del mismo modo, In Sentience, la versión promocionada de Focus, ya estaba en el nivel 7, dos niveles más en comparación con la última vez. Tuve que usar una increíble cantidad de concentración para reinar en la magia. Estaba superando situaciones peligrosas por pura suerte, como de costumbre, pero aún estaría jodido si perdiera el control de Teleport o Decay. No habría excusa para teletransportarse accidentalmente dentro de una pared sólida o activar accidentalmente una bomba nuclear. Bueno, supongo que si de alguna manera uso mal la gravedad, podría crear un agujero negro y destruir todo el planeta. Es mejor que no piense en eso. Este es un mundo de fantasía, estoy seguro de que estaré bien. Si estuviera en un escenario de ciencia ficción, eso sería una preocupación real, pero este no era un mundo científico irracional, así que no me importaba. En esta situación, si lo pienso, puedo hacer que suceda. Mejor no. Super Horn y Alpan Mare habían subido al nivel 8. Para ser justos, Revival me dio una resistencia ilimitada y use esas habilidades constantemente. Hablando de Revival, también subió dos niveles. Tiene sentido. Aunque nunca me había lesionado, Revival no tuvo problemas para subir de nivel. Esta fue una prueba de que realmente me ayudó a salir por la noche. O bien. No podía entender nada de eso de todos modos. Nunca había entendido nada ni una sola vez mirando mi estado desde que llegué aquí. No entendía las condiciones para mejorar las habilidades, excepto Super Horn y Alpan Mare. Continuando, revisé la interminable lista de pedidos de la tienda general. Voy a fingir que no vi ese pedido de una casa. Quiero decir, ¿cómo se suponía que iba a poner una casa dentro de la tienda? En realidad, eso sonaba como un desafío. No creo que construir casas pueda llamarse un trabajo secundario. Definitivamente no es una habilidad de artesanía. Necesitaba enseñarle a la señora de la tienda general las definiciones de tienda general y trabajo adicional de una vez por todas, pensé. Probablemente pensó que administrar una tienda general sólo significaba hacer una lista de productos y entregarme la hoja de pedido. Actuó como si escribir urgente en un formulario de pedido fuera una palabra mágica para hacer que todo sucediera al instante. Esta vez, había escrito urgente en cada uno de ellos. No puedo creer que haya hecho un pedido urgente de hamburguesas con champiñones. Todos se comieron todas las hamburguesas que preparé. Espera ella que empiece de cero. Además, ¿cómo no eran suficientes tres hamburguesas por persona? Incluso se comieron la hamburguesa que estaba guardando para mí. No puedo decirte lo agonizante que fue ver las lágrimas de alegría nostálgica correr por sus mejillas mientras comían mi hamburguesa. Aunque gané mucho dinero, supongo. Aquellas hamburguesas produjeron un recuerdo perfecto, doloroso, una nostalgia por la tierra. Tendría que volver a hacerlas. Supreme Tinking todavía estaba investigando el tesoro del núcleo del monstruo para mí, y tampoco pudo resolver nada. Entonces, ¿el tesoro del núcleo de monstruos está destinado a luchar contra monstruos que podrían dividir su núcleo como en la última mazmorra? Eso no tiene ningún maldito sentido. No podría haberlo usado sin derrotar primero al gigante de arena. De todos modos, quería al menos descubrir un uso para el tesoro. Pensé que era un artículo único en su tipo, pero si no lo fuera, me gustaría pensar en algunas contramedidas. ¿Cuándo decidirán las chicas si mañana es un día libre o no? Si no terminan su reunión esta noche, ¿quién puede decir qué sucederá mañana? Odiaría que nuestro día libre solo se anunciara después de que terminara el día. Día 52 Noche necesito trabajar para ganar dinero, así que nunca me libraré de mi trabajo secundario. Interludió. El palacio del duque. Manda un mensajero a la posada al amanecer. Averigua cuando el chico está libre y tráelo aquí. Actúa con cortesía y discreción. Las mazmorras se despejaban una tras otra según los informes diarios del gremio. Además, estas mazmorras alcanzaban los estratos medios y bajos, y tenían mayor riesgo de desbordarse. Solo había una posibilidad. Ese chico y sus compañeros estaban involucrados. Normalmente, no permitiría que nadie interviniera, ya que solo nos interpondríamos en su camino, pero necesitaba desesperadamente la ayuda de ese muchacho. Me dolía pedir ayuda, pero nuestros recursos no podían seguir el ritmo del desarrollo. Especialmente el oro, que estaba a solo unos días de agotarse por completo. Por otro lado, teníamos mucha más madera de la que podíamos usar. Estábamos talando el bosque de monstruos a un ritmo increíble, estábamos muy adelantados a lo previsto. Incluso hubo informes de guadañas demoníacas tallando una flanja de carnicería a través del bosque, derribando monstruos y árboles en igual medida. Ese muchacho conquistó mazmorras todos los días y limpió la tierra del bosque. Además, construyó una pseudo mazmorra para proteger la frontera de los invasores. Aunque ciertamente estaba ocupado, esperaba que nos ayudara a excavar algunos túneles de acuerdo con su propuesta de desarrollo. Los planes para las minas de hierro incluso especificaban, excavación, 1 millón de L por hora, y proporcionó un formulario de factura especial para el trabajo. Ciertamente, es un buen negocio, murmuré. En su propuesta estimó que solo se necesitarían tres horas para terminar la obra, por un costo total de 3 millones de L. Por lo general, los mineros y los trabajadores de las canteras fijan sus tarifas por año, no por hora. Un asistente se inclinó y me informó. Nuestros suministros no llegarán a tiempo. Debemos pedir la ayuda del chico. Tenía razón, necesitábamos cargar al chico una vez más. Nunca podríamos pagar su generosidad. Es muchacho solitario cargó con la carga de la responsabilidad que antes habían llevado generaciones de duques en la frontera. Qué absolutamente vergonzoso que yo le pida más. Tal conducta escupe en la cara de la decencia. Aunque solo le había pagado al chico por todos sus servicios en la frontera con inútiles palabras de gratitud, lo necesitaba una vez más. No sabía cómo podía preguntarle. Mi señor, no está pensando demasiado. No podía mejorar la vida de mi gente por mi cuenta, pero finalmente habían encontrado la felicidad. La fortuna había sonreído por fin a mi pobre ducado. Mi más ferviente deseo era poder mejorar la vida de al menos una persona más. No quería nada más que escuchar la risa resonante de la gente del pueblo mientras llevaban una vida feliz. Eso me convirtió en un duque egoísta. Sin duda. Sin embargo, haría todo lo que estuviera a mi alcance para lograr ese objetivo. Desafortunadamente, había demasiadas cosas que solo el chico podía lograr. Tenía la intención de cargarlo con aún más responsabilidades, aunque no nos debía nada, aunque el sufrimiento de la frontera no tenía por qué significar nada para él. No tengo medios para pagarle, pero insistiré en usarlo para traer alegría a mi reino. No puedes ver que no he mostrado ningún respeto por su felicidad. Herm, bueno, el chico visita con frecuencia al gremio para quejarse de que no tiene trabajo, e insiste en que sus servicios no son caros, mi señor. Sus propuestas seguramente guiarían al ducado hacia una edad dorada. Recientemente, nos trajo montones de textos instructivos sobre las artes de la agricultura y la medicina. La lentitud de nuestro progreso debe haberle pesado mucho en el corazón. ¿Cuánta responsabilidad podría soportar él solo? ¿Cuánto sufrimiento? Sin embargo, esta era la única manera. Estábamos impotentes sin él. Duque Mero Papa, ha llegado un mensajero del gremio. La traigo adentro, era la joven recepcionista del gremio, y sus siguientes palabras me helaron hasta la médula. Según los informes, dos mazmorras más han perecido, dijo. Confirmaremos los informes mañana. Hubo un problema con el rey de la mazmorra de uno de ellos. Por favor, mire esto, señor. Un gigante de arena imperecedero. Esto era un problema. Era un monstruo que no podía ser asesinado, que podía convocar a un ejército interminable de soldados de arena. Esto no. Convoque a mis comandantes militares de inmediato. No hay necesidad de entrar en pánico, señor. Fue destruido. Puedes verlo en el infieme. No pude matarlo, así que lo desintegré, ¿sabes? Normalmente no puedes matarlo, así que mantén los ojos bien abiertos. No hay error, el monstruo era imposible de matar. El intérprete lo confirmó. Era un monstruo que sólo el chico podía vencer. Hasta la fecha, nadie más había descubierto un medio. Una vez más, el niño se enfrentó a una amenaza en la frontera. Me dolía incluso contemplar cuántas cargas le infligimos. La recepcionista, que conocía bien al niño, continuó resueltamente su declaración. Si el chico dice que quiere trabajar, su pedido es sincero. Simplemente no tiene dinero. El niño no puede acerrarse a un solo elemento durante más de un día. Agradecería la oferta de trabajo. ¿Cómo no iba a tener dinero? Incluso matar a un solo rey de las mazmorras, conquistar una sola mazmorra, debería haberle dado una riqueza inconmensurable. Derrotar mazmorras que alcanzaban los estratos medios día tras día debería haberlo hecho rico más allá de lo imaginable. Después de derrotar a Ultimate Dungeon, el chico debería haber sido lo suficientemente rico como para comprarme todo el ducado. Aunque distribuyó riquezas y bienes a través de la frontera, al niño le faltaba dinero. ¿Simplemente donó toda su riqueza para revitalizar nuestra economía? O muy se había transformado. La alegría que resonaba en las calles era un verdadero símbolo de nuestra prosperidad. De hecho, las mujeres de nuestro humilde verga ahora vestían galas que avergonzaban a la capital del reino. A través de la tienda general, financiada y reconstruida por el muchacho, difunde la riqueza y el buen ánimo que nuestro pueblo desesperaba. Era el corazón palpitante de la economía fronteriza. Compraba los productos especializados de las aldeas rurales pobres, permitiéndoles prosperar y proporcionando una variedad hasta ahora inimaginable de bienes comerciales asequibles a la gente de Omui. Compró lo que no se podía vender y vendió bienes a un precio que cualquiera podía pagar. Esa empresa comercial tuvo el efecto milagroso de distribuir riqueza a todos. Aunque ese niño bendijo nuestra tierra en prosperidad, está en la indigencia. Ese es un pecado imperdonable. ¿Cómo podría estar en bancarrota alguien responsable de una riqueza tan inconmensurable? Por favor, no se equivoquen, dijo la recepcionista, gana una fortuna inconmensurable todos los días y la gasta antes de que se ponga el sol. Invariablemente, está sin un centavo al anochecer. Aunque cualquier otra persona pensaría que es demasiado dinero para gastar, de alguna manera se las arregla. Según todos los informes, el niño no tiene remedio en este sentido. Al menos eso es lo que he oído de sus intérpretes. Aunque la frontera era pobre, teníamos grandes extensiones de tierra y la región estaba salpicada de numerosas aldeas y caseríos. Proporcionar suministros para todos ellos requeriría una suma escandalosa de dinero. No me digas que gasta toda su fortuna en mejorar nuestro educado. No puedo ignorar que el dinero y el comercio han comenzado a circular por todo el reino. Una de las propuestas del chico se refería a este asunto. Lo llamó un paquete de estímulo económico. ¿Es eso lo que es esto? ¿Ha financiado él solo este paquete de estímulo? No le encontraba ni pies ni cabeza a esta extraña ciencia, la economía. Produjo un folleto destinado a explicar el asunto, pero fue un desafío por decirlo menos. Según los burócratas del comercio, entienden los principios de la economía, pero no saben lo que es en realidad. Su explicación fue simplemente vende cosas para ganar dinero y compra más cosas, ¿sabes? Si no puedes vender, no puedes comprar. Si no puedes hacer algo de chatarra para vender, no podrás comprar nada, y entonces eres pobre. Es solo comercio, ¿sabes? Sospecho que esta es una definición de economía. Si no puedes vender, te vuelves pobre, pensé. ¿Era por eso que el niño comerciaba con todos los pueblos? ¿Fue ese el nacimiento de la industria local? Esos muchachos y muchachas, apenas una treintena, nos trajeron todo esto con sus riquezas. Nuestro reino renació gracias a sus sacrificios, y continuaron viviendo en las profundidades de la pobreza. Si este fuera realmente el caso, mi vergüenza no tendría límites. No importa cuántos impuestos recaudáramos, nunca podríamos devolverlos. Incluso si fuéramos a recolectar una gran cantidad de riqueza de cada pueblo de la tierra, sería una recompensa insignificante y lamentable. ¡Ay, el absurdo! Asumieron una grave responsabilidad sin agradecer, una responsabilidad que crecía cada día que pasaba. Incluso si tratáramos de devolverles el dinero, solo nos bendecirían aún más con su favor. Si se me permite y posiblemente hayas malinterpretado sus motivaciones, dijo la recepcionista. Ese chico simplemente está viviendo su vida como le place. Encontró que la pobreza y el sufrimiento eran una fuente de irritación, por lo que mejoró nuestros lotes y nuestra ciudad floreció. Aunque nuestro pueblo estaba feliz, el resto del ducado seguía sufriendo, por lo que decidió mejorar sus vidas también. No hay un significado más profundo en las acciones de ese chico. Según sus intérpretes, afirma. No soy un fanático de la miseria, la pobreza y la tragedia, así que me deshago de ellos, ¿sabes? Nada más que eso. Eliminar la miseria, la pobreza y la tragedia seguramente hará del mundo un lugar más feliz. Por lo tanto, no hay más significado para sus acciones. Es una pérdida de tiempo pensar en ese chico. Habiendo dicho su parte, la recepcionista del gremio se fue. ¿Podría realmente haber mejorado la vida de la gente de la frontera sin razón alguna? ¿Fue así de sencillo? Difícilmente podía concebir que alguien hiciera todo esto solo porque estaba molesto por los problemas de los demás. Pero incluso si sus acciones no estaban motivadas por ningún ideal superior, hizo de la frontera un lugar mejor para todos. Eso fue significativo, y todavía era digno de elogio. Incluso si no buscó ninguna compensación, tenía la obligación como duque de homo y demostrarle una gratitud verdadera y adecuada. Aunque no lo pidiera, no lo buscara, le daría las gracias. Día 53 mañana realmente tiene sentido firmar un contrato con algunas personas cuyos nombres ni siquiera recuerdas? La posada del perdedor blanco. Calcetines a la rodilla sin rayas? ¿Cuál es el punto? Nerda gritó. Le di una patada en la espinilla. Los calcetines hasta la rodilla a rayas necesitan un par de bragas a rayas a juego. Nerd B también sintió la justicia de mi pie. Los calcetines hasta la rodilla deben combinarse con orejas de animales para un tru. Ni siquiera dejé que Nerd C terminara antes de golpearlo. Degenerados. Todo el mundo sabe que las medias hasta la rodilla les quedan mejor a las niñas. Con una serie de golpes violentos, no le mostré piedad a Nerd de él necesita estar en un registro. Uff, los Nerds me estaban molestando a primera hora de la mañana. Seguían enloqueciendo por los calcetines hasta la rodilla y debatiendo las malas opiniones de los demás. Debería quemarlos a todos. Les había estado pateando el trasero toda la mañana, pero el mensaje no llegaba. ¿Por qué estás obsesionado con los calcetines hasta la rodilla? ¿Te los vas a poner? No creas que no voy a llamar a la policía por ti. No quiero usarlos. Solo digo que las rayas son superiores. Ver a todas las chicas con calcetines hasta la rodilla era demasiado para sus frágiles cerebros de Nerd. Para ser justos, ver a Miss Armored con un par de medias hasta los muslos anoche me sacudió hasta la médula, y le devolví el favor con entusiasmo, me regañó a la mañana siguiente. Lo entiendo, algunas cosas son simplemente demasiado maravillosas para ignorarlas, ¿sabes? Quiero decir, todos somos chicos de secundaria, ¿verdad? Aunque dudo que alguna vez lleguemos a graduarnos, a este ritmo. Hiddle Hiddle. Los nerds seguían molestándome, las chicas seguían sermoneándome y los idiotas me insistían para que les hiciera unos chándales. ¿Por qué mis mañanas refrescantes y vigorizantes siempre se convertían en un caos? Había sido una noche muy refrescante. Fui vigorizado por el territorio absoluto de Miss Armored durante toda la noche. Hermano, hazme un chándal con un logotipo de leopardo increíble. Los leopardos son geniales, dijo me ateada. No voy a hacerte una imitación de marca. Eso no es mi estilo, ¿sabes? Ya llevas una chaqueta deportiva puma. ¿Por qué querrías una falsificación? No me digas, ¿te refieres al estampado de leopardo? ¿Estás tratando de parecer el delincuente más patético del mundo? ¿Qué vas a hacer en un mundo de fantasía, pasar el rato frente a una tienda de conveniencia por la noche? No vas a encontrar tiendas de conveniencia por aquí. ¿Cómo no sabes la diferencia entre pumas, leopardos y panteras? ¿No es puma tu marca favorita? Tal vez un leopardo debería morderte la cabeza, ¿qué tal eso? Tendría que persuadir a un puma para que muerda una cabeza tan estúpida. No hay forma de que la idiotez sepa bien. ¿Por qué a los idiotas les gustan tanto los chándales? Uno de ellos dijo que su marca favorita era la de cuatro rayas. El imbécil ni siquiera sabe contar. Otro afirmó que fue patrocinado por esa marca que usaba el escudo familiar de la vieja escuela con un montón de diamantes. ¿Pensó que el clan Takeda era una empresa de ropa deportiva? Por favor, no me digas que crees que el clan Takeda tiene algo que ver con los chándales. ¿De verdad crees que Takeda Shingen volvió de entre los muertos para dirigir una marca italiana de ropa deportiva? ¿Quién firmaría un contrato de patrocinio con alguien tan idiota como tú? Me volví hacia el primer idiota y continué. ¿Y tú? Tampoco hay una marca que use una paloma como logotipo. ¿Cómo confundiste un gallo con una paloma? ¿Por qué ninguno de ustedes puede siquiera recordar los nombres de las empresas que los patrocinan? Todos afirman que tienen lealtad a la marca, pero estarían perfectamente felices usando chándales con logotipos falsificados. Fueron tan persistentes que decidí hacerles chándales con la marca suprudumbe. En serio, cuando todos los grupos se dieron nombres, decidieron que de dumbases sonaba genial y así lo aceptaron. Tan ridículamente estúpido como eres, me has convencido. Menea menea. Por supuesto, no haría calcetines hasta la rodilla para los nerds. No importa cuántas veces los pateé, pateé o golpeé, regresaron corriendo, gritando a todo pulmón sobre calcetines rayados hasta la rodilla. Esto es un peligro para la seguridad. Un peligro en pollón. Supongo que no tengo más remedio que quemarlos. Incluso los zombies son más razonables. Pero calcetines hasta la rodilla a rayas. Vamos. Tampoco había escapatoria a las conferencias. Se suponía que hoy era un día libre, pero los disertantes nunca descansaron. Estaban disponibles para cualquier sesión de regaños las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese era el tipo de ética de trabajo necesaria para mis trabajos paralelos. Tienes que hacer ropa que tenga una influencia positiva en las mujeres de ONUI. Sí, todos están trabajando muy duro para comprar la ropa que haces. Tienes que hacer ropa que sea linda y saludable. Como rodillas rayadas ese, Nerda fue silenciado con una mirada. N no importa. Las chicas no me permitían vender mis nuevos productos, pero ya habían comprado todo lo que yo había hecho. No vi el problema. Aparentemente las medias de red no eran saludables. ¿Qué sería de esta ciudad si todas las mujeres comenzaran a caminar en medias de red y pantalones cortos de mezclilla? Es indecente. Son demasiado lascivos. Prohibido. Personalmente, me encantaría que todas las mujeres empezaran a usar medias de red, pero no podría decirlo en voz alta. Mientras soportaba mi conferencia, la señorita Armored me entregó una lista de pedidos. 20 pares de medias de red y más de 100 pedidos de medias con estampados sexys. Compraron todos los calcetines hasta la rodilla que hice y todavía se atrevieron a regañarme. La única explicación lógica para esto era que mi índice de aprobación se había vuelto tan minúsculo que colapsó hasta la inexistencia. Sin embargo, había preparado un plan secreto, una estrategia para superar esta situación desesperada. Nunca sería tan tonto como para enfrentar una conferencia sin un plan. No sufrir regaños diarios por nada. Si puedo responder a estas acusaciones, no me esforcé por hacer ropa provocativa. Esto es simplemente estereotiparme como un adolescente. Considera la evidencia, ¿sabes? He hecho muchos estilos de prendas, y solo puede señalar algunos casos en los que podrían considerarse indecentes. Los calcetines hasta la rodilla y las medias fueron puramente incidentales. He explicado esto más de 60 veces hasta ahora. Soy y siempre he sido un inocente chico de secundaria y niego todas las acusaciones. Mientras profesaba mi inocencia, presenté mi línea de ropa más nueva. La serie excuse, toda hecha de telas elásticas. Dejé todos los atuendos eróticos afuera. Los estaba guardando para mis armor rep, después de todo. Un vestido ajustado de punto con medias a juego. Soy un genio. Tejidos elásticos. Esos son tan lindos. Definitivamente elegante. Eso es lo que estoy diciendo. Con mi tejido de punto jersey recién desarrollado, les presento una nueva línea de faldas y vestidos, pedidos anticipados limitados a tres artículos por persona. Como oferta especial para madrugadores, dejaré que cada uno de ustedes se lleve dos prendas de muestra gratis. Mira, yo no soy el malo aquí. Nunca sale nada de ustedes peleándose por quien obtiene que primero, pero siempre parece probar mi inocencia, así que, primero en llegar, primero en ser servido, supongo. Los convencí de que estaban obteniendo un buen trato al darles un par de regalos, una estrategia de ventas impecable. Calcule que cada uno intentaría comprar cinco prendas como mínimo. Manos fuera, eso es mío. No, yo vi la falda acampanada primero. Estábamos hechos el uno para el otro. Es mi destino, mi elegido, mi alma gemela, mi todo. Mía, mía, mía. Por favor, por favor, ¿puedo tener solo ese? Me veo muy bien con sudaderas con capucha, a partir de hoy. ¿Sin minifaldas? ¿Eh? ¿Alguien se acaba de escapar con uno? No es justo, está usando una habilidad. No voy a dejar que esa minifalda se escape. Vaya. Giggle, giggle. Era libre de irme, inocente de todos los crímenes. Jersey es una tela elástica. ¿Es posible que no quieras tirar tanto de él? Intenta no usar habilidades tampoco, ¿de acuerdo? No convirtamos esto en un baño de sangre. Te miro a ti, presidente del club de lectura, con tus ilusiones. Sabes que pueden verte con Presence Sensing. Cuidado, alguien está usando Ground Drink para deslizar esa falda. Hola. Después de reflexionar más, estaba seguro de que las chicas habrían encontrado una manera de matar al gigante de arena. Es decir, si el gigante de arena tuviera el último lindo vestido de punto en stock. El campo de batalla en este momento estaba en el límite apocalíptico, en realidad se escondieron técnicas secretas entre ellos para obtener una ventaja en la próxima venta de gangas. Vaya, acabo de ver a alguien usar encarnado. ¿Por qué no lo usaste en la mazmorra? ¿Por qué ahora? Aquí hay algunas órdenes adicionales. Gritó el representante de la clase, empujando algunas hojas de papel en mi cara. Tres por persona es totalmente injusto. No puedo elegir. Eso es solo crueldad hacia las adolescentes. Boing boing. Comenzaron a gritar en protesta en medio del comedor. ¿Debería empezar a repartir pancartas? A este paso iba a ser abrumado por manifestantes con pancartas como, Las minifaldas son un derecho de doncella. Y nos merecemos calcetines a rayas hasta la rodilla. Quiero decir, si se sintieran tan fuertemente. Una joven elegante que reconocí de repente me llamó la atención. Perdónenme, dijo ella, les ruego, ¿alguno de ustedes por favor me escucha? Oh, odio tanto que me ignoren, siento que estoy a punto de estallar en lágrimas. He estado aquí desde el principio, pero nadie me escuchó, sin importar cuánto levanté la voz. Oh, y me encantaría tener una minifalda también. Vaya, es la hija del duque. Aparentemente, estuvo tratando de llamar mi atención todo este tiempo, Pero no podía ser escuchada por las protestas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, Pero si pensaba que eso la ayudaría en la guerra de gangas de las chicas, Estaba muy equivocada. Ella estaba por encima de su cabeza. Incluso el gigante de arena no duraría más de dos minutos. Como he estado diciendo, mi padre, el duque, quisiera solicitar su ayuda para excavar una mina de hierro. Estamos preparados para ofrecerle todos los derechos mineros a cambio de excavar los pozos. Padre personalmente le dará la solicitud oficial. ¿Cuándo sería un buen momento para ti? Cuanto antes mejor y lo mismo pasa con mi minifalda, claro. Oh, y adoro esos calcetines largos. Como era de esperar, la frontera enfrentó una escasez de hierro. Dado que todas las importaciones regulares se habían detenido, Naturalmente, los materiales más engorrosos de transportar se agotarían primero. Stalkergel me había dicho que el contrabando de grandes cantidades de hierro o ganado era imposible. Sin materias primas, el desarrollo industrial se ralentizaría y nunca tendría la oportunidad de dejar mis trabajos secundarios. Tenía que arreglar esto, rápido. Todas las noches, parecía que mi trabajo secundario decía. Activaste mi tarjeta trampa. El momento en que entré en mi habitación. Mi trabajo secundario era imbatible en este mundo. HMM, si eso es todo, me encargaré de eso hoy. No tengo nada más que hacer ya que es mi día libre. Además, necesito reunir algo de metal yo mismo dije. Oh, Mary Mary. ¿Puedes decirle a tu padre, Merida, que no necesita entregar personalmente su pedido? Es un poco charlatán, si sabes a lo que me refiero. Pasa mucho tiempo disculpándose, pero hizo mal. Puede venir si quiere sustituirme cuando me regañen. Estaría feliz de que lo hiciera. Son conferencias por valor de 20 personas. Mirando a través del plan, no parecía demasiado trabajo. Excavar no tomaría mucho tiempo, y yo mismo quería cavar alrededor de esa área. Puede que haya algo enterrado profundamente, quizás incluso mitril. Si tuviera los derechos mineros, felizmente tomaría cualquier mitril que encontrara. Me convertiría en un magnate de mitril en poco tiempo. Ejem, él no ha hecho nada malo, así que creo que renunciaría a la conferencia. Estaríamos muy agradecidos si de alguna manera pudiera hacer todo este trabajo hoy. ¿Estás seguro de que es posible? ¿No llevarán tiempo los preparativos? Por supuesto, estoy completamente seguro de que no recuerdas mi nombre. Soy Meri-Eye, no Meri-Meri. Aunque de alguna manera aún no lo sabe, me gustaría recordarle que estamos en la ciudad de Omui. Por cierto, mi padre se llama Meropapa, no Meri-Gad. Nuevamente, en aras de la claridad, mi nombre es Meri-Eye. ¿Por qué Meri-Meri es lo único que puedes recordar? Te prometo que si me llamas Meri-Meri una vez más, lloraré. Hoy estuvo bien conmigo. Habría terminado por la tarde, y la señorita Armour Red podría pasar el rato con las otras chicas mientras tanto. ¿Estaban planeando ir de compras otra vez? Después de aplastar la mazmorra, las chicas ya estaban siendo aplastadas financieramente. Estaban atrapados en una espiral de deuda a pesar de que ganaban fácilmente 50.000 L al día, equivalente a 100.000 yenes. ¿No era su objetivo hacer 250.000 L por mes? Gastaron tanto ayer como hoy solo en ropa. Teniendo en cuenta que todo lo que compraron era prismático, en realidad era un precio razonable. Además, simplemente iban a confiscar todas mis ganancias y dejarme con nada más que algo de cambio suelto en el bolsillo, otra vez. Día 53 mañana aparentemente, no es fácil minar en un mundo de fantasía si conviertes el túnel en un tobogán de agua. La posada del perdedor blanco. Mis Armour Red y las chicas decidieron ir de compras. Se vistió bien y le entregué un saludable fajo de dinero para gastos para que pudiera disfrutar su día al máximo. Mientras tanto, Slimay iba a ir de picnic con Stalkergel y Postergel. Habían empacado una pequeña montaña de comida, por lo que Slimay seguramente disfrutaría de su picnic. Los nerds se dirigieron a la armería para probar suerte en la herrería. No esperaban mucho, pero les di muchos lingotes para trabajar. Habían cultivado un conocimiento enciclopédico de herrería en mundos de fantasía, y el barba gris que dirigía el lugar era un herrero legítimo. Los nerds eran tan, torpes. Apestaban en todas las manualidades, a pesar de sus evidentes talentos en la construcción de maquetas. Además, no tenían esperanza en las bellas artes, pero podían diseñar personajes de anime lo suficientemente bien como para conseguir que un artista de manga se uniera. De alguna manera, estaba seguro de que podrían construir una máquina de vapor, incluso si no tenían la esperanza de forjar un simple clavo. Esa era la paradoja del entusiasmo nerd. No es que me importara, pero los idiotas salieron a correr con sus chándales nuevos. Eran demasiado estúpidos para que yo entendiera sus planes. Si lo hiciera, eso me convertiría en un idiota. Fuera lo que fuera, era casi seguro que era un idiota. Corrección. No hay casi al respecto. Esta era una verdad incuestionable. La última vez que se tomaron un día libre, se metieron en un combate de duendes. Resultó que se llevaban bien con los goblins ya que estaban más o menos en el mismo nivel mental. Los cabezas de carne se sentían totalmente cómodos a su alrededor. Si le pones una chaqueta de chándal a un buende, ni siquiera podrías notar la diferencia. Me paré frente a un acantilado escarpado. Todas las montañas de la región eran así, irregulares e imponentes. ¿Debería comenzar a cavar aquí y dirigirme a la aldea, o debería comenzar por el otro extremo? Sin embargo, no recomiendo mudarse a un pozo de mina. Puedes hacer lo que quieras, pero ¿estás seguro de esto? Además, ¿por qué alguien se mudaría a un pozo de mina? ¿Entiendes el propósito de una mina? Preguntó Mary Mary. Comenzar desde aquí parecía el movimiento correcto. Teniendo en cuenta todas las opciones, conectar el pueblo minero con los acantilados cercanos al pueblo era la mejor. Básicamente estoy eligiendo la ubicación con la mayor cantidad de hierro, pero eso también significa que la mina apestará a óxido y las paredes desarrollarán esta desagradable pátina de color marrón rojizo. ¿Estás seguro de que quieres mudarte? ¿Estás huyendo de casa? Nunca serás un encerrado si te conviertes en un fugitivo, ¿sabes? Todavía no entiendo cómo llegaste a la conclusión de que tengo algún deseo de vivir en una mina. Canalizando mi magia, sentí mucho hierro en esta dirección. Por cierto, ya que eres un noble y todo eso, ¿es una buena idea que hayas venido hasta aquí a través del bosque de monstruos? Si me preguntas, divertirse en las montañas no es exactamente propio de una dama, ¿sabes? Debido a que mi agenda era tan urgente, se unió a mí en la base de los acantilados, pero sentí que la hija de un duque no debería andar rondando una mina de hierro. ¿Vine a través de un bosque? Si la memoria no me falla, y lo hace, el bosque desapareció antes de que pudiera poner un pie en él. ¿No notaste esas gigantescas guadañas malvadas que volaron delante de nosotros y cortaron no solo a los monstruos, sino también a los árboles? ¿De dónde vienen ellos? ¿Y por qué me alegraría en las montañas? ¿Vas a divertirte a través de la piedra? ¿Te parezco un pico? Mi nombre es Meriaye, así que deja de decir Meri Meri. Ahogaré al mundo con mis lágrimas si no te detienes. Gracias a mis guadañas de la muerte, ahora teníamos un camino directo a la ciudad. Comenzar desde aquí sería más rápido, después de todo. En la propuesta, solo me pedían que completar a la primera etapa, pero sería más rápido completar las cinco etapas de la mina planificada a la vez. Esto fue mucho más eficiente que viajar a un pueblo minero remoto, excavar desde ese extremo y detenerse temprano. ¿Por qué dividieron su plan en cinco etapas, de todos modos? Fácilmente podría hacerlos todos ahora. Vamos a empezar. Bueno. Mi MP se recuperó por completo, pero la batería de MP en mi bolsa de artículos no se recargó por completo, así que decidí cavar lentamente. Excavar todo el túnel de una sola vez hubiera sido más rápido, pero los costos de MP se volvieron prohibitivos. Conservé mejor mi MP si solo cabé a través de las piedras justo enfrente de mí mientras avanzaba. Pensé que debería priorizar la batería, en caso de que sucediera algo inesperado. Después de todo, no tenía prisa. Levantando mi mano frente a mí, comencé a formar el túnel con magia. Usé holting para dar forma al túnel y arc para cavar. Normalmente, un túnel abovedado habría sido lo suficientemente estable, pero esta era una mina, así que reforcé las paredes y el techo con pilares de piedra y vidas transversales. Merimedi se quedó mirando. Levantando la mandíbula del suelo, dijo. ¿Ce cómo apareció ese túnel de la nada? ¿Qué pasó? Esto era un precipicio hace unos momentos. Tenía razón, los nobles no tenían nada que hacer en una mina. Uh, ¿cabe el túnel? Me contrataste para hacer eso, lo sabes. ¿Por qué te sorprendes cuando hice lo que me pediste? Oh, creo que entiendo. Este túnel es demasiado simple para alguien de tus gustos refinados. ¿Debo agregar una diapositiva? ¿Eso podría ser divertido, un tobogán atravesando una mina? Apuesto a que la gente pagaría solo por ver eso. No podía creer que no hubiera pensado en eso yo mismo. Debería haber esperado tal brillantez de un noble, convirtiendo la mina en una atracción turística. La única falla en el plan era que el deslizamiento se volvería más pronunciado a medida que explotáramos más profundamente en la tierra, y eso dificultaría el transporte del mineral de hierro. Eureka. Necesitaba un sistema hidráulico para transportar el mineral de todos modos, para poder convertirlo en un tobogán de agua. ¿Podrías escuchar por favor? Si agrega un tobogán en el túnel, los mineros podrían resbalar y caer. Esto podría provocar lesiones e incluso la muerte. Ahora no es el momento para tus tonterías. Tu comportamiento hará llorar a los mineros. Y yo también lloraré. ¿Eh? Aparentemente, la joven me estaba diciendo algo. ¿A los mineros no se les permitía usar toboganes? Abandoné mis planes para un tobogán de agua y continué cavando. Ciertamente, hubiera sido bastante difícil administrar un tobogán de agua y una operación minera al mismo tiempo. Las personas que se divierten en el tobogán de agua solo se interpondrían en el camino de los mineros, y aunque los mineros también podrían disfrutar del tobogán, nadie quedaría para hacer ningún trabajo. El túnel avanzaba mejor de lo esperado. Después de todo, era solo un túnel normal, viejo y aburrido. No había nadie alrededor, pero Mary Mary parecía complácida con su minifalda elástica. Aún así, sospeché que llevar una minifalda en una mina no era prudente. ¡Qué vergüenza! A pesar de que este mundo está lleno de mujeres hermosas, las minifaldas eran desconocidas. Simplemente quería corregir esta injusticia y difundir la buena palabra de las minifaldas, sin embargo, mis compañeros de clase me dieron lecciones sobre la corrección. No importa lo que hiciera, siempre me convertían en un villano. He tenido que profesar mi inocencia al menos 75 veces al día. Tal vez debería comenzar mi propia protesta. ¡Ugh, esto es tan aburrido! Es solo un túnel normal. Esto es como pedirle a un carpintero que haga pasillos interminables. En realidad, un carpintero haciendo un pasillo sin fin suena más divertido. Cambiaría de lugar con él en un instante. Podría hacer un pasillo que fuera directo a la ciudad. ¿Hm? Por alguna razón, mi magia cortó el hierro más rápido que la piedra, por lo que nuestro progreso fue rápido. Aparentemente, mi magia tuvo diferentes efectos en diferentes materiales. ¡Ah, ahí hay una beta de hierro! ¿Puedes marcar la ubicación en la pared con un poco de tiza? Aunque podría ser cobre, no estoy seguro de cómo se ve el cobre. Solo di que es cobre, ¿de acuerdo? Tal vez huele a cobre, ¿sabes? Oh, no olvides decir que solo es algo similar al cobre. Todos me parecían iguales. Bueno, ciertamente me alegro de que puedas encontrar montones de minerales tan fácilmente, pero tus descripciones de todo lo que no es hierro dejan mucho que desear. Un poco plateado, pero no me culpes si no es plateado, ¿de acuerdo? Es casi tan detestable escribir como tengo el presentimiento de que esto es cobre. ¿No huele a cobre? Si no es cobre, seguro parece similar al cobre, supongo no tienes que poner excusas. A nadie le importará si cometes un error. Paso más tiempo escribiendo tus justificaciones que dibujando el mapa. Este mapa es indescifrable. Las paredes del túnel estaban cubiertas de garabatos de tiza. Nos hizo parecer poco profesionales. U. Si giraba a la derecha, podía avanzar directo hacia el poblado minero. Mientras ahondaba, busqué a través de la tierra con Júpiter-Eye, navegué usando map y encontré montones de mineral con área a análice. Usé las mismas técnicas cuando hice renovaciones. Agregue arcos de apoyo en las partes del pozo cerca de las ricas vetas de mineral para que los mineros tuvieran más espacio para excavar. El túnel atravesaría el centro de algunas vetas, haciéndolo especialmente fácil de minar. Necesitaríamos una ferretería. Le había dado al señor Meridad algunos planos, así que espero que esté construyendo uno. Mientras tanto, podría procesar el mineral con mi alquimia. Me preguntaba qué estaban haciendo los nerds. No me sorprendería si hubieran construido un alto horno tratando de forjar una espada. Por otro lado, me sorprendería si realmente hicieran una espada. Los nerds estaban sobrenaturalmente descoordinados. Cuando llegaron a este mundo, lograron establecer una base con tiendas de campaña y un muro de staccas, incluso construyeron sillas, pero no supieron cómo hacer una mesa. De todos modos, ya casi había terminado con el túnel. A medida que me acercaba a mi objetivo, detecté algún tipo de respuesta mágica de algunas de las vetas más profundas. Obtengo derechos mineros como mi pago, ¿verdad? ¿Te importa si mina aquí? Me quedo con el 50%, ¿sí? ¿Me estás escuchando? Había una enorme beta de hierro debajo de nosotros, y debajo, algo que fluía con un poder mágico, casi con seguridad mitril, mi premio. Había estado buscando mitril todo este tiempo. Aunque quería actualizar el equipo de todos mis compañeros de clase con mitril, no tenía suficiente. El lugar en el que estaba parado era el candidato más probable para una beta de mitril. Probablemente no reuniría suficiente mitril si sólo me quedara con el 10% de lo que extraje. Necesitaba apegarme a mis armas y aspirar a una participación del 50% o no tendría suficiente para las actualizaciones. Estaba dispuesto a ir no menos del 30%, no, 25%. Podría sobrevivir con sólo una división del 20%, pero ese era mi límite. Mary Mary dijo, estoy haciendo todo lo posible para responderte. En su propuesta, declaró que estaba dispuesto a conformarse con el 50% de cualquier mineral que extrajera, pero mi padre me informó que puede quedarse con el 100% de su propio trabajo y que no desea quitarle más, así que es todo tuyo. Además, declaró que tienes permiso para minar cuando y donde quieras. Los administradores de la región aceptaron esos términos, por lo que no habrá ningún problema. No se necesitan negociaciones. ¿Estás loco? ¿Por qué pasé tanto tiempo ideando esta excelente estrategia de negociación si tu padre va a ser tan generoso? Lo juro, ninguno de los funcionarios de esta región tiene visión para los negocios. Alguien necesita darles algo de sentido común, y yo tengo el palo justo para el trabajo. Quería darles una gran oferta con una oferta del 50%, pero su plan era dejarme quedarme con todo lo que extraía. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué pasa si decido extraer todo el mineral yo mismo? No les quedaría nada. Esos burócratas me iban a sacar una buena bronca. El hierro era absolutamente esencial para el desarrollo de la región, y la ingenuidad del duque condenaría la frontera. Los ayudantes de mi padre me advirtieron que rechazarías airadamente su generosidad. En ese caso, toma todo lo que necesites y extraeremos lo que dejes atrás. Al menos el señor Merida tenía algunas personas competentes a su alrededor. Aparentemente, su asistente de mayor confianza había servido a la familia durante generaciones, por lo que debe haber desarrollado algo de sentido común al superar todas las otras dificultades que habían enfrentado. Los cabezas de carne deberían estar celosos. En contraste, estaban involucionando mientras enfrentaban pruebas y tribulaciones. Suena bien para mí. De todos modos, solo quería el mitril. Realmente no necesitaba hierro, ni tenía ningún uso para el cobre y la plata. La frontera, por otro lado, necesitaba todo el hierro que pudieran conseguir. Justo debajo de nosotros, había una enorme beta de hierro y una pequeña beta de lo que posiblemente era mitril. Este fue un escenario de ganar-ganar. Además, estoy a punto de presentar algunas técnicas de minería nuevas que revolucionarán por completo el oficio. Dile a los administradores que no inunden el mercado y provoquen una crisis económica. El suministro debe aumentar lenta y constantemente, ¿de acuerdo? ¿De qué estás hablando, de técnicas de minería? Simplemente estás golpeando la pared y aparece otra sección del túnel. Conseguiría el mitril que estaba buscando, y tanto como quisiera. Y con un túnel libre, la frontera recibiría una enorme cantidad de mineral de hierro. Sería mejor que el duque dejara la toma de decisiones a sus asesores, pensé. Bueno, no tenía sentido comparar el tipo de personas que sobresalían en tiempos de paz con las que sobresalían en tiempos de guerra. Tal vez ambos fueran necesarios. Asesores expertos en las artes de la diplomacia y la gestión, y un duque que pudiera enfrentarse valientemente a la adversidad. Las negociaciones con el reino no estaban progresando mucho. Ambas partes estaban perdiendo el tiempo discutiendo sobre los términos en lugar de aceptar compromisos. El reino se estaba impacientando porque ya no tenían una fuente de piedras mágicas. Mientras tanto, necesitábamos hacer que la frontera fuera autosuficiente, para poder estar como iguales en la mesa de negociaciones. El único riesgo era el asesinato, pero con el clan de Stalkergel de nuestro lado, finalmente podíamos jugar el juego del espionaje. Allí teníamos la ventaja. Nuestro ejército carecía de fuerza, pero yo consideraba que las naves de espionaje eran otra dimensión de la guerra. Teníamos gente como los cabezas de Chorlito para manejar las cosas de pies a cabeza, pero nada podía sustituir a un buen espía. Incluso si enviaran asesinos, nuestros espías podrían descubrirlos y capturarlos fácilmente, neutralizando la amenaza. Si el asesino resulta ser una mujer hermosa, podrían enviarla directamente a mi habitación. Luchar contra mujeres hermosas en la posada era básicamente todo lo que hacía, así que podía manejarlo. Entrené en el arte todos los días. De hecho, iba a imprimir anuncios dirigidos a bellas asesinas. ¿Serían suficientes 500 copias? Disculpe. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué debes ignorarme? Si no prestas atención, lloraré hasta que este túnel fluya con lágrimas. Conseguirás el tobogán de agua que querías. Día 53 mañana tarde usar ropa linda como estímulo económico está bien, pero por favor absténgase de sacudir los cimientos. El túnel. Finalmente, confirmé con los soldados que acompañaron a Merimer y que el trabajo avanzaba sin problemas. Deseé que enviaran un administrador civil junto con ellos. Aunque Merimer y entendió el plan actual, no tenía una buena idea de la dirección futura del proyecto. Si no recuerdo mal, necesitas al menos 100 cajas de hierro cada año, ¿sí? 640 kilos por caja equivalen a 64.000 kilogramos, o 64 toneladas métricas por año. Tengo alrededor de 600 cajas, o hierro para 6 años, en mi bolsa, y aún queda la mitad de la beta. ¿Debería minar eso también? Bien. ¿Tienes algún lugar para guardarlo? Tengo alrededor de 400 toneladas, lo que significa que el resto de la beta es probablemente la misma cantidad. ¿Qué opinas? Excavé aproximadamente la mitad de la beta y la guardé en mi bolsa de artículos. Para despejar el camino hacia el mitril potencial de bajo, tuve que sacar la mitad de todos modos. Podía extraer la mitad restante, pero necesitaba almacenarse en algún lugar. Probablemente era demasiado pesado para guardarlo en un almacén. Probablemente podría conservarlo por ellos también. ¿6 años por valor y estás diciendo que tienes suficiente hierro para que nos dure 6 años? ¿Necesita un lugar para almacenar 400 toneladas de hierro, 600 cajas? ¿Qué? Incluso si es el valor de 6 años, se encontrará con ganas de más. Es difícil de imaginar ahora, pero cuanto más hierro extraigas, más usos encontrarás para él y más demanda habrá. Prácticamente, esto es solo suficiente hierro para 3 años. Dado que la frontera aún se está desarrollando, la demanda aumentará con el tiempo y la mayor capacidad de producción impulsará esa demanda. Si se construye una ferrería, es posible que no dure ni un año entero. Ese es el punto del plan de desarrollo, después de todo. ¿Por qué los soldados parecían tan preocupados? ¿No tenían donde guardar la plancha? Pensé que mi explicación era bastante simple. Si necesita un almacén, puedo construirlo para usted gratis. Sin embargo, con suerte no se hundirá en el suelo cuando almacenemos todo ese hierro. Sabía de lo que estaba hablando. Tenía experiencia en estos asuntos. No importa cuán sobrepreparado estuviera, nunca me preparé lo suficiente. Reuní mis datos de 20 chicas adolescentes seleccionadas al azar. Por ejemplo, cuando hice 60 pares de medias para 20 niñas, recibí 100 pedidos extra. El mismo fenómeno se observó con calcetines hasta la rodilla e incluso medias de rejilla. Eran prismáticos, por lo que eran duraderos y duraderos. Era casi imposible gastarlos, pero las chicas todavía exigían 4 pares cada una. Ellos harían lo mismo si lanzara un diseño completamente nuevo. No importa cuánto margen deje, siempre termino con más órdenes de trabajo. Hoy fue un día libre de incursiones en mazmorras, pero no de mi ajetreo. Este es un mensaje prioritario. Transmite que de alguna manera podríamos necesitar aún más hierro. Enseguida. Dijo el soldado antes de salir corriendo. Quizás podrían haber hecho uso de un tobogán de agua después de todo. Como no tenían donde guardar el hierro, decidí dejar intacto el resto de la veta. Guardé 30 toneladas para mí, y si no fuera suficiente, podría regresar más tarde. Las vetas más cercanas a la ciudad estaban completamente intactas, por lo que fácilmente podría agarrar cientos de toneladas en un solo día si fuera necesario. Mientras tanto, extraje el mineral que sospeché que era mitril utilizando Holting para agarrar la veta y Gravity para sacarlo de la tierra. No había forma de que intentara algo tan arriesgado como Teleport. Luego, usé al chemi para eliminar las impurezas del mineral. Ahí está. A mí me pareció mitril. El color era similar, aunque un poco confuso. La evaluación dijo que era solo metal, por lo que probablemente tenía algunas impurezas restantes. Aún así, este fue un gran hallazgo. La forma en que la magia se filtraba en el metal era única y podía manejar cualquier cantidad de MP que vertía. Cuanta más magia añadía, más radiante se volvía. Este metal blanco como la luna definitivamente era mitril. Es tiempo de minería. No había tal cosa como demasiado mitril. Incluso después de actualizar todo nuestro equipo, aún descubriría más usos para él. Forjar artículos con mitril refinado desde el principio seguramente produciría artículos de mayor calidad. Por el momento, no tenía la habilidad suficiente para hacer eso, y sospechaba que las habilidades unidas a un mejor equipo consumirían demasiado MP en este punto. Para un grupo tan grande como el nuestro, necesitaba una cantidad asombrosa de mitril para crear y mejorar el equipo hasta el punto en que ya no se podía mejorar. Dudaba que alguna vez veríamos el día en que los 30 de nosotros estuviéramos equipados con juegos completos de equipo perfecto. Incluso si extrajera todo el mitril de aquí, probablemente no sería suficiente. No hay fin para el ajetreo. Está bien, he terminado. Estás todo agotado. Tengo un poco de hambre ahora, así que voy a ir, tal vez. ¿Estás hablando con la beta de mineral? ¿Cuándo os convertisteis en tan buenos compañeros? De hecho, es casi la hora del almuerzo, pero ¿por qué extrajiste hierro de varios años antes del mediodía? Si el hierro fuera realmente mi amigo, no tendría el título de solitario. Ahora estoy a punto de llorar. Aún así, sentí una cercanía con el señor lo de aquí, ya que estaba enterrado a gran profundidad y posiblemente había conocido a mi mis sexapeal perdida hace mucho tiempo. Un amigo de mi carisma era un amigo mío, aunque todavía tenía que encontrar mi atractivo sexual. No podría llamar amigo a algo que nunca había conocido, ¿verdad? Nuestra amistad era imposible, especialmente ahora que la beta se había agotado. Además, un adolescente cuyo único amigo era un montón de minerales subterráneos era simplemente deprimente. Meri-Meri continuó. Todavía te niegas a escucharme. ¿Por qué le hablas al suelo? ¿Por qué te reíste ahora y por qué sonó tan patético? A continuación, necesitaba conectar el pozo de la mina al pueblo minero. Ya había encontrado el eje que comenzaron con área análice, así que todo lo que tenía que hacer era conectarlos y habría terminado. Próxima parada, Jambalaya. Las protestas y los sermones habían interrumpido mi tranquilo desayuno. Era imposible disfrutar de mi comida en esas circunstancias. La protesta de los calcetines hasta la rodilla casi se convirtió en un motín, y un adolescente corría un grave riesgo de estar en el lado equivocado de la historia en ese tipo de protesta. Si hubieran protestado por las medias de rejilla, habría terminado con muchos más pedidos adicionales. Está bien, casi allí. Reduje mi ritmo de renovación, quiero decir, túneles. Sin saber cuán resistente era el túnel del otro lado, no quería sacudir sus cimientos innecesariamente. De hecho, Meri-Meri siguió pateando y eso hizo que el suelo temblara un poco, aunque mi túnel estaba estructuralmente en buenas condiciones, así que realmente estábamos bastante seguros. Su minifalda y calcetines hasta la rodilla también causaron una actividad trémula, sus guardaespaldas no sabían dónde mirar. Todo conectado, probablemente. Seguiré adelante y reforzaré la estructura, para no tener que rehacer mi trabajo. Mis días libres están tan en peligro que necesito hacer lo que pueda para protegerlos. En serio. Te pido una vez más que me hables a mí, y no al pozo de la mina. ¿Estás preparado para mi llanto y crujir de dientes? ¿Estás preparado para el río de lágrimas que te dará el tobogán que siempre has soñado? ¿Ahora quería el tobogán de agua? Todo este tiempo, ella no hizo más que criticar la idea. Probablemente también molestaría a los mineros. ¿Cómo podría un tobogán de agua en un pozo de mina no ser un problema? Ahora que los túneles estaban unidos, una vez que reforzara el último tramo del túnel y saliera al pueblo minero, mi trabajo estaría hecho. Me pagaban con derechos mineros en lugar de dinero, y el mitril era mucho más valioso de todos modos. No es que quisiera venderlo, por supuesto. Era demasiado útil para vender. Mientras Meri-Meri se acercaba al jefe de la aldea, revisé la tienda local de la aldea. Oye, viejo, ¿tienes alguna especialidad local? ¿Algún excedente? ¿Qué, solo vendes hierro? ¿Es eso lo que comes? ¿Es malo para tus dientes, sabes? Masticar un lingote los estropeará, pero bueno. ¿Qué clase de maldito tonto comería hierro? Dijo el propietario. ¿Necesitas algo de sentido común en tu melón, chico? ¿Ves algo más que rocas en esta localidad? Solo los bienes de los que tenemos demasiados son minerales. ¿Te importa echar un vistazo, chico? Nada para comer. Las montañas estaban bastante lejos del bosque y del río, por lo que esta gente no tenía mucha tierra cultivable. Más importante aún, esto me ha estado molestando desde que llegué a este mundo, pero lo diré de nuevo. Otro hombre de mediana edad. La tasa de encuentro para los viejos aquí era demasiado alta. Casi todos los que conocí eran algunos ancianos. ¿Por qué no podría haber tropos de fantasía más típicos del mundo secundario, como encuentros con mujeres hermosas? Normalmente, en esta situación, el dependiente de la tienda sería una linda chica de al lado, y el jefe del pueblo sería una mujer elegante, y probablemente también tendría un encuentro al azar con algún aldeano atractivo. En cambio, es todo un grupo de perdedores de mediana edad. Este pueblo está lleno de ellos. ¿Es en eso en lo que se especializa el pueblo? Nadie necesita eso. Aquí no estamos vendiendo viejos, dijo. No me importa si no los necesitas porque yo no los tengo. Mary Mary regresó y le dimos al jefe de la aldea un recorrido por el túnel mientras nos dirigíamos de regreso a la ciudad. ¿Por qué necesitaban un recorrido? Era sólo un agujero en el suelo. El túnel, las montañas cubiertas de nieve que atravesaba, el hermoso paisaje, la falta total de productos especiales, la profusión de ancianos, no necesitaba nada de esto. Descubrí algo que vale la pena en ese pueblo. El artículo en cuestión se vendió como una roca decorativa y compré todas sus existencias. Estas rocas contenían grandes cantidades de mitril y otros metales raros. Ninguno de los hornos del pueblo podía olerlos, por lo que los consideraban decoraciones extrañas en lugar de los valiosos materiales que realmente eran. Dado que los hornos no podían fundirlos, el mineral debe haber tenido un punto de fusión extremadamente alto. Por lo tanto, esperaba que el metal base fuera particularmente resistente. Arreglé un contrato para comprar sus metales misteriosos, así recibiría más en el futuro. Pagué con trigo, aceite vegetal, cubos, cajas y todo el efectivo que tenía. Entonces, tenía algunos metales exóticos pero estaba completamente arruinado. Tendría que pedirle al representante de la clase mi asignación cuando regresara a la ciudad. Por el momento, no podía permitirme comprar comida ni pagar la posada. Cabó este pozo de mina en un solo día. De hecho, solo se lo habíamos pedido esta mañana y terminó antes del mediodía. Todo el tiempo, ignoró todo lo que tenía que decir. Imposible. Había recogido mi parte de las ganancias de la tienda general y el gremio esta mañana, y ya se había ido. Gasté algo de dinero en mis contratos abiertos para pedidos al por mayor de arroz, salsa de soja, telas e hilos, y varias otras cosas que había pedido por capricho. Ahora había comprado los metales raros. Estos eran solo elementos esenciales. Me preocupa un poco que mis necesidades diarias se estén volviendo tan caras. Si el representante de la clase no confiscará la mayor parte de mi dinero antes de gastarlo, nunca podría pagar el alquiler. No se dio cuenta de que había estado sobornando a la chica del cartel con dulces para pasar por alto mis cuentas. Las chicas me daban un pago por su deuda todas las mañanas, pero el representante de la clase confiscó ese dinero inmediatamente después. Luego, Miss Armour Rep, Slimay y yo hicimos fila para recibir nuestra asignación diaria. Esa asignación, más los dividendos que recibía del almacén general y la armería, me hacían rico cada mañana. Y cada noche, yo estaba destinado a la casa de pobres. Nadie pareció darse cuenta de esto, pero técnicamente yo era la señorita. Armour Rep y la jefa de Slimay, y parecería sospechoso si tomaba su dinero. Quería una orden adicional de dinero de bolsillo. Desafortunadamente, si pidiera esto, responderían con una demanda de que hiciera más cosas para ellos, luego votarían sobre el asunto y siempre perdería. Cada vez que recibía una asignación más grande, terminaba teniendo que hacer más trabajo, y las niñas estaban enterradas en más deudas, y cualquier pago que hicieran era confiscado de inmediato. Entonces, cada vez que pedía dinero, me sumergía más en un ciclo interminable de pobreza. Este túnel es completamente nuevo. Preguntó un aldeano. Sí, como puedes ver, pero me ignoró todo el tiempo. Le informé que no teníamos suficientes mineros para un pozo tan profundo, pero no me prestó atención. Recientemente, las chicas me regañaron por arruinarme después de pagar al por mayor una tonelada de huevos. Pero sin huevos, mis comidas serían peores, y los huevos en este mundo eran espectaculares. Mantener los estándares de vida modernos en una economía medieval era costoso. Necesitaba hacer suficientes inversiones para crear excedentes de alimentos y suministros. Aunque la frontera ganaba más riqueza con el comercio de piedras mágicas y hongos con los mercaderes del reino, la circulación de dinero no podía seguir el ritmo del desarrollo económico. Dicho esto, si la frontera emitiera su propia moneda, eso introduciría un tipo de cambio, lo que dificultaría aún más el comercio. Eso podría esperar hasta que la frontera declarara su independencia del reino. Mi única opción. Tengo que tomar todo el dinero del reino. ¿Por qué está hablando sólo mientras expande el pozo de la mina? Él sólo hace eso. Simplemente no hay nada que podamos hacer al respecto. Créeme, lo he intentado todo y él lo ignoró todo. ¿Qué? Según Mary Mary, la frontera estaba ahora más desarrollada económicamente que la capital, lo que significaba que mi pequeña industria casera era más productiva que toda la industria de la capital. Podría ganarme la vida vendiendo todos mis productos manufacturados en la capital, y una vez que obtuviera todo su dinero, pondría fin a la escasez de efectivo que enfrentaba la frontera. Aunque si el reino emitiera más moneda y causara una inflación masiva, eso condenaría a toda la economía. No se puede esperar que un adolescente determine la política monetaria de toda una nación, es absurdo. Tal vez su cara podría haberlo hecho si todavía estuviera vivo. Si de alguna manera nos hubiéramos hecho amigos, todos estos problemas con el desarrollo de armas, la fabricación y la basura económica se habrían resuelto. Pero, optó por matar a sus compañeros de clase. Entonces lo maté. Parecía que treinta estudiantes de secundaria no podían resolver la escasez de dinero por sí mismos. Después de todo, los cinco idiotas y los cuatro nerds se contaban en ese número. Casi hemos atravesado el túnel, así que te importa si me separo? El señor Meridad pasa demasiado tiempo disculpándose, haciendo reverencias y divagando, y preferiría no tener que tratar con alguien con una conciencia tan culpable, ¿sabes? ¿Puedo simplemente dejar la plancha en un almacén y rebotar? Eso sería extremadamente útil, ya que carecemos de los medios para transportar 900 toneladas de mineral de hierro con facilidad. No te preocupes por reunirte con el padre, aunque él no está expresando culpa. Estás confundido. Esas no son disculpas, sino muestras de gratitud. Está tratando de darte las gracias, ¿no lo ves? Ahora que terminé mi trabajo, volví a la ciudad. Aunque todavía no hay dinero. Negociaría a algunos con el representante de la clase. Hola. ¿Escuchaste algo de lo que dije? ¿Día? Reino de Dioréye interludió. El castillo real. La guardia real partió del castillo, saliendo de la capital. Había llegado la orden imposible de reprimir la rebelión en el ducado de Omui. Como mínimo, me gustaría recibir un decreto de su majestad real. Era la primera vez que la guardia real salía del castillo y mucho menos de la capital. Siguieron órdenes que no estaban respaldadas por un decreto real, por desgracia, ninguna otra división podía manejar este asunto. Era primordial que nos reuniéramos con el duque Omui. Estamos en medio de una crisis. Haz un tratado de paz con la frontera de inmediato. La brigada primero está variada. Esta tarea es adecuada para la guardia real, las élites. Así lo ordena su majestad real. La 1 brigada no pudo moverse tras su derrota en la frontera. La 2 da brigada se movió para asegurar su rescate. Eso no fue suficiente en sí mismo para causar nuestra crisis actual. Sin embargo, habían crecido las sospechas sobre los movimientos de la 3 brigada, la guardia real que sólo respondía ante su majestad. Incluso la iglesia estaba involucrada de alguna manera. Si realmente es un decreto real, obedeceré sin dudarlo, dije. Por favor, concédame una audiencia con su majestad real. Nuestro reino se está desmoronando. Montar un escándalo sólo causaría más pánico. Es por eso que debo ver al rey. Por favor, te lo ruego. Ya nada tenía sentido. La situación ahora era terrible. ¿Por qué me mantuvieron en la oscuridad? ¿Por qué se interponían en mi camino? Si no obedece el edicto de emergencia, no tendremos más remedio que disolver y reorganizar la guardia real. La guardia real debe mantener su independencia estratégica y te garantizamos fervientemente que lo harás. Pero debes tomar el frente tan pronto como puedas. Su majestad real cuenta con usted. Entendido, dije. Así como así, fui aislado del castillo y de la capital real, sin entender las circunstancias actuales. Si el embargo de las piedras mágicas continuaba, el reino se disolvería. Habíamos contraído demasiadas deudas con otras naciones. Si las tensiones con la iglesia aumentaran más, no tendríamos aliados a los que recurrir. Estos podrían ser los últimos días de nuestro reino. La crisis no terminaría, incluso si el rey actual fuera de puesto. Las invasiones eran brutales, pero no teníamos otro recurso. Nuestros diplomáticos ya se habían ido a la frontera. Nadie sabía qué causó esto. De hecho, la incomprensión de la frontera por parte de la nobleza sería nuestra ruina. ¿Qué haremos, mi señora? Primero, contacta al gremio de aventureros. Si nuestras fuentes son correctas, solo hay una forma de llegar a la frontera desde Nayoji. Una mazmorra. Esto no sería una guerra. No habría invasión. Si tuviéramos que conquistar una mazmorra para descubrir la verdad, necesitaríamos la ayuda del gremio de aventureros. Pepero, la frontera y no necesitas continuar. Entiendo sus preocupaciones también como cualquiera. Me disculpo, mi señora. El reino y la frontera, a pesar de nuestras diferencias, deberíamos haber estado unidos por una voluntad compartida, pero el reino había traicionado la frontera una docena de veces. Si estallara la guerra, nos costaría más que un poco de sangre derramada. Mucho más. Día 53 almuerzo tendré que darles algo de crédito a los nerds si realmente hicieron una máquina de vapor golpeando algunas barras de metal. Ciudad de Omui. Presidí una escena aterradora, tan impactante que me quedé sin palabras. Por favor, haz que desaparezca, pensé. Los nerds hablaron a su vez. Oh, es Haruka-kun. Buen tiempo. No podemos sacarlo de la armería. Sí, es demasiado grande. Y pesado. ¿Te importaría ponerlo en tu bolsa de artículos? Solo déjalo en el río. Realmente era demasiado grande y demasiado pesado. Era más grande que la entrada a la fragua. ¿Cómo terminaste construyendo un barco de vapor cuando intentaste hacer una espada? Hacer sillas cuando querías hacer una mesa es una cosa, pero ¿por qué una espada necesitaría una máquina de vapor? Ninguna cantidad de errores al hacer una espada podría resultar en un barco de vapor. Es imposible. Es absurdo que de alguna manera hayas hecho esto golpeando una barra de hierro caliente con un martillo. Debes haber hecho esto a propósito. Simplemente no entiendo por qué te molestaste. Podemos potenciar todo con magia. No necesitamos vapor. El barco de vapor ocupaba todo el espacio del taller. Era demasiado grande para pasar por las puertas. Dejémoslo ahí. El anciano dijo, Oh, no, no lo harás. Este artilugio está en el camino. El duque Omui me encargó un trabajo y no puedo hacerlo con tu bote de hierro ocupando espacio. Tienes que sacarlo de aquí. Era un barco de vapor de paletas de madera de tamaño mediano con revestimiento y refuerzo de hierro. De alguna manera armaron un bote sin saber cómo construir una mesa. Tal vez tenían planeado hacer otra silla y terminó así. Estaba seguro de que la máquina de vapor también estaba hecha de hierro, porque si fuera de madera, me impresionaría. ¿Por qué no detuviste a los nerds, viejo? Yo pregunté. ¿Estabas ayudándolos? Apuesto a que lo eras. El acorazado estaba demasiado bien armado para que él no hubiera ayudado, quiero decir, mira esos acabados. El casco curvo se habría filtrado como un colador si él no hubiera estado allí para ayudar. El anciano estaba mirando hacia otro lado, fingiendo que no me había escuchado, pero su culpa era obvia. Después de llevar el bote al río y esperar a que los nerds abordaran, obviamente los bombardeé con una lluvia de meteoritos. Aunque había estado conservando mi MP todo el día, lo quemé todo de una sola vez con ese hechizo. El maldito barco no se hundió. Añadieron un encantamiento de barbera al barco. El hechicero había intentado hacer barberas y encantamientos protectores antes, pero hacía que el equipo fuera demasiado pesado para cualquier uso práctico, así que lo puso en el maldito barco. Habían sabido que arrojaría meteoritos a su bote todo el tiempo. ¿Debería desintegrar sus átomos en su lugar? Cuando volé por el aire para hacer llover mis meteoritos, vi a los cabezas de carne jugando a la mancha con un grupo de kobolds en el bosque. Voy a fingir que no vi eso. Esos idiotas eran más adecuados para una vida en el bosque monstruoso que para la civilización. Apuesto a que sus trabajos habían cambiado a bárbaro en este punto. ¿Pero eso podría funcionar? Había contemplado hacer una especie de barco de carga para transportar madera y hierro, pero estos nerds hicieron un acorazado acorazado por alguna razón inexplicable. Lo que realmente me molestó fue que hicieron todo lo posible para protegerlo de la quema. Aún así, tuve que admitir que instalar un dispositivo de barbera que era demasiado grande para uso personal en un barco fue en realidad una gran idea. Pero odiaba como los protegía de mis ataques. Ah, me siento tan agotado mentalmente. ¿No se supone que un día libre te hace sentir más relajado? Mis armorrep y los demás probablemente estaban en la tienda general. Tenía la sensación de que estaban mirando mi nueva línea de bolsos a pesar de que todos estaban en bancarrota. ¿Cuál era el punto de entregar mis productos a la tienda general si simplemente los traían directamente a la posada? Estoy desperdiciando tanto esfuerzo aquí. O en caramba. Sí, eran adictos totales a las compras. Tal vez sentían nostalgia por cualquier cosa que les recordara la vida en el mundo real, tan nostálgicos que perseguían cualquier recordatorio. Incluso fueron a la guerra por las carteras. Eso es mío. Nunca. Puedes tomarlo sobre mi cuerpo muerto y frío. Sí. ¿Qué más había que hacer? Intentaron extraer tanta alegría como pudieron de la ropa linda y la comida sabrosa. Habíamos vivido en este mundo durante casi dos meses. Esos días en Japón se habían ido. Pero se adaptaron a sus nuevas vidas aquí de la peor manera posible. Cuando solo podían concentrarse en sobrevivir otro día, no tenían tiempo para pensar en el pasado. Llevaban sonrisas falsas mientras sus nervios se deshilachaban. Ahora estaban a salvo y podían darse el lujo de recordar Japón y todo lo que habían perdido. Los chicos lo tenían fácil, en comparación. Los nerds habían vivido sus vidas esperando la oportunidad de vivir en un mundo de fantasía. Este mundo era como un sueño para ellos. En la tierra, no tenían esperanza. Pero en este mundo, finalmente se tomaron la vida en serio. Los cabezas de carne tuvieron incluso menos problemas para adaptarse. Se adaptaban perfectamente al mundo de fantasía, especialmente a vivir en el bosque. En Japón, todos eran atletas de élite. Si no hubieran sido traídos a este mundo, probablemente se habrían convertido en profesionales, ganando riquezas y fama. Sin embargo, sabía que no querían volver. Los idiotas habían encontrado un lugar al que pertenecían, donde podían disfrutar de emociones que desafiaban a la muerte en el campo de batalla, confiar solo en sus instintos y vivir cada momento al máximo. Eran como una cultura bárbara que había estado muriendo de aburrimiento en nuestro mundo, solo para finalmente encontrar un propósito aquí. Aunque probablemente eran demasiado estúpidos para sentir aburrimiento, y siempre estaban serios y emocionados. Ya sabes, como imbéciles. No tenía nada a lo que volver. Lo único que echaba de menos era la librería. Perder el acceso a las librerías fue un trago amargo. Pero mi sarmo relo compensó. Como fui yo quien la sacó de la oscuridad, quería asegurarme de que su vida fuera buena. En Japón, no tenía apegos, nadie que me importara, nada que quisiera cuidar, nada sin lo que no pudiera vivir. Prefería este mundo. Ahora también tenía a Slimay. Hice conexiones reales con la gente de este mundo. Las chicas eran diferentes. Nada en este mundo era agradable para ellos. Tuvieron que renunciar a mucho cuando los trajeron aquí. Suspiro. Toma eso y eso. Ea. O eso había supuesto. No es de extrañar que se convirtieran en consentidos, llamados adictos a las compras. Hice lo que pude para hacerlos sonreír, pero eso no disminuyó lo sorprendido que estaba de que mantuvieran la cordura. Nadie podría haber culpado a las chicas si alguna de ellas se volvía loca, arremetía violentamente o sufría una crisis nerviosa. De alguna manera, nadie perdió los estribos como lo hizo su cara. Por eso, 30 de nosotros todavía estábamos vivos. Volverse loco habría sido el camino más fácil, pero aguantaron. Su fortaleza mental tuvo que provenir del poder místico de la amistad, y de las compras. Vamos, negociemos. Está bien, pero solo si quitas las manos de encima. No, llamé a Dix. Lo cambiaré. Bueno, todavía no lo he comprado, así que, tenía otra noche de elaboración por delante. Todo lo que les importaba en 16 años de vida en la tierra, todos los alimentos familiares y la moda encantadora, no podían olvidarse en un instante, pero podía tratar de aliviar el dolor. Habrían sufrido menos si se hubieran desesperado y muerto en el bosque, pero no quería que eso sucediera. Lo menos que podía hacer era ayudarlos a reír. Sus sonrisas hicieron que las largas horas de trabajo independiente valieran la pena, en realidad, ¿realmente vale la pena? Eh, vi esa bolsa en una tienda una vez. Siempre quise uno. Quería disculparme con los diseñadores originales de mis auténticos bolsos duchi y banana. Honestamente, yo mismo quería uno, pero no pude reemplazar mi bolsa de artículos. Además, cualquier accesorio elegante que hice chocó terriblemente con mi capa negra. Me vería como un dingus absoluto con una bolsa diferente. HMM, esto es un poco demasiado grande, se quejó el diminuto vice representante C. Sí, ninguno de los tamaños funciona para ti. Llama al fabricante. Exijo una disculpa y un descuento. No, no nos quejemos uno por uno. Solo se lo diremos como grupo cuando llegue aquí. Ah, bienvenido de nuevo. Esas bolsas no son demasiado grandes, tú eres demasiado pequeño. Pensé. Después de todo, la mayoría de las quejas venían del animalito. Vuelve a la sección infantil. ¿Debería comprar algo deportivo o un lindo bolso de mano que pueda llevar a una fiesta? Pero nunca antes te habían invitado a una fiesta. La vice representante B se tocó las sienas a viendas. Ah, pero formamos un grupo, ¿no? Yo no había ido a una fiesta, ni había formado una. ¿Con quién podría festejar, Buendes? No, gracias. Tal vez a los cabezas de carne les gustaría eso. Oh, lo quiero todo. Sí, parece que tendremos que ir a criar algunos monstruos. Sí. Todos se estaban divirtiendo, o al menos tenían muchas transacciones. Mis compañeros de clase se tomaron tan pocos días libres porque no podían conservar sus ahorros. Querían tanto ropa que estaban perfectamente felices de agotarse cazando monstruos. ¿También se estaban adaptando a este mundo? ¿En realidad estaban bien adaptados, no? ¿Podría ser que no estuvieran usando las compras para encubrir un trauma mental? ¿Fueron simplemente codiciosos todo el tiempo? Después de una consideración más detallada, parecían estar extremadamente desequilibrados cuando se trataba de comprar. De ninguna manera, mira. Otro artículo nuevo. Lo necesito. Lo compraré. No hay forma de que esto sea saludable. Día 53-1 Los picnics son una nueva tendencia en la ciudad, pero sospecho que vivir en cuevas no se convertirá en la próxima tendencia. Ciudad de Omui. Mis Armorrep estaba pasando un buen rato comprando en la tienda general con las otras chicas. Con cierta timidez, revolvió entre varios pañuelos, incapaz de decidirse. ¿Iba a usarlo para limpiar su armadura? Hola, señorita representante de armaduras, volví y estoy hambriento, así que vamos a Jambalaya. No hay camarones, así que usaré carne de ave misteriosa en su lugar. Si agrego huevos, básicamente sabrá como Omurice. Incluso yo no puedo notar la diferencia y lo estoy logrando. Es más o menos pollo con arroz, ¿sabes? Mientras yo insistiera en que era Jambalaya, nadie se daría cuenta. Bienvenido de nuevo. Mis Armorrep y yo pasamos por la posada para buscar a Slimay, Postergale y Stalkergale. Íbamos a hacer un picnic por la tarde y conocía el lugar perfecto. Esperar al resto de las chicas llevaría un tiempo, así que consideré hacer algunas mejoras en la pseudo-mazmorra de allí. Alternativamente, podría llevar a Slimay a mi cueva por primera vez. La cueva estaba bastante lejos, así que realmente no podía hacer ambas cosas en un día. Si hacía todo lo posible con teleport, golpear a ambos era una posibilidad, pero no quería correr como un idiota en mi día libre. Ya había demasiados idiotas persiguiendo kobolds en el bosque. Mejor simplemente ignorarlos. Postergale dijo. Gracias por la comida. Gidle gidle. Hacía sol y la vista era genial. Realmente se sentía como un picnic, un picnic jambalaya. Es agradable comer al aire libre. De alguna manera, la comida siempre sabe mejor de esta manera. Menear. Stalkergale le dio un mordisco y dijo. Guau, esto es delicioso. Hace tiempo que no haces este omburice. Gidle gidle. Según Postergale, dado que el área que rodeaba la ciudad ahora era segura, ir de picnic era la nueva tendencia más popular. Es hora de desarrollar una línea de productos para picnic, pensé. Ya puedo probar los beneficios. Hasta hace poco, el bosque colindaba con las murallas de la ciudad, por lo que ir de picnic no era seguro. Ahora que el bosque estaba despejado y la gente del pueblo deambulaba con garrotes de guerra colgando de sus cinturones, los goblins eran los que tenían que preocuparse por la seguridad. Las chicas que no eran mis compañeras de clase normalmente estarían en peligro si iban de picnic, pero Slimay estaba garantizado para mantenerlas a salvo. Con Slimay aquí, ni siquiera un rey orco podría interrumpir su picnic. Si una situación era demasiado peligrosa para Slimay, ni siquiera la fortaleza más poderosa podría mantenernos a salvo. Un monstruo que pudiera representar una amenaza para Slimay tendría que haber venido de las mazmorras más profundas. Esos niveles eran típicamente tan peligrosos que ni siquiera me molestaría en tratar de remodelarlos. Después de todo, había renunciado a mis planes de construir un baño público en Ultimate Dungeon. Nunca podría funcionar, ya que el agua te enfriaría cuando subieras cien pisos. Además, las guadañas de la muerte patrullaban cerca, habían ganado un montón de niveles al talar gran parte del bosque, y Stalkergel tenía un alto nivel de detección de presencia, incluso si no era útil en la batalla. Postergel lo compensó, ya que era sorprendentemente poderosa para un plebeyo. Las guadañas probablemente se estaban divirtiendo mientras cazaban hordas de goblins. Si seguían jugando con duendes y kobolds, existía el riesgo de que se convirtieran en cabezas de carne. ¿Y los nerds escaparon en su nave? Mi ataque sorpresa frustrado. Nada como un picnic en un día libre. No kiddy, espera un minuto, porque estamos haciendo un picnic justo al lado de la pseudo mazmorra. SHHH Solo finge que no está allí. Quería intentar hacer algunos monstruos usando el tesoro del núcleo del monstruo, pero nunca terminé de analizarlo. Por extraño que parezca, el avatar de la codicia no estaba interesado en la gema, pero el avatar de la glotonería sí, así que al final se la di a mi compañero de baba. Esperaba que supiera bien. El resto de las chicas no llegarían hasta alrededor de las tres, así que les dejé algunos dulces y bocadillos. Stalkergel y Postergel miraban vorazmente los bocadillos. No pensé que pudieran durar hasta que llegaran los demás. Las otras chicas necesitaban darse prisa. ¿Debemos? Misar Morrep asintió y Slimaze movió, indicando que me acompañarían. Les dije que podían hacer lo que quisieran en su día libre, pero que querían quedarse conmigo. Últimamente has comenzado a actuar como Slimey, Misar Morrep. Realmente necesitas practicar hablar más. Bueno. Hiddle Hiddle. La única vez que sintió ganas de hablar fue cuando me regañó todas las mañanas. Su vocabulario se enriqueció día a día, probablemente al aprender todas las palabras incorrectas de las chicas con sus diatribas apasionadas. Supuestamente había mejorado mucho al hablar durante esas reuniones solo para chicas. Siempre que les preguntaba de qué hablaban en ellos, decían que los encuentros eran solo para chicas, al igual que los contenidos. Agregue algunas mejoras a la pseudo mazmorra, luego me separé discretamente por un momento y me colé en la ciudad por el otro lado. Saltar el muro habría funcionado bien, pero me encontré con un miembro del clan de Stalkergel y me metieron de contrabando. Una vez dentro, me detuve en el gremio de aventureros, solo para enterarme de que, dado que cada intento de superar la pseudo mazmorra terminó en una derrota humillante, nadie lo intentaba más. PFFT, hice todo lo posible para producir nuevas trampas diabólicas, y estos aventureros buenos para nada no muestran aprecio. Gol gol menea menea. Dado que la mayoría de estos aventureros perdieron su equipo en mi pseudo mazmorra, simplemente se había vuelto demasiado costoso intentarlo. Incluso hubo un rumor de que las parejas que entrarán juntas en la mazmorra pronto se separarían. ¿Qué estaban haciendo esas parejas cuando sus ropas se derritieron? No tengas citas en las mazmorras. ¿Qué estás pensando? Por supuesto, te dejarán si llevas a una chica a una mazmorra. La mazmorra no es el problema aquí. Higle Higle El poseedor del récord actual logró saltar a través de dos de las plataformas de roca que colgaban sobre el lago corrosivo, pero resbaló y cayó sobre la tercera porque estaba cubierta de aceite. Parece que la gente en este mundo no entiende las convenciones de género aquí. Si tienes que saltar a través de tres plataformas, la tercera siempre tendrá una trampa, ¿sabes? ¿Por qué caen en todos los trucos del libro? Slimace movió con incertidumbre. Lo mismo había sucedido con los hombres de armas. Se dieron por vencidos después de perder casi todas sus armas y armaduras. ¿Se puede seguir llamando hombre de armas a un hombre de armas que ha sido desarmado? Sin nada más que la ropa que llevaban puesta y los palos de madera, estaban vestidos como yo. Eso apesta, no quiero que me confundan con uno de estos perdedores de mediana era. Este lugar está un poco vacío, ¿no? Como la mayor parte de la población había huido a la frontera, este pueblo estaba prácticamente desierto. Dondequiera que miraba, veía calles desoladas bordeadas de edificios abandonados. Dado que el clan de Stalkergel continuó ayudando a los lugareños a emigrar a la frontera, no hubo forma de frenar la disminución de la población. No me sorprende que la gente quiera deshacerse de este pueblo sin salida. Está dirigido por un señor orco y hay muchos trabajos disponibles en la frontera. Gol gol. Menea menea. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, por lo que no había muchos productos disponibles. Compré algo digno de mención. De alguna manera, a pesar de haber recibido mi asignación, estaba completamente arruinado nuevamente. Las chicas seguramente me harían pasar un mal rato cuando volviera, pero eso era un problema para mí en el futuro. No fue mi culpa que nunca pudiera conservar el dinero de mi alquiler. Lo juro. Slimay, aburrido, se encogió y se metió debajo de mi capa y comenzó a susurrar alrededor. Me sorprendió bastante cuando apareció en mi túnica un bulto hinchado con forma de limo. Incluso Miss Armor Rep se sorprendió. Pasé mucho tiempo haciendo esas trampas de pegamento pero no verán ningún uso, suspiré. Era una idea maravillosa. Un aventurero detectaría una trampa de pozo obvia, pero si intentara pasarla deslizándose a lo largo de las paredes, se encontraría en una situación bastante complicada. Nadie estaba preparado para el desafío. También instalé una trampa en la que pinté un monstruo en una pared de trucos. Si alguien intentara golpear al monstruo, la pared se derrumbaría sobre el atacante. Era una trampa desagradable, pero carecía del impacto de la trampa de pegamento. Menea menea. Slimay parecía insatisfecho con algo. Reflexioné sobre las posibles razones, y luego me di cuenta. Por supuesto, necesitábamos un monstruo tentáculo en esta mazmorra. Por el momento, yo era el único que tenía tentáculos. Y si hubiera tratado de capturar a alguna mujer aventurera a la que se le hubiera disuelto la ropa, habría causado un escándalo. Además, no soy un monstruo, ¿entendido? Está bien, pongamos una trampa real frente a la ilusión óptica de una trampa. Eso debería ser bastante popular entre los aventureros, ¿verdad? Me aseguré de inspeccionar cómo estaba la pseudo mazmorra cuando entramos. No necesitaba mantenimiento y todas las trampas nuevas funcionaban correctamente. Los Command Golems estaban haciendo bien su trabajo, así que los recompensé con MP Extra. Parecía que había un grupo de emisarios del reino visitando un pueblo cercano, pero no vi la necesidad de revisarlos. Es decir, a menos que fueran dirigidos por una mujer caballero. En el momento en que tuve ese pensamiento, la señorita representante de armaduras miró con dagas afiladas a mi espalda. Sus miradas eran más mortales que nunca. Supongo que no debería necesitar más mujeres guerreras en mi vida. Gidle Gidle. No podía descartar el valor de las mujeres asesinas. Ya estaba rodeado de mujeres que decían que me iban a matar, pero aún así eran valiosas. Quiero decir, no me mates por pedidos de compras, ¿verdad? ¿Por qué las adolescentes son tan viciosas como Nobunaga? ¿No preferirían ser como Yeyasu y mostrar un poco de paciencia? Además, puedes dejar de usar tácticas al estilo ideyoshi contra mí. Voy a empezar a llorar por tu culpa. Misar Morred me estaba arrastrando en la dirección opuesta por mi cabello. Muy bien, entiendo la pista. ¿Quién no sentiría curiosidad después de escuchar acerca de una mujer caballero? Solo he conocido a viejos malhumorados dondequiera que fui. Ni siquiera una sola bandera de evento para niñas. Si he provocado que más tipos viejos se crucen en mi camino, lo juro, los quemaré. Y lloraré. Boing boing. Misar Morred me estaba dando palmaritas en la espalda. Este mundo estaba verdaderamente rebosante de lágrimas. Todo este llanto estaba haciendo que me dolieran los ojos, así que definitivamente era hora de irme. Bueno, ya era hora, pero tomemos el camino largo de regreso. Si nos detenemos en un pueblo, es posible que tengan algunos ingredientes novedosos. No tengo dinero, pero siempre puedo hacer trueques, ya que tengo mucho trigo y champiñones, ¿por qué no hacemos de los champiñones la nueva moneda? Entonces, literalmente, nunca se me acabará. Obtuve algunos asentimientos y movimientos, así que acordamos tomar el camino más largo. Aún así, me sentía bastante incómodo, siempre hablando solo. Deseaba que la señorita Armourred me honrara al menos con una respuesta verbal. Esta vez ni siquiera estaba usando su casco. Creo que Slimay estaba teniendo demasiada influencia sobre ella. Se supone que eres la mayor, señorita representante de armaduras. Eres literalmente el ex jefe de Slimay. Además, el movimiento de alta velocidad de Slimay se estaba volviendo más rápido. Su nivel no había subido ni nada. ¿Fue esto una especie de crecimiento acelerado? No me digas que va a tener más apetito ahora. No había escapatoria de mis conciertos secundarios. Mi sensateable Greg también había gastado toda su asignación. Definitivamente hubiera sido más barato para mí hacerle un pañuelo que comprarlo en la tienda, pero no iba a señalar eso. Sabía que las chicas simplemente querían disfrutar de la terapia de compras. Además, tenía que ganarme mi parte, un día libre es demasiado corto. Día 53 1 Ayoen no pertenece a un mundo de fantasía. Interludio. Picnic. Todos tenían energía cuando Arukakun estaba cerca, pero sin él, las chicas parecían un poco solas. Todos nos llevábamos bien y nos habíamos acercado más como amigos, pero todos nos estábamos acercando a nuestros límites. Arukakun fue la única persona que nos mimó. Perseveró solo, peleó todas sus batallas solo y siempre nos rescató cuando lo necesitábamos. Su fuerza, su dulzura, lo anhelábamos. Era el mismo tipo de soledad que experimenta un niño cuando su padre, que lo protege y lo mima, se va. Ahora estábamos separados de nuestras familias, así que transferimos esos sentimientos a Arukakun. Nos protegió y nos mimó sin esperar nada a cambio. Solo. Fue a trabajar, incluso en su día libre. ¿No dijo que la minería había terminado? Él también nos dio todas esas medias. Eso significa que probablemente estaba haciendo su trabajo secundario antes. Creo que dijo que iba a extraer más mitril ya que lo usó todo para mejorar nuestro equipo. Eso es espléndido, quiero que mi túnica obtenga una mejora de mitril. Debo pedirle que haga algunos ajustes mientras tanto. Es un poco demasiado estrecho en el área del pecho, dijo el vicerepresentante B. Oh, vaya. Tu vida realmente suena como una pesadilla, dijo la vicerepresentante A, poniendo los ojos en blanco. Arukakun había ido a instalar nuevas trampas en la pseudo mazmorra. Se suponía que sería un día libre para él también, pero lo superó de todos modos. Incluso cuando tratamos de hacer algo bueno por él, terminó cuidándonos a nosotros. Ya nunca dormía. Tal vez nunca lo volvería a hacer. Le echaba la culpa a sus títulos y, aunque había algo de verdad en eso, había dejado de dormir hacía mucho tiempo. Sabía que esta noche se quejaría de lo ocupado y cansado que estuvo toda la noche mientras trabajaba. Cada vez que estábamos desanimados, siempre aparecía, sonreía y decía algo como, nueva mercancía disponible. Ven a mí, mi precioso dinero, y alegra nuestro día. ¿Cuándo dejó de dormir? Me preguntaba. Tal vez después de que mató a Tanaka-kun, o posiblemente cuando esos dos pueblos fueron destruidos. Siempre sonreía cuando veía que éramos felices. Parecía que se divertía mucho jugando con Kakizaki-kun, Odakun y sus amigos. Slimey y Angélica siempre se encontraban a su lado. Con suerte, el tiempo lo curaría. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más quería proteger. Ahora estaba tratando de proteger todo el ducado. Anaka-kun había pasado su infancia perdiendo miembros de la familia uno tras otro. Ahora, no podía soportar que nadie más tuviera que morir. Por eso se sentía tan herido cuando alguien era infeliz, por eso nunca trató de hacer amigos. Parecía lo suficientemente feliz de estar rodeado por nosotros. Pero eso significó que trabajó aún más duro para hacernos sonreír. Anaka había matado a alguien porque no podía soportar ver morir a nadie más. Probablemente había retrocedido al uso de sus viejos mecanismos de afrontamiento cuando su familia falleció. Siguió torturándose mientras fingía que no sentía nada, haciendo todo lo posible para salvar a los demás. Era bueno que Anaka-kun hubiera encontrado algo que quisiera proteger, pero no había nada que no haría para proteger las cosas que le importaban. No dudaría ni un momento en tirar su vida por la borda. Incluso si el tiempo era algo que podía curar sus heridas emocionales, no teníamos suficiente. Había demasiados peligros en este mundo. Anaka-kun nos mimó como si fuéramos su familia. Proyectó a sus parientes perdidos sobre nosotros y trató desesperadamente de protegernos. La única solución era que fuéramos lo suficientemente fuertes para poder protegerlo, pero nunca había suficiente tiempo. Habían pasado demasiadas cosas en los últimos dos meses. Una vez que regresó, supe cómo iría. Nos servía a la cena, fingiendo que era un fastidio, y nos animaba. Para asegurarse de que no le agradeciéramos, se hacía ver como un villano, pero, regodeándose de cuanto nos esdió. Hizo todo lo que pudo para evitar que le diésemos las gracias. Odiaba recibir gratitud, tanto que se prohibía aceptarla. Todavía no podía perdonarse a sí mismo por su propia impotencia. Quizás así fue como sobrevivió. Se abrió camino hacia la victoria, superando sus terribles estadísticas y habilidades, e hizo lo que fuera necesario para evitar sentirse impotente. Si Alucacún perdiera la vida, nos derrumbaríamos. Yo rompería cuando regrese, debemos aprobar una resolución para obtener más dulces. Me pregunto qué hay para cenar. ¿Cuál va a ser su próximo producto? Hagamos que Angélica Sean lo averigüe por nosotros. ¿Por qué le parece bien hacer medias pero no ropa interior? Teníamos que ser capaces de protegerlo. Por eso necesitábamos ser más fuertes. Teníamos que demostrarle que podíamos. Nos había salvado la vida, una y otra vez, a pesar de ser la persona más débil de nuestra clase. Por eso y por eso y desafortunadamente, él está priorizando nuestro equipo por el momento, dije. Necesita concentrarse en las mejoras de Mitril, ¿entendido? ¡Agua! ¡Tancojo! ¡Revelémonos! Lento pero seguro, todos se estaban adaptando a la nueva normalidad. No nos habíamos rendido. Estábamos empezando a encontrar nuestra resolución. Poco a poco, porque Arukakun trabajó muy duro por nosotros. Pronto, seríamos capaces de sobrevivir por nuestra cuenta en este mundo, capaces de proteger a Arukakun. ¿Dónde está? Bueno, él fue hasta Nayoji. Sin embargo, es rápido. Sin embargo, no me gustaba lo malcriados que nos habíamos vuelto. Algunas de las personalidades de las chicas habían cambiado. Solían ser tan geniales y reservados, pero ahora eran malcriados. La ropa linda y los dulces sabrosos eran simplemente demasiado tentadores. Podrían derretir incluso el corazón más helado. Estoy de vuelta, tal vez. Comamos. Compré algunas calabazas en mi camino de regreso, así que es un festival de cosecha de calabazas. Una fiesta de Ayawayen. Truco o tridente. Bienvenido de nuevo. Dijimos al unísono. ¿Qué planeas hacer con tus calabazas? ¿Por qué nuestra única opción era ser engañados o apuñalados con un tridente? Espera, ¿por qué sostenía un tridente? ¿Eso sería solo combate, no? Y acosar a las chicas con dulces mientras les pregunta si puede engañarlas debería reportarlo a las autoridades. Nada de lo que dijo tenía sentido, como de costumbre. Especialmente no sus bromas, si es que podrían llamarse así. En primer lugar, ¿quién dice tal vez después de he vuelto? ¿Por qué está más confundido acerca de si ha regresado que si sostiene un tridente? Debería haber terminado su última oración con un signo de interrogación, no con un signo de exclamación. Bueno, definitivamente estaba de vuelta. Al-Ka-Kun corrió presa del pánico mientras las chicas se burlaban de él, provocando una escena. Era el mismo de siempre. Después de nuestro picnic, caminamos juntos de regreso a la posada, retozando, parloteando y saltando. Comenzó el festival de la calabaza. Confesó que intercambió algunos hongos para adquirir las calabazas, que en realidad era solo su forma de admitir que estaba completamente arruinado. Se suponía que debía pagar el alquiler con el dinero que le di. Voy a sermonearlo más tarde. Pastel de calabaza. ¡Guau! Un festival de calabazas. Calabaza hervida, es calabaza hervida. Incluso hizo sopa de calabaza. Es calabaza todo. Cada rostro se iluminó con una sonrisa. Pasamos un tiempo maravilloso comprando juntos, pero en un momento la vicerepresentante Zetarareó una canción en particular para sí misma mientras examinaba percheros de ropa. Era una canción melancólica sobre seres queridos desaparecidos desde muy lejos. Reconocimos la melodía casi de inmediato, un recordatorio de nuestras antiguas vidas. Tratamos de mantener las sonrisas, incluso cuando algunos lloraban en silencio. Angélica probablemente se lo contó y decidió organizar un festival de calabazas para animarnos. Después de todo, las calabazas eran la comida favorita de vicerep C. Anukakun fingió que el momento era pura coincidencia. Gritó. 500 L por rebanada. Necesito ese dinero en efectivo. Angélica tuvo que haberle dicho algo, y él buscó un pueblo que vendiera calabazas. Probablemente no aceptaría ningún agradecimiento. Insistía en hacerse pasar por un especulador intrigante, pero vi a través de su artimaña. Siempre fue el culpable responsable. Así es, calabaza fresca cocida a fuego lento. No es un amigo cercano del pastel de calabaza, pero también lo tengo. Yo mismo horneé los pasteles, así que no soy un villano. No sé nada sobre su compleja rivalidad en platos de calabaza. Solo soy un chef inocente. Niego todas las acusaciones, ¿de acuerdo? No pudimos resolver los problemas de relación entre la calabaza cocida a fuego lento y el pastel de calabaza, pero todo sabía delicioso por sí solo. Los chips de calabaza fueron un gran éxito, y también sorbimos toda la sopa de calabaza y el pastel de calabaza. Anukakun se quejó de que sin queso, crema, mirin y vinagre, no podía hacer nada correctamente. De todos modos, todo me supo increíble. Vice-representante C comió su calabaza hervida con lágrimas corriendo por su rostro. Día 54 mañana no quiero realizar mi experimento científico en animales, así que quiero usar monstruos, pero no hay ninguno. La posada del perdedor blanco. Me desperté refrescado y preparado para una conferencia estimulante. La quinta ronda probablemente fue demasiado para ella. Era eso o la revancha de la mañana. Luego recibí otro sermón de las chicas en el comedor. Sí, descubrieron que no podía pagar el alquiler anoche. Fueron tan lejos como para confiscar mi próximo pago del gremio de aventureros. Solo había dejado de pagar el alquiler dos veces y, sin embargo, estaban actuando como tiranos. A este ritmo puedes despedirte de tus juergas de compras. Bueno, el representante de la clase siguió adelante y pagó mis facturas con él, así que no debería quejarme de su manejo del dinero. Sin embargo, la comida deliciosa era igual de importante. Comieron mucho. Si comieran más calabazas, se volverían tan redondos como calabazas. Pero no me atrevería a decir eso en voz alta. Definitivamente no estaba pensando en nada, y especialmente no estaba mirando los estómagos de todos. No. Hora de escapar. Quiero decir, solo me dirijo a la mazmorra. Sí, lo juro, ese era mi plan todo el tiempo. El representante de la clase, mi ministro de finanzas, me regañó cada vez que me excedí en mi presupuesto para ingredientes y materiales de elaboración. No te enfades conmigo por mirarle la barriguita a nadie. Yo no lo hice. Entonces, me excedí un poco en el presupuesto, pero las ganancias y los ingresos aumentaron. El punto es que solo un déspota me criticaría por organizar un festival. Boing Boing. Probablemente descubrió que compré todas las calabazas sobrantes de ese pueblo. Estaba en esa edad en la que podía sentirme muy tentado por las ofertas al por mayor. Las calabazas no se echarán a perder si las guardo en mi bolsa de objetos. El animalito también pidió chips de calabaza adicionales. HMM, pero esos son bastante densos en calorías, ¿no? Menea menea. Bueno, todos estaríamos en bancarrotas si el representante de la clase no hubiera estado administrando nuestras finanzas. Las chicas iban de compras con demasiada frecuencia. ¿En qué se diferenciaban de mí? ¿Se dio cuenta el representante de la clase que he estado estafando a las chicas con lo que cobré por la ropa prismática? Debió haber visto algunos números sospechosos cuando hizo su contabilidad. Necesito bajar el precio. No fue mi culpa. Tuve que tener en cuenta el costo de la mano de obra. La persona que realmente fabrica los productos se merece un salario alto, no es así. Me parece lógico. No importa cuán groseramente haya cobrado de más, todavía no podía aferrarme a ningún maldito elemento. Después de todo, las materias primas no eran gratis. Oh no, se loquearé. Puedo recolectar algunos fondos para días lluviosos de la armería. Me apoyaría en el anciano si tuviera que hacerlo, aunque eso significara sostenerlo boca abajo y sacudirlo hasta que las monedas se le cayeran de los bolsillos. Al menos el representante de la clase no había descubierto el dinero que gané dirigiendo un negocio de jardinería con las guadañas demoníacas. Tampoco sabía que la pseudo mazmorra también proporcionaba un flujo de efectivo secreto. Entonces, estoy bastante seguro de que mi plan para hoy es ir a ocuparme de la mazmorra de la que escaparon las deportistas en el piso 48. Aparentemente, se encontraron con monstruos que no morirían sin importar cuánto los atacaran. Parece que las chicas deportistas también son idiotas. Gol gol giggle giggle. De todos modos, quería hacer algunos experimentos hoy. Desbloqueé la magia del vacío, pero no tenía idea de cómo usarla. De acuerdo con el método científico, llevaría a cabo un experimento técnicamente complejo en el que enredaría mi bastón de malera. Con vacío y monstruos golpeados con él. Dado que él y teleport eran habilidades diferentes, lógicamente produciría efectos diferentes. Imbuirme de vacío sonaba como una idea terrible. Sería más seguro imbuir a mi bastón. Experimentar con animales fue cruel, así que en su lugar experimentaría con monstruos. Llevar a cabo ensayos era esencial. Había aprendido la lección sobre probar cosas sin practicar primero después de que casi provoqué una fusión nuclear. Corrí por algunos pisos de mazmorras, aplastando a los malos, pero no pude ver ninguna diferencia en mis ataques. No podía decir si no estaba usando enredo correctamente o si simplemente no tenía ningún efecto. Este es un experimento importante, ¿de acuerdo? Gol gol gígle gígle. Esa fue la respuesta correcta, pero aún así aniquilarían a todos los monstruos antes de que pudiera realizar una sola prueba. ¿Por qué sentí que hablábamos idiomas mutuamente ininteligibles? Ciertamente me entendieron claramente si mencioné comida o bocadillos. Además, Miss Armor Red no tuvo problemas para hablar, así que definitivamente me ignoró a propósito. Esta fue su venganza contra mí por la mañana, o tal vez por la noche anterior. ¿Podría ser esto realmente una retribución por esa vez que la vi salir del baño? Desesperado por recopilar datos, cargué desordenadamente contra los monstruos. Ni siquiera daría un solo golpe si no me diera prisa. No quería activar Dimensión Blade accidentalmente, así que tuve que golpear con cuidado. No había peleado así desde que llegué por primera vez a este mundo. No olvides de dónde vienes, como dicen, pensé. Incluso grité, hola. Como una especie de aficionado. Prefiero olvidar esos primeros días. Zoinks. Creí ver un jejeje fantasma. Pero ya estaba muerto. No era un fantasma en absoluto y simplemente mataste al monstruo demasiado rápido para que yo pudiera ver lo que era. Boing boing. Llegamos a los pisos intermedios sin tomar ningún descanso. Slimé y parecía más poderoso ahora, o tal vez estaba usando un estilo de lucha diferente. Se veía un poco más delgado. Nunca había visto a Miss Armor Rev luchar en serio, así que no tenía ni idea de lo poderosa que era en realidad. Eso era de esperar, pero ahora tampoco entendía las capacidades de Slimé. No fue simplemente que Slimé y saltó a la acción con movimientos erráticos y un estilo de lucha impredecible. Pensé que estaba evolucionando. Ni siquiera podía comenzar a imaginar cuán poderoso podría ser Slimé. Era un monstruo de nivel emperador, sin duda. No estoy recopilando suficientes datos por tu culpa. No me dejarás golpear a ningún monstruo yo mismo. Parecía que Miss Armor Rev y Slimé estaban compitiendo para ver quién podía pelear mejor. Ambos se estaban esforzando demasiado. Llegamos al piso 48. De aquí en adelante, estábamos invadiendo un territorio desconocido, el verdadero medio del escenario. Este era un lugar para la batalla real, no para los experimentos. ¿O no? Con un destello plateado, un fenómeno sobrenatural mató a todos los monstruos tan pronto como los mí. Buen trabajo, pero ¿y yo? Cambié a una postura de batalla genial, pero todos los monstruos se habían ido. Los mataste a todos. ¿Qué se supone que debo hacer con mi pose? Ya no es genial en absoluto. Gidle, gidle. Encogerse de hombros. Estos dos no tenían simpatía por mí. Sencillamente, no tenían la sensibilidad estética de los inquietos e inquietos niños de 12 años. La falta de sentido de una pose era lo que la hacía genial. Los monstruos ahora derrotados eran espectros de la glotonería. En sus últimos momentos, se encontraron con algo aún más hambriento que ellos. Slimé y los devoró. ¿Sabían bien? Bueno, ustedes dos están muy enérgicos hoy, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Estaban preocupados por mí? Después de la batalla con el gigante de arena, sufrí mareos, vértigo, hemorragias nasales y ganas de hacer filetes de hamburguesa. ¿Es por eso que se esfuerzan tanto? No necesitaban preocuparse. No estaba planeando hacer bistecs de Hamburgo hoy. Oh, hablando de eso, ¿qué debo hacer para cenar esta noche? Pensé. Quería comprobar si había huevos en esto cuando volviera a la ciudad. Encontré una túnica dual. Inteligencia más 50%. Dual cast en el piso 44 y una tobellera de defensa mágica. Bonificación de resistencia mágica, media, en este piso. No está mal. Cuando vi el dual robe, sentí que había ganado el premio gordo. La mejora del 50% fue increíble en sí misma, pero no tanto como dual cast. Probablemente funcionó de manera similar a mi vieja técnica de magia paralela. Una habilidad que duplicaba cualquier lanzamiento de hechizos era ideal para los lanzadores de hechizos. Aumentaría los costos de PM, pero valió la pena poder lanzar un hechizo a dos objetivos diferentes simultáneamente o duplicar la fuerza de cualquier hechizo que lancé. Tuve un presentimiento repentino. Anoche, actualicé la túnica del vicerepresentante B con Mitril. Dijo que le quedaba apretado en el busto, así que lo ajusté. Tuve que tomar nuevas medidas. Fue bastante difícil, si sabes a lo que me refiero. Después de todo, había tanto balanceo y movimiento que no podía concentrarme. Me criticaron duramente después. En serio, ¿qué momento? Es casi seguro que dual robe derramó una cantidad ridícula de MP. Aunque el lanzamiento paralelo era una técnica devastadora y rápida, no era un uso eficiente de MP. Bombardear a los enemigos con hechizos cuesta muchísimo. Y por razones desconocidas, vicerep tenía más MP que cualquiera de mis compañeros de clase. Aunque nunca antes la había visto lanzar un solo hechizo, estaba dotada con la mayor cantidad de PM. Almacenó todo ese MP extra en su cofre. Por eso tenía un talento tan colosal. Ejem, ejem. Uf. Nada fue tan relajante como la mirada que me dirigió la señorita representante armadura. ¿Debería darle esta túnica al vicerepresentante B? Gol y gol Gidle Gidle. Además, en una pesadilla recurrente, para ella, Miss Armor Rev recibió otro ataque imprudente en la oscuridad de la noche. Aunque se vengó a fondo esta mañana. La tobellera de defensa mágica era un artículo decente, más o menos, pero eso no era lo que me interesaba. El concepto en sí era espectacular. Mirar. Puedes equipar equipo en tus tobillos. Ni siquiera he considerado esta posibilidad. Menea menea. Nunca había visto a nadie usar tobelleras en este mundo, pero ahora había desenterrado este maravilloso tesoro. Este descubrimiento no tuvo precedentes, y no fue solo por mis predilecciones. Sin embargo, tenía estadísticas mediocres. O, bueno, tendría que hacer el mío propio. No porque tuviera un fetiche. Eran solo una ranura adicional para accesorios. Difícilmente podía contener mi deseo de quitarle la ropa a la señorita. Armour Rep y hacer que usara nada más que una tobellera. Y eso sería solo el comienzo. Me estaba haciendo la cosa de la daga otra vez. Bueno, más lugares para usar el equipo nos beneficiaría a todos, ¿verdad? Este artículo demuestra que las chicas tienen dos espacios de equipo más que ni siquiera habíamos considerado. Menea menea. Prefería cuando las chicas usaban una tobellera en una sola pierna, pero ambas piernas podían estar equipadas, eso era enorme si fuera cierto. Tengo que producirlos en masa de inmediato. Es por la seguridad de mis compañeros de clase, lo juro. Los hará a todos más efectivos en combate, pero lo más importante, hará que Miss Armour Rep sea aún más efectiva en la cama. Como adolescente, te juro que... Uc. Ay. Ay. Eep. Boing boing. Bueno, ella estaba enojada conmigo otra vez. Sin embargo, no quiero que los nerds y los idiotas descubran que existen. Tal vez podría hacer un modelo especial solo para ellos que venga unido a una bola de hierro y una cadena. Eso les quedaría genial. Como a esos nerds les gusta tanto la ropa a rayas, puedo hacer uniformes a rayas para que combinen con los grilletes. Disfruté del áspero resplandor de su mirada. Mis preocupaciones se disiparon y mi alma estaba tranquila. Llegamos al piso 49. Como solo tenía el nivel 21, este era un territorio seriamente peligroso. Tuvimos que andar con cuidado. Y cuando mis compañeros menos lo esperaban, cargaba y griega. Oh, vamos, Slimay. Espérame. Empezaste la carrera temprano. ¿No te acabo de decir que teníamos que tomar este piso lentamente? Estás usando técnicas de movimiento de alta velocidad. Gidle, gidle, gidle. ¿Por qué mis esclavos ignoraron todo lo que dije? Incluso mis guadañas demoníacas me ignoraron. Solo les pedí que limpiaran el bosque, pero de alguna manera siguieron subiendo de nivel. Definitivamente estaban cazando monstruos por experiencia. ¿Por qué ninguno de ustedes me escucha? ¿Crees que quiero hablar conmigo mismo? Solo me prestas atención cuando anuncio la cena. Boing boing. Use Magic Entanglement y cargué solo para encontrar que los Dark Panthers de nivel 49 literalmente habían desaparecido en la oscuridad. Poseían una habilidad que les permitía hacer eso, pero desaparecieron en un sentido mucho más permanente. Mantuve mi pose de acción rudo, con la esperanza de que solo hubiera un sobreviviente para luchar, pero se habían ido. ¿Por qué las panteras con la habilidad de esconderse en las sombras son cortadas y devoradas tan fácilmente? Este es el segundo piso seguido en el que no hice nada más que adoptar una pose genial, ¿sabes? Esta postura es bastante difícil de mantener, mi pierna se está calambrando. ¡Arg! ¡Menea menea! Mis Armorrep y Slimay masajearon los nudos de mi pierna y nos dirigimos al piso 50. Quería devolverte el favor, pero es difícil masajear a alguien con el plato lleno. Aunque tal vez podría usar la magia del vacío para hacerlo. ¡Eureka! Soy un genio nato. Tendré que practicar esta técnica más tarde esta noche. Juré mostrarle a mis Armorrep los maravillosos poderes del vacío. Está enfadada de nuevo. Algo dentro de mi vaciló. Estábamos a punto de enfrentar una batalla de jefes y sabía que sería una batalla difícil. Lo sabía. Mantente en guardia. Estamos a punto de encontrarnos con un monstruo jefe. No estoy bromeando o tratando de engañarte esta vez. Esté tan alerta que ni siquiera pueda creerlo o alerta que está. ¿Entiendo? Prepárate para cualquier cosa, incluidas las cosas en las que no pensaste, ¿sabes? Como líder del equipo, tenía el deber y la responsabilidad de mandar a mis seguidores. Incluso se ignoraron todo lo que había dicho y me abandonaron. Así que tómalo con calma, oye, todavía estoy hablando. ¿Por qué te vas? Tengo algo importante que decirte. Solo porque te hayas puesto el casco no significa que puedas ignorarme. ¿Estás escuchando? Préstame atención. Muy bien, hora de irse. No me estaban esperando, de todos modos. Día 54 mañana tarde los monstruos se extinguieron antes de que pudiera tomar un adoto. Una mazmorra quiso 50. No puedo soportar más esta tortura. Esto es inútil. Estos pensamientos pasaron por mi mente mientras miraba al caballo. El caballo pertenecía al jefe intermedio, un duyan de nivel 50. El caballero sin cabeza había sido cortado en pedazos, y esos pedazos estaban siendo cortados en cúbitos en pedazos aún más pequeños. Dejó caer su cabeza cortada, que Slimay se comió rápidamente. Hidle Hidle Hidle. Mientras tanto, el caballo y yo nos miramos, ambos angustiados por la situación pero por razones muy diferentes. Maldición, Slimay acaba de comerse el caballo. Pensé que al menos me dejarías pelear con un maldito caballo. Codicia y gula, pareja despiadada, ¿por qué no pueden darme un respiro? Slimay se comió el caballo en el momento en que posee de nuevo. Hiciste eso a propósito, ¿verdad? Boing boing boing. Definitivamente estaba siendo intimidado, pero si fuéramos a un centro de recursos contra el acoso, Slimay simplemente se comería a los consejeros. Estaba seguro de que intimidarían a las personas preocupadas por prevenir el acoso. Bueno, buen trabajo. Estoy cansada, específicamente cansada de no poder hacer nada más que quejarme de lo cansada que estoy, así que también podría quejarme en forma de canción. El karaoke de Dungeon está a punto de comenzar. Cantaré una balada apasionada sobre ciertas personas que matan y roban y el universo conspira para arruinar mi atractivo sexual. Tal vez. Quizás no. Doremi, nena. Intenté que sonara un poco operístico. Slimay me trajo la piedra mágica y el botín. Traído podría ser una palabra demasiado agradable. Slimay se tambaleó y recogió los tesoros. ¿Sobras? Slimay era quisquilloso con la comida. Bueno, me alegré de que no se los comiera. Ah, y no hace falta decir que no prestaron atención a mi canción. El Duyan había dejado caer algunas armaduras, pero la señorita Armored no estaba interesada. Aparentemente, no estaba impresionada por el equipo del piso 50, como si estuviera debajo de ella. ¿No solía ser una Duyan? Tenía tres trabajos diferentes en ese momento, por lo que parecía que no sentía a Tego por ser una Duyan. Ella tampoco sintió piedad por mí, la forma en que fingió no haber escuchado mi canto. Voy a llorar. Esta mazmorra parece más profunda, creo. Bueno, cuanto más profundicemos, mejor será el tesoro, pero también más tiempo tomará, ¿sabes? Menea menea. No pude encontrar una sola buena propiedad inmobiliaria en ninguna parte. Tuve que pagar el alquiler ayer y me confiscaron el pago del gremio. Obtuve todo mi dinero de la tienda general al menos, pero no ascendió a mucho. El camino a la riqueza fue largo y difícil. Gible gible. Mientras Slimay me ofrecía algunos consejos de vida oportunos, avanzamos al siguiente piso. Miss Armor Red continuó ignorándome. ¿Estaba molesta por algo? ¿Por qué? Bueno, había muchas razones para estar molesto conmigo, tanto que determinar la razón específica era como tratar de encontrar un grano de arena en un desierto. Si tuviera que adivinar, probablemente todavía estaba un poco mortificada por la media del cuerpo de Red. A. N. No estoy recordando nada con cariño. Por favor, baja tu espada. Espera, estamos en una mazmorra. Guarda tu espada. Simplemente no me apuñales, ¿de acuerdo? Es por eso que Teleport sigue subiendo de nivel tan rápido. La teletransportación se había convertido en mi método más confiable para evadir ataques. Hubiera apreciado alguna advertencia anticipada antes de que intentara ensartarme. Aunque, no estaría particularmente feliz si ella dijera, te voy a apuñalar, justo antes de apuñalarme. De todos modos, todavía era completamente inocente de todos los crímenes de pensamiento. Los recuerdos quedaron grabados a fuego en mi mente. No estaba tratando de recordarlo. Los recuerdos acaban de suceder. Soy inocente, te lo digo. Júpiter-Eye era una habilidad increíble. Incluso podría almacenar imágenes. Parecía que una revancha después de cinco rondas de acción con mallas era demasiado para ella. Pero mis acciones estaban completamente justificadas. Después de la quinta ronda, no tenía nada que hacer además de mi concierto secundario por el resto de la noche, pero podía ver su espalda desnuda, y trató de tentarme a ir a la cama. Me mantuve fuerte, luchando con mis deseos toda la noche. Hasta que el heredón se deslizó y vi las curvas de su trasero envuelto en una red. Solo soy un chico adolescente. No me pidas que haga lo imposible. En ese momento, me reconcilié con mis deseos mundanos, llegamos a un entendimiento mutuo, y nos cargamos juntos. La vista era simplemente demasiado maravillosa. Sus voluptuosas curvas, la arregló suficientemente ajustada para acentuar su suave redondeza. Vaya. ¿No puedes darme una advertencia al menos? Estaba tratando de concentrarme. Eso estuvo cerca. Su espada casi me apuñala. La apuñalaré de nuevo esta noche. Así fue nuestro ciclo de lujuria y venganza, que se desarrolló en su totalidad cada noche. Te lo digo, no estoy recordando nada. Estaba viendo la repetición de un vídeo, ¡ay! Ella me golpeó como un muñeco de trapo. A pesar de lo cohibida que estaba, la señorita Armorrep estaba ciertamente entusiasmada con la idea anoche. Si dijera eso en voz alta, probablemente me partiría por la mitad. Ya podía sentirla apuntando a mi espalda. La parte más peligrosa del rastreo de mazmorras fueron tus aliados. Utilizando área, análisis y map, avanzamos fácilmente a través de la mazmorra. Sin embargo, escuchar las conversaciones en la posada hizo que perderse en un calabozo pareciera divertido. Hablaron de encontrarse con callejones sin salida o de confundirse con una mazmorra con caminos que se bifurcan. Ahora que lo pensaba, Slimay y Miss Armorrep tampoco se perdían. También se movían siempre como si tuvieran un mapa. No me sorprendería si tuvieran la habilidad. Las guadañas demoníacas también navegaban por el bosque como si supieran la ubicación exacta de mi cueva. Mi habilidad de mapa se compartió con todos ellos. Todavía no estaba seguro de cómo obtuve la habilidad Swordmaster. No sabía nada sobre la lucha con espadas, sin embargo, aparentemente era un maestro de la espada. Técnicamente, cortaba cosas todo el tiempo. Pero no estoy usando una espada. Es un palo cierto sirviente mío de color blanco plateado tenía la habilidad de la diosa de la espada y el título de Trueblade. Algo de su habilidad fluyó hacia mí. Había asumido que Servidumbre sólo compartía puntos de experiencia entre nosotros, pero si mis sirvientes podían usar mi habilidad mapa, eso significaba que la información también se compartía. ¿Eso se aplica a todas las habilidades? ¿Eh? ¿Menea menea? No tenía manera de verificar mi teoría. Reflexionando sobre ello, noté que las chicas malas fueron las primeras en aprender detección de presencia y seguimiento de enemigos. Sin embargo, todos aprendieron magia de vibración al mismo tiempo. Las chicas deben tener muchos nudos en los hombros. Sus cuellos no parecían rígidos, pero subieron el nivel de vibración a un ritmo absurdamente rápido. ¿Por qué fue eso? Hiddle Hiddle. Cada vez que les preguntaba, simplemente me gritaban. Había demasiadas cosas que no entendía y no tratar de resolverlas siempre me causaba problemas. Por ejemplo, mis habilidades tenían un historial de ocultarse, mentirme y luego aparecer en mi lista de habilidades sin previo aviso. Mis habilidades no aparecerían a menos que comenzara a sospechar, investigar y resolver sus misterios. ¿Podría haber una regla en este mundo de fantasía en la que tengas que buscar y descubrir tus propias habilidades? ¿Boing Boing? Sin embargo, todas mis habilidades eran sospechosas. No tenía ni una sola habilidad respetable y sobresaliente a mi nombre. El predecesor de Body Manipulation fue una habilidad llamada Calis Tenia. Ese estúpido nombre de habilidad me engañó para que hiciera rutinas de ejercicios de programas de radio todas las malditas mañanas. Aún así, fue un buen ejercicio. Luego estaba General Leal, todavía atascado en el nivel 9. Ese era uno de los más sospechosos. Había caído al nivel más bajo de Ultimate Dungeon y luché innumerables veces contra monstruos feroces, aunque técnicamente en realidad no peleé. Independientemente, me mantuve saludable todo el tiempo, e incluso cuando me enfrenté a monstruos que infligieron dolencias de estado de alto nivel, me mantuve sano y salvo. Incluso cuando lo que es su cara usó ataques Instant Kid con una tasa de éxito del 100%, sobreviví sin efectos nocivos. De hecho, fui la única persona que nunca se envenenó hasta ahora. Bueno, estaba súper débil, así que si alguno de esos ataques aterrizara, habría muerto. Aún así, caminé a través del polvo venenoso de las polillas venenosas de nivel 97 y las secreciones de los rastreadores venenosos de nivel 96 sin efectos nocivos. ¿No era un poco demasiado saludable? ¿Todas mis calistenías realmente me ayudaron tanto? ¿Cómo podrían los ejercicios hacerme inmune al veneno? Estoy aburrido. Todas mis habilidades eran tan sospechosas que me pregunté si se trataba de un complot de Agatha Tristie, o tal vez incluso de Jerry Quinn. Ese tipo que decía que era Dios dijo algo sobre cómo necesitabas entender una habilidad para dominarla por completo. Tenía que entender el significado y el camino de una habilidad, y sólo entonces conocería las almas que se convirtieron en estas misteriosas habilidades. No quería llegar a conocer el alma de mis habilidades. Estaba demasiado ocupado cayendo por agujeros y evitando desastres nucleares. No tuve tiempo para el significado. ¿Por qué nunca puedo luchar contra ningún monstruo en las mazmorras? Eso es lo que esperas cuando escuchas que alguien va a una mazmorra. Cuando llego allí, ya son piedras mágicas. Algo está mal aquí. Definitivamente había algo malo en explorar mazmorras sin la oportunidad de luchar contra monstruos. Una mazmorra sin una batalla que acelera el pulso es sólo una cueva que se da aires. No importa cuán profundamente me pierda en mis pensamientos, nunca me meto en ningún problema. Simplemente camino serenamente a través de un calabozo placentero y pacífico. ¿Estoy escribiendo un anuncio? ¿Quién vende propiedades de mazmorras? ¿Por qué nadie me informó? ¿Tengo prohibido recorrer las propiedades? ¿Es este mi castigo por renovar sin permiso? Llegué al piso 55 sin encontrar un solo monstruo. Tampoco había ningún jefe en este piso. En Ultimate Dungeon, había un jefe cada 5 pisos a partir del piso 75. Me pareció recordar que los pisos de los jefes eran mucho más fáciles de manejar, tal vez las peleas de jefes eran algún tipo de bonificación. Esta mazmorra probablemente no tenía 100 pisos. No tenía la misma atmósfera de pavor que Ultimate Dungeon, y probablemente tampoco tenía una chica linda en el nivel más bajo. El par extra de medias de red que había preparado no sirvió para nada. Ahora que lo pienso, eras un esqueleto cuando nos conocimos. HMM, necesito asegurarme de que los esqueletos que encuentre no sean chicas atractivas antes de matarlos. Aunque no creo que pueda confiar en ningún esqueleto que diga ser lindo. Podrían estar tratando de engañarme. Es fácil decir que eras lindo cuando estabas vivo si no tienes carne. No puedo confiar en ellos aunque me muestren una foto. Podría ser photosopeado. Giggle giggle. No me dejaría engañar por las selfies de un esqueleto. No eran más que huesos. De todos modos, los esqueletos siempre fueron pulverizados en harina de huesos antes de que pudieran mostrarme una imagen. Fue un error de mi parte pensar que podría encontrarme con monstruos en un calabozo. Así es la vida solitaria en otro mundo. Día 54 mañana tarde Angry Slimay es lindo, pero mi Sar Morret tiene ese botín. Una mazmorra quiso 59. La mazmorra era más profunda de lo que esperaba. Quería invitar a Slimay a mi cueva después de que termináramos de almorzar, pero parecía que la expedición a la mazmorra iba a llevar demasiado tiempo para eso. ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de volver a mi casa cueva? Lo mantendré en secreto por ahora, pero he desarrollado un jabón que se puede usar para baños de burbujas en el jacuzzi. Pasé unos momentos imaginando cierta figura curvilínea y piel tersa velada por burbujas y oh, mierda. Siento un aura sedienta de sangre cerca, pero no hay monstruos alrededor. Mis compañeros de clase podrían manejar estos pisos. Los monstruos son fuertes, pero no demasiado, y tienden a ser atacantes directos. ¿He cometido un error? Tal vez Slimay y el gigante de arena fueron encuentros únicos. Asiente, asiente, giggle giggle. Esta mazmorra parecía estar en el lado fácil. Mis Armor Rep y Slimay estuvieron de acuerdo en silencio. ¿Por qué Mis Armor Rep sonaba cada vez más como Slimay? Eran prácticamente el mismo personaje en este punto. ¿Y si empezaba a temblar? Bueno, ya lo hace todas las noches, aunque fue más espectacular de lo que cualquier movimiento puede describir. Mis Armor Rep levantó su espada hacia mí, así que corrí hacia adelante. Probablemente sólo se estaba preparando para luchar contra monstruos, a pesar de que su espada apuntaba directamente a mi cuello. Aún así, qué desperdicio de experiencia, suspiré. La desaparición y reaparición de Duyan era peligrosa, pero las chicas podrían haberlo manejado. Las panteras oscuras, por otro lado, habrían sido mucho más problemáticas. Es decir, a menos que alguien lance magia de luz para borrar las sombras. Entonces eran sólo grandes felinos. Tal vez estaba siendo sobreprotector. Slimay era un espécimen inusual, y San Giant usó el poder del Tresure of the Monster Core. Tres grupos trabajando juntos podrían haber llegado fácilmente al piso 60, pero los monstruos del piso 50 en adelante eran como otro nivel de dificultad más alto. Necesitaban luchar contra turbas de basura para ganar puntos de experiencia. Incluso el más mínimo riesgo de peligro estaba fuera de la mesa. Si había siquiera una posibilidad de muerte, tenían que escapar a la posada y encerrarse en sus habitaciones. Esa fue la mejor respuesta. Hablando de obtener la mejor respuesta, no me sorprendería si tuvieras Exmoves como habilidad. Aunque me regañaría si compartiera esa habilidad. Oh mira. Giggle Giggle. Los cofres del tesoro en habitaciones ocultas a menudo tenían grandes tesoros, pero no se reabastecían en visitas separadas. Al menos, probablemente tomó un tiempo para que el tesoro se repoblara. Las mazmorras que tenían más de 50 pisos de profundidad tenían más probabilidades de desbordarse de monstruos. Si los Dark Panthers del piso 49 salieran de la mazmorra por la noche, sería increíblemente peligroso luchar contra ellos. Bueno, todavía no he llegado a pelear, pero al menos tengo energía y pero si tengo demasiada esta noche, me van a dar una paliza. Este mundo era tan injusto. Encontré una capa en el piso 57 y la inspeccioné. El manto del vacío. Evasión, medio. Absorción física y mágica. Almacenamiento. Realmente quería conservarlo. Era capaz de almacenar artículos, y era de un color negro como la tinta con un revestimiento carmesí profundo. Tal vez era reversible. Se veía genial y Miss Armor Red podía llevarlo a cabo totalmente, así que creo que ella lo quería. Oh. Eso explicaba por qué estaba de mal humor. Hacía tiempo que no saqueaba ningún tesoro. Naturalmente, estaba tan molesta que seguía tratando de apuñalarme. Sabía que no era mi culpa. Decidí que le ofrecería el manto esta noche. Sí, esta capa te quedaría genial. Además, tiene bolsillos. También es reversible, así que obtienes el doble de moda. La tela se siente tan lujosa y costosa también. Espera, sentí la tela de la capa que llevaba puesta y me di cuenta de que estaba hecha de la tela de saco más barata posible. ¿Es este un mundo de fantasía clasista? Supuse que era una sociedad feudal con aristócratas y siervos, después de todo. Miss Armor Red me animó a mantener el equipo, pero si fusionaba el manto con mi capa, todavía se vería como una capa negra y barata. ¿Qué desperdicio de material este lujo hubiera sido eso? A regañadientes tuve que admitir que la capa barata me sentaba mejor. Reflexioné por qué podría ser eso. ¿Qué estaba tratando de decir el mundo sobre mí? ¿Este mundo está tratando de decirme algo? Bueno, así era en el viejo mundo, pero, estoy siendo despreciado por mi capa. Miss Armor Red agitó dramáticamente su nueva capa y guardó todas sus espadas adicionales en ella. Y ahora lo estaba mostrando frente a Slimay. ¡Qué infantil! Podría tomar tu capa de almacenamiento usada. El que tiene almacenamiento de elementos, evasión, defensa mágica, resistencia a cortes, resistencia a puñaladas y resistencia a cachiporras. Pero creo que es mejor que se lo subaste a mis compañeros de clase. Nunca hubo equipo suficiente para dar la vuelta a 30 personas. Demasiados elementos normalmente se convertirían en una carga, pero eso nunca fue un problema para mí porque podía fusionar equipo adicional en mi equipo básico. Además, tenía una bonificación de evasión decente de mi Fairy Ring. Solo hoy, evadé 17 atentados contra mi vida. Por supuesto, ninguno de esos ataques provino de monstruos. Simplemente vivir mi vida normal es el camino más peligroso para mí, ¿no? Gidle Gidle. No había ataque más rápido y mortal en este mundo que uno causado por la vergüenza. Eso no fue una broma. Llegamos al piso 60, pero aún no era el último. Esta mazmorra seguro que es profunda. Un relámpago repentino, el mundo brilló blanco. No pude apartarme a tiempo, ni siquiera con Futuresig, así que agité mi bastón en su lugar. Cuando entramos en la habitación, un enorme toro musculoso envuelto en chispas cargó contra nosotros. Tenía cuernos largos y curvos y una gruesa piel de color rojo negruzco. Mientras corría en estampida, un rayo crujió de sus cuernos. Misar Morreble cortó las piernas, Slimay lo detuvo en seco y yo lo descerebré con un palo hasta que murió. Vi la trayectoria del ataque, y mi bastón puede absorber ataques mágicos, así que todo lo que tenía que hacer era atacar, ¿sabes? La mayoría de los problemas de este mundo se pueden resolver golpeándolos con un palo una y otra vez hasta que dejen de ser un problema. Simplemente no dejes de golpear. Es así de simple, de verdad. Oh, el Bull Thunderbolt de nivel 60 ya no se mueve. La pobre mujer tan miserablemente mientras se la comen. Ay. Gidle gidle. A Misar Morreble gustó su nuevo manto. Solo querías tu capa nueva para poder agitarla detrás de ti, ¿no es así? Ahora solo estás fanfarroneando. Menea menea. Misar Morreble floreció su capa para verse impresionante. Incluso hizo una pose. Era una vaca dura, pero desapareció con un mugido en las fauces de Slimay. Slimay parecía disfrutar el sabor. Bien conmigo, ahorran gastos de comida. Entonces Slimay regurgitó la piedra mágica y la caída del objeto. De todos modos, ¿dónde guarda un toro su botín? Menea menea. Era una gema preciosa. Thunderbeast Stone. Shock. Rayo, grande. Absorción mágica. ¿Es esto un cálculo renal? ¿Estaba enfermo el toro o algo así? Parecía un dios bestia legendario, pero solo estaba tratando de expulsar algunos cálculos renales. Recupérate pronto, todo. Desafortunadamente, era demasiado tarde para eso. No había forma de mejorar después de ser comido. Giggle Giggle. ¿Eh, lo quieres? ¿Sabes dónde ha estado esto? Está bastante sucio. No quiero que te enfermes. Bueno, no creo que los Slimay se enfermen, así que adelante. ¿Realmente todavía puedes comer? Menea menea. Dado que el cuerpo del limo era completamente amorfo, no tenía que preocuparme de que la piedra se atascara y le produjera una indigestión. Slimay parecía lo suficientemente sano, así que podría darle la piedra, pero, ¿una Thunderbeast Stone convertiría a Slimay en una bestia? ¿Una bestia de limo? Pensé. De ninguna manera traeré uno de esos a la posada. Había demasiadas cosas que no sabía. Al menos, Slimay se tragó la piedra con una mirada de satisfacción. Cuando nos conocimos, tu cuerpo era amarillo y estaba cubierto de rayos, así que tal vez esto sea útil. Tiene absorción mágica, así que tal vez eso pueda reemplazar parte de tu comida. Aún así, Slimay siempre buscaba comida deliciosa, así que tal vez trató las piedras y la comida de manera diferente. Podía controlar libremente su tamaño, haciéndose más grande o más pequeño. Las chicas siempre miraban a Slimay con un poco de celos, principalmente por lo mucho que podía comer. Definitivamente no diría eso donde pudieran escucharme. No puedo pensar en ningún acto más aterrador. Esta mazmorra está llena de descubrimientos asombrosos. Seré rico. Voy a volver a mi estilo de vida de pez gordo. Todo se va a vender. Definitivamente voy a realizar otra subasta. Gible gible. El botín era bueno, y los cofres del tesoro de la habitación secreta tenían gemas. Habría renovado el primer piso y vivido aquí hasta que maduró a 100 pisos completos si el primer piso no tuviera un diseño tan extraño. En el piso 63 encontré la estrella de la mañana del peso alterado. Alteración del peso. Potencia más 30%. Bonificación de ataque. Finalmente encontré un nuevo tipo de arma, una maza con puyas. Mis compañeros de clase tenían muchas espadas, pero ninguna estrella de la mañana. Además, una de las mejores postoras frecuentes, la chica escudo, probablemente lo querría. Podría esperar un gran retorno de este. Acabo de ganar el premio gordo. Voy a ser rico. Repartiré algunos dulces cuando regrese, la noble se oblige de un hombre rico. Menea menea. Pronto, podría hacer pudín. El problema era el suministro de huevos. Necesitaba hacer algunas inversiones importantes en aves de corral. También quería hacer helado. Pero primero, la encantadora señorita pudín. No pospongas más el pudín. Además, quería que la señorita representante de armadura tomara un poco de pudín, y luego podríamos bailar toda la noche. Vaya, espera. No la estrella de la mañana. No es fácil de esquivar. También lo configura al peso máximo. Golpeaste el suelo una vez y ahora las grietas se están extendiendo. Parece una telaraña. Me veré así si me golpeas. Lectura omitida. En resumen, estaba enfadada conmigo. Pero estaba inspirado. Telarañas. Medias y leotardos con motivos de telaraña. Tal vez podría hacer un body de rejilla con estampado de telaraña y griega. Uf. No, te pedí que no usaras la estrella de la mañana. Es tan difícil de esquivar. Está bien, está bien, lo siento. Estaba seriamente enojada de nuevo. ¿Cómo supo ella lo que estaba pensando? Oh no, pensé. Mis pensamientos estaban siendo compartidos. Todo lo que fantaseaba. Con razón estaba enfadada. Esos estaban sucios. De ahora en adelante, prometí no volver a pensar nunca más en un pensamiento sucio. El rostro de Miss Armor Rep estaba rojo brillante. Compartir contenido para mayores de 18 años con un eterno joven de 17 años me metería en problemas. No es que planeara seriamente detenerme. De ninguna manera. Día 54 tarde nos dirigíamos allí de todos modos, así que aunque estoy huyendo, solo finge que me dirijo allí. Una mazmorra piso 68. Después de todo ese sufrimiento, desearía al menos haberme besado cuando me fui al trabajo. Las heridas en mi corazón no se desvanecieron, pero al menos pude pinchar a Slimay y verlo temblar. Tenía muchas ganas de hacer temblar a Miss Armor Rep, pero su mirada asesina inundaba todo el piso cada vez que pensaba así. Bueno, eso es, interesante, supongo. Hiddle Hiddle. Cuanto más profundizábamos, se suponía que las cosas más asombrosas iban a ser, así que tenía grandes esperanzas. Mis expectativas son demasiado altas. Nunca he estado en el Tokiodome, así que no sé cuántos Tokiodomes valió la anticipación que sentí, pero tiene que ser más increíble que un Tokiodome, ¿verdad? Baste decir que mis expectativas son tan grandes como el Tokiodome. El Tokiodome es grande, ¿verdad? Como dije, nunca he estado. Hiddle Hiddle. No pude evitar quejarme ahora mismo. En el piso 68, nos enfrentamos a enemigos formidables. No, tal vez los formidables enemigos arquetípicos, doppelgangers de nivel 68. Se parecían a Miss Armor Rep, por lo que tenían que tener la misma fuerza que ella, lo que significaba que eran más formidables que cualquier cosa a la que me había enfrentado anteriormente. Múltiples doppelgangers de Miss Armor Rep deberían ser totalmente invencibles, ¿verdad? Nunca ganaremos. ¿Qué? Simplemente los trituró como si fueran confeti. Supongo que las unidades de producción en masa realmente no se comparan con la OV Miss Armor Rep, ¿sabes? No podía mentir, ver a todos esos doppelgangers me emocionaba, en más de un sentido. Al mismo tiempo, Slimay disfrutaba de una merienda. Esos pobres doppelgangers. Hicieron todo lo posible con nimesis, ¿sabes? Pero estaban tratando y fallando en duplicar la forma amorfa de Slimay solo para ser devorados. Aunque intentaron capturar la esencia de Slimay, solo se convirtieron en los bocadillos de Slimay. Ni siquiera tuvieron su oportunidad. Estaban sabrosos, al menos. Mientras tanto, yo estaba rodeado. Los doppelgangers corearon. Que te jodan, 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 que te jodan. Mua, ja, ja, ja. Se suponía que debían verse exactamente como yo, pero por alguna razón se convirtieron en monstruos con ojos diabólicos de demonio que reflejaban las profundidades del mismo infierno. Eso no es lo que parezco. Si un tipo así estuviera caminando por la calle, haría que los peatones se congelaran con una mirada. Eso es ridículo, mis ojos no son nada de eso. Esto es simplemente malo. Ningún humano tiene ojos así, ¿verdad? Eso es una exageración, ¿verdad? Nunca sería capaz de hacer amigos con ojos como esos. No es que tenga amigos. Pero eso es porque soy un solitario, ¿de acuerdo? Espera y no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Por favor, di que no es así. Los aplasté. Por alguna razón, alguien se acercó y comenzó a darme palmaritas en la espalda. Incluso Slimay se acercó, dispuesto a consolarme. ¿Se prepararon para esto? Está bien, lo aceptaré. Eso fue una verdadera pesadilla, pero el cofre del tesoro tenía el stroke de corrosión. Poder, velocidad, destreza más 30%. Corrosión de equipos. Un objeto con tres aumentos del 30% era excelente, pero corrosión de equipo parecía una habilidad bastante dudosa. La mayoría de los monstruos son compañeros de armas de la chica nudista, por lo que tienden a no usar nada, ¿verdad? Aunque la chica nudista usa equipo, solo encuentra excusas para quitárselo todo. Yo tampoco lo entiendo. Menea menea. El hecho de que fuera un stock era aún más desconcertante. Era una hoja delgada diseñada para apuñalar, un arma antipersonal que podía perforar armaduras pero no podía usarse para bloquear o cortar. Hablando de antipersonal, ¿dónde están los nerds? Siempre están pidiendo ser apuñalados, ¿sabes? Trabajamos muy duro para conseguir esta espada, no desperdiciemos la oportunidad, ¿verdad? Hiddle Hiddle. Si el efecto fuera la desintegración de la ropa, habría apostado todo. Pero las únicas veces que peleé con otras personas, todos eran hombres feos de mediana era. Apestaría si accidentalmente usara desintegración de ropa en un grupo de geesers. Mi mente habría sido destruida por esa vista. Peleas con viejos desnudos. ¿Por qué un mundo de fantasía estaba repleto de tantos viejos? ¿Qué pasaría si me hubieran teletransportado a un mundo de fantasía donde todos fueran un viejo peludo? No me molestaría en salvar a nadie de los monstruos. Podrían destruirlo todo por lo que a mí respecta. Eso estaría totalmente bien conmigo. En realidad, tal vez debería hacerlo yo mismo. No puedo soportar esto. ¿Qué pasaba con esos ojos viciosos, horribles y horriblemente siniestros? Nadie tiene ojos así. Si es así, necesitarían un parche en el ojo. Uno para cada ojo. O mejor aún, una venda en los ojos. Se suponía que las mazmorras eran físicamente peligrosas, pero el único daño que sufrí fue en mi mente, mis sentimientos y mi reputación. Una venda en los ojos y con los ojos vendados en el dormitorio y ahora esa es una idea no, sin decir nada, así que no me apuñales. La estrella de la mañana en tu mano derecha y el estoque en tu izquierda, no puedo esquivar eso. Literalmente no puedo. Entonces, por favor, no. Estoy siendo serio. Por favor no. Traté de disculparme. Ella tuvo que aceptar eso. ¿Por qué era tan bueno cometiendo errores? Porque eso es todo lo que hice. Errores, malentendidos, percances, traspiés. Eran mis especialidades. ¿Sabes? Mientras esquivaba los atentados contra mi vida, tratando de borrar cualquier imagen de juego con los ojos vendados de mi mente, bajamos al piso 69. Se podría decir que en realidad estaba huyendo, pero íbamos a ir allí de todos modos. Era nuestro destino, después de todo. Solo estaba consiguiendo una ventaja. Aunque no pude parar. Habría problemas si lo hiciera. Las imágenes mentales no eran mi culpa. El body de rejilla que usó Miss Armor Rep anoche estaba demasiado fresco en mi mente. Era un peligro para los adolescentes. Tírame una venda en los ojos y no tendré ninguna posibilidad. Era una combinación demasiado poderosa. Excordación de violencia extrema, tratamientos médicos y convalescencia. Esperaba una puñalada, pero ella fue por la estrella de la mañana completa a la cara. Eso dolió mucho. Salí volando aunque apenas me rozó. También anulé el ataque con mi guantelete Spears y el de izquierdo. Ahora que lo pienso, todos los artículos que obtuve de Ultimate Dungeon estaban destinados a lidiar contigo. Tenía perfecto sentido. Si hubiera pasado por la mazmorra de la manera normal, habría obtenido los guanteletes Spears y el de antes de luchar contra la señorita Armor Rep en el último piso. Bueno, pelearíamos de nuevo esta noche, eso era seguro. Cada noche era un nuevo contraataque. Dale. Y no, no pensaré en nada. Sigamos caminando, ¿de acuerdo? Después de todo, finalmente voy a luchar contra algunos monstruos. Probablemente. Imbuir y atacar. Con un respiro, enredé mi arma con magia y corté mientras daba un paso adelante. Mi clásico ataque de vida o muerte fue lo único que realmente funcionó. Los monstruos de nivel 70 no podrían morir de otro modo de un solo golpe. Claro, es lo que siempre usé, pero literalmente no tuve otra opción. Aunque ahora que estaba por encima del nivel 20, podía usar la técnica del arma slash someting. ¿Cómo se llamaba? Las técnicas de armas solo se activan cuando dices su nombre, así que si no sabes el nombre no puedes activarlo. Entonces, supongo que no puedo hacer nada más, ¿sabes? Puedo usar técnicas de armas, pero en realidad no puedo. Simplemente tiendo a olvidar los nombres, lo que significa que no puedo, creo. ¿Menea menea? En conclusión. No hay técnicas de armas. Cuando se activaba una técnica de arma, movía el cuerpo de acuerdo con esa habilidad. En otras palabras, el usuario no podía hacer ningún otro movimiento mientras los usaba. Y por una fracción de segundo, se congelaron. La liquidación antes de las técnicas de armas poderosas me hizo especialmente vulnerable, ya que cualquier ataque en ese momento me mataría instantáneamente. No podía usar técnicas de armas porque moriría. Absolutamente no valían mi tiempo. Entonces, di un paso adelante para esquivar un ataque, y en el mismo momento bajé mi bastón, terminando el corte cuando mi pie izquierdo tocó el suelo. Eso es todo lo que pude hacer. Tenía que matar a mis enemigos antes de que me mataran a mí. Avancé, balanceando mi bastón con cada paso. Un paso, seguido de otro, y cada paso acabó con una vida. Suavizando movimientos innecesarios, aplastando al enemigo, hasta que cada movimiento fuera preciso. Tenía que seguir adelante. Si me detuviera, habría muerto. Creo que hemos terminado, tal vez. Estos monstruos de nivel 69 tenían estadísticas aterradoras. Estaban en los 700. El doble de rápido, el doble de fuerte y el doble de resistente que yo. Eso es una locura. Menea menea. En igualdad de condiciones, los monstruos eran más poderosos que los humanos que tenían exactamente las mismas estadísticas. Los humanos son débiles en un nivel básico. Además, que se jodan los pumas de llamas. No existe tal cosa como una pelea entre un humano y un puma. Eso se llama simplemente ser atacado por un puna. Y no estamos en igualdad de condiciones aquí. Tienen el doble de estadísticas que yo y están en llamas. No puedo soportar eso. Sin embargo, si estuvieran ardiendo con el doble de la ternura relajante de los gatos normales, eso me gustaría. Por favor. ¿Por qué sospeché que nadie respondería a un anuncio de un monstruo de apoyo emocional? Hasta ahora, el único monstruo terapéutico que había encontrado era Slimay. Todos los demás monstruos que llegué a conocer eran una roca, una guadaña o una chica mala. No creo que las rocas o las guadañas sean particularmente terapéuticas. Un chico de secundaria acariciando una guadaña con satisfacción parecería nada menos que trastornado. Si bien Miss Armor Red no era un monstruo de terapia, tenía ciertas cualidades calmantes. Especialmente ella, no, no estaba pensando en nada. Ahora, ahora, procedamos, palo de ondas. No hace falta decir que los monstruos de estos pisos inferiores eran duros. Los Flamecougars de nivel 69 tenían una velocidad y agilidad fenomenales, y una musculatura poderosa y flexible que solían atacar con colmillos y garras mortales. Estaba un poco celoso de sus patas. Son duros, pero no son nada comparados con la persona que gira la estrella de la mañana a altas velocidades mientras me mira. ¿Lo está balanceando más agresivamente ahora? ¿Podría ella estar esperando algo? No, eso no es lo que quiero decir. No estoy pensando en nada. Bueno, quizás un poco. Tal vez alguna loción podría ser divertida con el body de rejilla. Además, ya me había hecho una venda en los ojos hace unos 5 minutos. Giggle giggle. Entendido, Slimay. Estaré ahí. Mis profundas disculpas. Ahora Slimay estaba enojado conmigo. ¿A dónde se fue mi dulce monstruo de apoyo emocional? Tal vez debería intentar acariciar rocas la próxima vez. ¿Qué tan relajante sería una roca para mascotas? Día 54 mañana la juventud de la señora de la tienda general terminó hace mucho tiempo y no, no estaba diciendo nada. Interludió. La posada del perdedor blanco. Se escapó. Sabía que estaba gastando dinero de nuevo. No podía ocultar nada mientras Angélica estuviera cerca. Más importante aún, nos alojábamos en la misma posada, así que, por supuesto, descubriríamos que no había pagado el alquiler. ¿Cómo podría gastar el dinero que reservé específicamente para las tarifas de la posada? Bueno, ya sabes, corearon las otras chicas. Sí, todos lo sabemos. Encontró un pueblo que no tenía nada más que calabazas. Todos los demás cultivos habían muerto a causa de la enfermedad. Así que compró todas las calabazas que tenían. Incluso firmó un contrato de futuros en un mundo de fantasía con personas que nunca antes había conocido. A cambio, les dio una gran cantidad de trigo, hongos medicinales y alimentos. También les dio hasta el último L que tenía a mano. Luego, accedió a comprar cosechas de calabaza con años de anticipación. Regresó a la posada sin un solo L a su nombre. Sé por qué, pero, vamos. Necesita descansar. Ahora solo tiene más trabajo. Bueno, ¿eso es culpa nuestra por hacer más pedidos? Debería trabajar más lento. Está trasnochando todas las noches. Bien. ¿Con cuántos pueblos había hecho esto? Fácilmente en los dos dígitos, si tuviera que adivinar. Realmente no podía estar enojado con él. Después de todo, ese pueblo no tenía nada más que calabazas. Era tan pobre como el pueblo de papas de la última vez, pero tampoco tenían acceso a medicinas. Hizo exactamente lo mismo con la aldea de las coles. Ninguno de estos pueblos comerciaba entre sí y, como resultado, todos estaban sumidos en la pobreza. Entonces, Harukakun les compró a todos e inundó sus aldeas con riqueza. La otra razón por la que no podía enfadarme con él, era que estaba obteniendo beneficios ridículos. La señora de la tienda general le compró grandes cantidades de bienes, y ahora esos bienes comenzaban a circular por todo el ducado. Simplemente desperdició esas ganancias de inmediato. Las preocupaciones del duque estaban bien fundadas. Harukakun estaba tratando de enriquecer a toda la frontera por sí mismo, pero seguía siendo pobre. Le debía dinero a la posada, aunque se quedaba aquí todas las noches. Sabía que no le gustaba que administrara su dinero por él, pero era necesario. ¿Cómo podría alguien ganar millones de L en un solo día sin poder pagar sus 10.000 L de alquiler? A ver. Incluso obtuvo un gran descuento por los tres juntos. El reincidente había vuelto a sus viejas costumbres. Por eso confisqué su dinero una y otra vez. Siempre trabajaba muy duro, pero nunca tenía dinero en efectivo. Al principio, solo recaudaba el 20% de las ganancias de las piedras mágicas de todos para pagar el alojamiento, la comida y otras necesidades básicas. Pero Harukakun y los vice-representantes de ICE quebraron el primer día. Entonces, comencé a recolectar el 30% de sus ingresos. Luego, al día siguiente, Harukakun y el vice-representante B quebraron nuevamente, así que me quedé con el 40%. Nunca adivinarás lo que pasó después. Por supuesto, gastó todo su dinero y yo aumenté la tasa de impuestos otro 10%. Desde entonces, Harukakun volvió completamente arruinado. Confisqué su dinero cada vez que descubrió otra fuente de ingresos que no reveló, pero siguió cometiendo el mismo error todos los días. ¿En serio está sobornando a la chica del cartel con dulces en lugar de pagar sus cuentas? Dividimos los costos de los alimentos en partes iguales, pero los segundos tenían un costo adicional y los postres se vendían por separado. También vendía ropa, armas, armaduras y accesorios. Era seguro decir que la mayor parte del dinero que las chicas ahorraron fue directo a Harukakun. Especialmente dado que cualquier dinero gastado en la tienda general eventualmente regresaba a él. Ustedes, muchachos, nunca se ofrecen a comprarnos postre. Shimazaki-san hizo un puchero. No podemos permitirnos pagar todos esos postres, respondió Odakun. Las chicas tienen un estómago extra solo para el postre. Los muchachos fueron estafados aún peor. Según Stalkergel, Harukakun vendió calcetines rayados hasta la rodilla a los nerds a 10 veces el precio del mercado. ¿En serio, Odakun? Harukakun recaudó asombrosas cantidades de dinero diariamente. Incluso considerando solo el dinero obtenido de las mazmorras, ganó más que todos nosotros, al menos varios millones de L todos los días. Tenga en cuenta las subastas, y probablemente ganó 10 veces esa cantidad, pero en cambio siguió siendo pobre. Como un reloj, se declaró en bancarrota antes de que terminara el día, y yo pagaba su alquiler todas las mañanas con parte del dinero de los ahorros que confisqué. Aparentemente, a veces pagaba el alquiler mediante el trueque, ¿cómo podía pagar una habitación con Valdés? Pase lo que pase, él gasta todo el dinero que gana. Probablemente tenga otras fuentes de ingresos que ni siquiera conocemos. Sí, ¿has visto la armería? Es mucho más grande de lo que solía ser. La frontera una vez indigente estaba creciendo. No había forma lógica de que pudiera haber cambiado su fortuna tan rápido, sin embargo, lo había hecho. Echando un vistazo más de cerca a mi libro de cuentas, casi todo nuestro dinero va directamente a Arukakun. Bueno, él ha monopolizado totalmente los mercados de comida y moda. Tiene sentido cuando piensas en ello. Para decirlo claramente, ganó una cantidad increíble de dinero. Cada día, se adentraba más en mazmorras más peligrosas que nadie en este mundo antes. Sin embargo, de alguna manera nunca fue suficiente para él. Y a pesar de sus hábitos pródigos, probablemente nunca había comprado nada para sí mismo. ¿Realmente tenemos que pagar lo que le debemos? De ninguna manera. Se gastará todo ese dinero en un día. Cada vez que alguien se sentía melancólico, les preparaba una deliciosa comida. Dio todo su dinero a los pueblos necesitados. Cuando alguien extrañaba su hogar, preparaba una nueva línea de ropa. Si alguna vez tratamos de compensarlo adecuadamente, ese dinero se fue directamente por el desagüe. Si el pueblo donde compró la tela se metiera en problemas, invertiría toda su fortuna sin pensarlo dos veces, ¿verdad? En serio, ¿cómo puedes ganar tanto dinero y, sin embargo, ser tan pobre? Siempre habría más para él que hacer. La frontera era demasiado grande y demasiado poblada para que él pudiera ayudar a todos. Incluso si la gente se hiciera significativamente más rica, la riqueza no llegaría a los rincones más lejanos de la frontera. Una persona no podría soportar esa carga sola. Fue imposible. Lo destruiría. Bueno, tenemos que seguir haciendo pedidos para que pueda ganar dinero. Pero luego seguirá trabajando y nunca descansará. Y lo gastará de todos modos. Definitivamente. Gastaba todo el dinero que le dábamos, incluido el dinero del alquiler. Al menos parecía que nunca se quedaría sin comida, y siempre podía volver a la cueva si no podía pagar la posada. Probablemente eso era lo que estaba pensando. No tenía apego al dinero. Simplemente tenía las cosas que quería tener, la comida que quería comer y no pensó dos veces en el costo. Regañarlo por eso no cambiaría nada. También les está dando a Angélica y Slimey una mesada saludable. Pasaron toda su vida hasta ahora atrapados en un calabozo, ¿verdad? Probablemente estaba buscando algún pueblo pobre, alguien llorando en algún lugar y haciendo lo mismo. No importa cuánto dinero costara, haría esto hasta que no hubiera más personas llorando en ninguna parte del mundo. ¿Crees que va a evitar dormir hasta que toda la frontera sea rica? Eso es terrible para su salud. Definitivamente no es bueno. Pero él no escuchará, no importa lo que le digamos y cada vez que tratábamos de explicarle esto, siempre divagaba sobre cómo era inocente de todos los crímenes y dejaba de escuchar. Sabíamos que no era un mal tipo. Por supuesto que lo hicimos. Pensó que podía actuar como un villano, diciendo cosas como acabo de estafarlos o cuidado, perdedores. Chico rico caminando, pero sabíamos mejor. Obviamente, no era una mala persona. Él nos rescató una y otra vez y nos hizo felices a todos, entonces, ¿por qué ignoró sus propias necesidades? ¿Por qué? Estábamos bien. No importaba cuánta ropa le compráramos, o cuánta de su deliciosa comida comiéramos. No nos importó pagarle por ello. Podíamos gastar el dinero que ganábamos en las mazmorras a medida que subíamos de nivel. Fue una inversión para nosotros como aventureros, porque subir de nivel nos ayudó a ganar más dinero. Así que, en serio, estábamos gastando demasiado. Examen de cuentas omitido. Anukakun apenas había subido de nivel y todavía no se había registrado como aventurero en el gremio. Después de todas sus arriesgadas batallas, finalmente alcanzó el nivel 20. Ahora podía registrarse si quería, pero aún no podía formar un grupo, por lo que no podía aceptar ninguna solicitud. Técnicamente, ni siquiera tenía un permiso para ingresar a las mazmorras todavía. No le quedaba ni un solo centavo de sus ganancias masivas al derrotar monstruos en las mazmorras y los bosques. Y casi ningún resultado en términos de subir de nivel, tampoco. Continuó talando el monstruoso bosque por el bien de la frontera. Simplemente recolectó todos los hongos valiosos del bosque cuando hizo esto. Pero pronto, no quedaría nada y aún no habría ahorros. ¿Por qué no acepta nuestra ayuda? Oh, afirma que está preocupado por obtener el título de Sugar Buddy. Y él podría realmente conseguir ese. Como un todo, las chicas no teníamos un objetivo concreto. La única razón por la que nos enfrentamos al peligro en las mazmorras y continuamos subiendo de nivel fue simplemente para ganar más dinero y volvernos aún más fuertes. Queríamos poder proteger a Adukakun y a los demás. Eso es todo lo que queríamos. Fortalecernos, ganar dinero y protegernos unos a otros. No es diferente de cuando nos quedamos en la cueva. No nos importaba si Adukakun obtenía el título de Sugar Buddy. Todavía queríamos protegerlo. Queríamos poder pagarle todo. Pero todavía teníamos un largo camino por recorrer. Si realmente queríamos protegerlo, necesitábamos trascender el nivel 100. Incluso eso no se comparaba con el tiempo que pasaría antes de que todo el ducado fuera rico. El duque y su familia trabajaron tan duro como pudieron para lograr ese sueño. No querían que Adukakun cargara con más cargas, pero y nadie podía seguirle el ritmo. Nada podría competir con la velocidad de Adukakun, sus enormes presupuestos o su capacidad de producción en constante expansión. HMM, una forma de hacerlo dormir, dijo el vicerepresentante B. ¿Debería golpearlo en la parte posterior de su cabeza? Derríbalo. Todo el gobierno y la economía del ducado no pudieron mantenerse al día con sus industrias artesanales y el gasto masivo. Los dejó en el polvo, lo quisiera o no. Odakun dijo que Adukakun es básicamente una nación de un solo hombre. Efectivamente, dijo el presidente del club del libro, su poder militar, capacidad de producción y actividad económica está muy por encima de la de cualquier individuo. Los nerds no parecen preocupados en absoluto por eso. Pasaron mucho tiempo construyendo un barco. Me pregunto qué estarán tramando. El grupo de Kakizakikun pasó todo el día buscando experiencia, no es así. No puedes tratar de alcanzar a Adukakun, me había dicho Kakizakikun. Tienes que lanzarte directo a las rodillas y derribarlo. Haz que tropiece. Supongo que realmente no pueden alcanzar a Adukakun. Dijeron que subir de nivel no marca la diferencia. Algunas de las chicas estaban tratando de aprender a hacer manualidades usando magia y alquimia, pero lo mejor que habían logrado hasta ahora era un pañuelo. La producción en masa era poco más que una ilusión en este punto. Aún así, había un taller textil, o tal vez debería decir fábrica, en esta misma posada. Cierta persona se adelantó e inició una revolución industrial. Tener un trabajo de combate lo hace más difícil, ¿no? Con práctica, deberíamos ser capaces de superar las penalizaciones de elaboración. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Sí. Queríamos ayudar a Adukakun, así que practicamos cocina y costura, pero dudaba que pudiéramos ayudar a un gran hechicero con una fábrica impulsada por tentáculos. Adukakun y la señora de la tienda hicieron una combinación peligrosa. Eran demasiado parecidos. El duque nos contó esta historia. Hace mucho tiempo, vivía una niña enfermiza en Omui. Con su constitución débil y su familia pobre, pasaba la mayor parte de sus días en cama. Pero un grupo de aventureros le trajo hongos que le salvaron la vida. Su familia no podía permitirse el lujo de comprar esos hongos a ningún precio, pero esos aventureros le dieron los hongos a cambio de una promesa. Que podría devolverlos cuando pudiera. La niña convaleció e hizo todo lo posible para asegurarse de poder pagar su deuda. A pesar del dolor que sentía, entrenó su frágil cuerpo y buscó el conocimiento como si estuviera poseída. Se convirtió en una aventurera, diciendo que pagaría su deuda y salvaría a otros a su vez. La niña se unió al grupo de aventureros que la habían salvado y rápidamente se distinguió. Ella arriesgó su vida para recolectar hongos en el bosque de monstruos y se los dio a los necesitados. Un día, todos los miembros de su grupo murieron. Ella fue la única superviviente. Otro grupo de aventureros la encontró al borde del bosque y la rescató. Estaba inconsciente, al borde de la muerte. Para salvar la vida de la niña, los aventureros acudieron a todas las personas que habían recibido hongos de ella en el pasado. Recolectaron los hongos que aún tenían y se los dieron. La niña sobrevivió y finalmente se despertó. Pero en ese momento, todas las personas que le trajeron esos hongos habían muerto. La gente del pueblo había usado los pocos hongos que quedaban en su poder para salvar su vida. Su cuerpo nunca se recuperó por completo. Soportando interminables agonías, entrenó su cuerpo hasta que pudo volver a caminar, e inmediatamente comenzó una peligrosa aventura comercial como si estuviera poseída. La niña vendió todo su equipo para juntar suficiente dinero para abrir una pequeña tienda y comenzó a vender. A pesar de sus heridas, comenzó a entrenar para volver al bosque. Aunque todos sus amigos intentaron detenerla, reunió su equipo e hizo sus preparativos. En ese momento, ella ya no era una niña. No podía soportar que, aunque había sido salvada tantas veces, aún no había salvado a nadie más. No podía perdonarse a sí misma. Un día, un chico de cabello negro vino a su tienda. Un niño con una bolsa llena de champiñones. Tenía más hongos con él de los que había visto en su vida. Gastó toda su riqueza para comprar esos hongos, suficientes hongos para salvar hasta la última persona en el reino. El niño dijo, si regalas esto, eso es todo. Pero si los vendes para obtener una ganancia, puedo otorgarte cien veces más hongos. El chico no mintió. Mientras ella le diera sus ganancias, él regresaría con más hongos. No importa cuánto vendiera, siempre había más hongos. La niña, ahora mujer, vendió su equipo por última vez. Ella no lo necesitaba. Finalmente capaz de ayudar a otros, finalmente capaz de pagar esas viejas deudas, estaba libre de su obligación. Hasta el día de hoy, trabaja hasta la muerte para ayudar a los pobres. Ella siempre les dice con una sonrisa, puedes pagarme más tarde. Esa mujer todavía vive aquí, a cargo de la tienda general. Y es por eso que eran una combinación tan peligrosa. Eran demasiado similares. Ninguno de los dos podía soportar no poder ayudar a los demás. No estaban satisfechos si incluso una persona no sonreía. La propietaria probablemente estaba desamparada. No necesitaba preguntarle para saberlo. Dirigía la operación comercial más grande de la frontera, pero vivía como una pobre. Después de todo, mantuvo una cuenta abierta con Haruka Kun para pedir comida todos los días. Y en cuanto al duque, su comportamiento fue igualmente sospechoso. Aunque era un duque, siempre actuó con la mayor humildad. Era el tipo de persona que decía cosas como lo juro, incluso si me costara la vida y pagaré este acto de gracia incluso si es lo último que hago, y en realidad las decía en serio. Los duques anteriores de su noble linaje tendían a morir luchando contra monstruos, me di cuenta de que también se parecía demasiado a Haruka Kun. Pero esa era la razón por la que las personas que servían al duque o muy nunca lo abandonarían, y por eso todos en el pueblo se detenían a hablar con la señora de la tienda general en la calle. Por eso teníamos que hacernos más fuertes. Teníamos que proteger a Haruka Kun, permanecer a su lado. Seguiría mimándonos, pero nos mantendríamos a su lado sin importar lo que pasara. Y eventualmente, lo superaríamos. Cuando llegó ese día, finalmente pudimos protegerlo y apoyarlo. Le hicimos esta promesa a Angélica San. Ella también juró protegerlo. Así que hoy fuimos a una mazmorra, ganamos dinero, le compramos ropa a Haruka Kun y le pedimos que nos preparara una comida deliciosa. Seguiríamos adelante hasta que llegara el día en que Haruka Kun pudiera convertirse en amo de casa a tiempo completo. Si pudiéramos volvernos lo suficientemente fuertes para protegerlo, Haruka Kun no necesitaría pelear más. Hasta entonces, acumulábamos más y más deuda. Nos preocupaba que si nuestra deuda crecía demasiado, usaría la servidumbre con nosotros. Todas las noches, las chicas revisaban para asegurarse de que no hubiera aparecido en nuestras estadísticas. Aún así, no podía negar que estaba un poco celoso. Angélica y Slimey parecían tan felices todo el tiempo. Necesitábamos salir de nuestro sueño infantil de ser mimados por Haruka Kun todo el tiempo y volvernos más fuertes. Ese era el verdadero sueño. Día 54 noche no sé quién es, pero parece que hay un mago legítimo aquí. La posada del perdedor blanco, el piso más bajo de la mazmorra conllevaba el riesgo de muerte. Tuve que dejar eso en claro durante la cena. Necesitaban entender el terror que sentía. Mis Armour Rep casi me mata. Usó esa estrella de la mañana. Seguí huyendo, esquivando y teletransportándome por todo el lugar. El rey de las mazmorras estaba cerca y quedó atrapado en el fuego cruzado. Mis Armour Rep empuñando una estrella de la mañana causó un daño colateral increíble. Por alguna razón me encontré con un aluvión de miradas. ¿Eh? Entonces, mientras ustedes dos discutían, el rey de las mazmorras pasó caminando y se enredó en su pelea? ¿Te sorprende que el rey de las mazmorras esté cerca? Se supone que debe estar en ese piso. Eso no es una coincidencia. No, te lo digo, el jefe acaba de chocar contra el extremo puntiagudo de un lucero de la alba. Entonces, fue asesinado, ¿sabes? No tuve la oportunidad de usar evaluación antes de que se convirtiera en una piedra de hechizo. Tradicionalmente, el lucero de la alba simbolizaba el amanecer, pero en este caso solo significaba apagar las luces. ¿Por qué seguían mirándome? Estoy bastante preocupado de que la pelea de tu amante fuera tan mortal que mató a un rey de las mazmorras en un instante. Dijo que pereció trágicamente, eso significa que lo mató. Ese es, ¿cómo, el objetivo de entrar en una mazmorra? No me digas que ustedes dos entraron solo para tener una discusión. No estaba seguro de por qué, pero la severidad de estas miradas planas se sentía apocalíptica. Bueno, arriesgué mi vida peleando, ¿no? Tuve que usar un movimiento instantáneo para salir del camino de una bola con púas que se precipitaba hacia mí. No fue fácil. Esa es mi historia, y me apegaré a ella. Y como me atengo a ello, es exactamente lo que sucedió. No estoy bromeando. Deberían haber entendido que teletransportarse era una habilidad arriesgada de usar. Si hice un movimiento en falso, podría haber muerto. Me iban a regañar dos veces por esto. Nos estás diciendo que había un rey de las mazmorras en el piso 70, pero murió trágicamente en un desafortunado accidente y no estás seguro de por qué? Preguntó el representante de la clase. Eso es exactamente lo que dijiste. ¿Ustedes dos pasaron del piso 50 al 70 en un día y mataron al jefe final? Por favor, ayúdame a entender, ¿estás diciendo que la mazmorra murió porque una pareja estúpida siguió jugando con una bola de metal puntiaguda? No puedo creer que esto haya vuelto a suceder. Bueno, hicieron lo que se suponía que debían hacer. Puedo verlo ahora. El rey de la mazmorra probablemente dijo algo como prepárense para morir, humanos insignificantes, y luego murió, sin estar preparado. Este es el escenario más probable, ¿no? Ni siquiera llegó a presentarse, dijo el animalito, con lágrimas en los ojos. Despejamos una mazmorra de 70 pisos, derrotando a un rey de la mazmorra y dos jefes intermedios, además de los monstruos que acechaban en cada piso. Si los monstruos salieran de la mazmorra, habría destruido la frontera antes de que la amenaza del monstruo pudiera ser sofocada. Hordas de monstruos surgieron del bosque de vez en cuando, pero esos eran eventos a pequeña escala. El liderado por el rey orco fue un desastre sin precedentes. No necesitaban saber que una vez hubo un emperador goblin en lo más profundo de ese bosque. Un desbordamiento de mazmorra, en comparación, fue un evento extremadamente raro. Cuando sucedieran, podrían borrar regiones enteras del mapa. De ultimate Dungeon habría destruido todo el continente si se hubiera desbordado. El par de gobernantes de las mazmorras a mi lado asintieron y se movieron, como si fueran inocentes en todo esto. Hice una nota mental para no recordarle a nadie sus antiguas profesiones. No tengo ni idea de qué tipo de jefe era, pero soltó un bastón de treant raro. MP más 30%. Bonificación de afinidad elemental, media. Bono de control mágico. Es un objeto para los lanzadores de hechizos. Ya sabes, los que tienen bastones mágicos y sombreros puntiagudos. Este monstruo parecía tener algo de sentido común. Probablemente quería lanzar hechizos en lugar de balancear su bastón mágico como un martillo, ¿sabes? Para una caída de objeto de nivel 70, el raret reantestaf era decente, aunque no era tan bueno como mi elderentestaf. Ah, un lanzador de hechizos no sobrevivió al ser golpeado con una estrella de la mañana, incluso en el nivel 70. Ella ni siquiera estaba tratando de golpear al jefe. Ella estaba apuntando a Aruka-kun. Y ella es horrible para silbar. Uf. Este bastón me iba a hacer rico. El elderentestaf era muy superior, pero esto se vendería por mucho solo porque fue un botín arrojado por un jefe final. ¿Por qué estaban todos enfocados en Angélica-san? ¿Se olvidó de cómo hablar? Con la forma en que giró alrededor de esa bola con púas, incluso un jefe final construido como un tanque no habría sobrevivido. Por cierto, yo tampoco tuve ninguna posibilidad. Ni esta noche ni ninguna otra noche. Ahora bien, reuníos, desdichados palurdos. Ven aquí, canalla adolescente. ¿Quién quiere un pudín? Consideren esto como un acto de noble se oblige de un millonario temporalmente avergonzado, una bendición de una sola vez, mis queridos amigos, porque la segunda taza de pudín cuesta mil ele. Es un secreto, pero si compras pudín extra, me haré rico. Así que por favor hazlo. Había hecho 180 porciones de pudín solo para estar seguro, e hice 10 giga pudines para Slimay, que se movía como un pudín. Él es tan lindo. Pudín. No somos una masa de palurdos desventurados, tenemos nombres. ¿Cuándo los recordarás? Giggle Giggle. Si no me equivoco, Slimay se estaba llevando bien con su primer giga pudín. Se conectaron en un nivel más profundo de lo que jamás imaginé. Slimay, ¿te estás poniendo amarillo con una capa superior caramelizada? ¿Absorbiste la habilidad mimesis del doppelganger? Menea menea. Observé dos pudines gigantes moviéndose de un lado a otro uno al lado del otro. Sin embargo, no creo que haya ninguna razón para imitar un giga pudín. Las chicas podrían tratar de comerte, ¿sabes? Las chicas malas, especialmente. Ellos muerden. Giggle Giggle. A las chicas les encantó el budín. Aunque los huevos y la leche eran de origen dudoso, su mezcla produjo un budín que los encantó a todos. Ya estaban pidiendo tercios. Esto es mejor que el budín de la tierra. Es tan rico y decadente. Los ingredientes de otro mundo producen una mezcla tan armoniosa. Es rico, pero no pesado. Budín delicioso. Gritó la chica acosadora. MMM, es una delicia en la lengua, dijo el vicerepresentante B, y se mueve con mucho encanto, Giggle Giggle. Había ganado tanto dinero. Gracias, nobleza obliga. Los dulces tenían márgenes de ganancia increíblemente altos, casi tan altos como su cantidad de calorías. Todo el mundo lo sabía, e iban a armar un escándalo por quemar todas esas calorías más tarde. Gracias por la comida. Gracias. Oye, sal de mi camino. Si no sales de esta línea, te aplastaré. Pobre budín. Giggle Giggle. Después de lucrar despiadadamente con postres, organicé una subasta para estafarlos con el resto de su dinero. ¿Más productos nuevos? Mira esos efectos. ¡Guau! Todos lucharon por su lugar en la fila para solicitar préstamos del representante de la clase. Pero cuando traté de unirme a la fila, todos me gritaron. Esto es discriminación. Como era de esperar, Shieldyell tuvo la oferta ganadora en Morning Star of Altered Wade. Se estaba convirtiendo en una coleccionista de armas o algo así. Las chicas también encontraron algunos artículos en la mazmorra y los pusieron en la subasta. Cada vez que conseguían equipo nuevo, también ponían su equipo viejo directamente en la subasta. Había 30 personas por ahí hurgando en las mazmorras todos los días y todavía nadie había encontrado un anillo de feromonas ni nada parecido. ¿Por qué fue eso? Naturalmente, todos los artículos que traje se vendieron. El stock alcanzó un alto precio. Sin embargo, lo que más me alegró fue quitarle el lucero del alba de las manos a la señorita Armour Rep. Esa cosa era peligrosa. ¿Por qué Miss Armour Rep era tan buena usándolo a pesar de que era una trueblade? Me sentí aliviado de que la chica del escudo lo comprara. ¿Quién hubiera pensado que tener pensamientos lascivos en un calabozo sería tan peligroso? Si te deshicieras de la imaginación cachonda de un chico de secundaria, lo único que quedaría sería un manual del estudiante. Pensar en cosas sexys en una mazmorra definitivamente era más seguro que esa bola de metal con puyas. Esa era la última arma que no podía dejarla tener a toda costa. Después de que Slimay y yo terminamos de bañarnos, fui directamente a la elaboración. Haría planes para el tobillo esta noche, comenzando con uno para Miss Armour Rep. Tenía que darme prisa. Esta sería el arma definitiva para la revancha de esta noche. El estilo es lo más importante, pero quiero que siga siendo útil. Parece que una tobellera de piedra mágica sería un compromiso seguro. Quería hacer un diseño que acentuara sus hermosos tobillos, así que comencé a construir prototipos. HMMM, una cadena sería práctica, pero considerando los efectos, quizás una tobellera en espiral funcionaría mejor. Tal vez pueda hacer diferentes versiones. Diseños casuales y diseños de mazmorras. Necesito al menos un diseño como recompensa nocturna por todo mi ergo trabajo, ¿sabes? Definitivamente necesito algo de esa recompensa nocturna esta noche. Aumentar demasiado la variedad sólo convocaría una mayor vorágine de pedidos. Mi trabajo secundario era como un bote atrapado en una tormenta en el océano, una tormenta tan grande que la gente simplemente asumía que el bote se hundió. El catálogo de pedidos de la tienda general es tan grueso como una enciclopedia en este punto. ¿Cómo se las arregló para escribir tantos pedidos en un solo día? Tomará otro día leerlos todos. Para cuando termine de leer, será demasiado tarde para trabajar en algo. Por supuesto, la primera página está dedicada a las brochetas de champiñones. Incluso lo marcó como un pedido urgente. ¿Hizo un sello personalizado sólo para pedidos de almuerzo? Si tiene tiempo para eso, debería intentar trabajar en su lugar. Rápidamente alineé los prototipos. Para empezar, hice 100 estilos diferentes de tobelleras. El que tenía un timbre adjunto se veía bien, pero el que tenía 3 se veía igual de bueno. También me gustó la tobellera de cadena y la de tira en T. Todo esto resultó genial. T.S.K., cada vez que hago uno, me imagino un par de piernas sexys usándolo, también proporcionado y tentador. Habría sido incluso más fácil imaginar nuevos diseños después de que la señorita representante de armadura se los probara, pero posiblemente no podría concentrarme en el trabajo si ella hiciera eso. Me obsesioné demasiado con esforzarme por hacer otra cosa. Algo increíble. Estas tobelleras son maravillosas. Giggle Giggle. Ops, lo siento, Slimay. ¿Estaba hablando en voz alta? ¿Cuándo empecé a hablar? ¿Fue lamiendo todo o cuando dije sí? ¿Así como así? Oh, no, por favor no me digas que en realidad dije. Te encanta cuando yo, en voz alta. Sí, eso definitivamente no estaba permitido. Día 54 noche es bastante difícil para un adolescente tener que imaginar la reunión de baño de chicas todos los días, ¿sabes? Interludió. La posada del perdedor blanco jardín trasero. Iluminada por la débil luz del cielo nocturno, una figura vestida con una armadura de platino brilló contra la oscuridad invasora. En la quietud total, miró en silencio su entorno. La teníamos flanqueada, todos los puntos ciegos cubiertos. Sin embargo, no fue suficiente. Tan pronto como nuestra formación se rompió, ella nos derrotó. Seis estriques. ¡Guau! Estilo de seis espadas. Hola aia. Una abertura. Espera, no importa. Cárcel de llamas, espera, ¿qué? Esquiva esto, y TH, este último grito de batalla fue interrumpido por el sonido de una sacudida. ¿Qué fue eso? ¿Se escondía Slimay entre nosotros? Sin embargo, sonaba como dos cosas moviéndose. Uno de los nerds rugió. ¡Hora hora hora, espera, oh mierda, oh mierda, oh mierda! ¡Oh sí! Mira si puedes sobrevivir a mi más poderoso, eh, lo hiciste. Las palabras del atleta fueron interrumpidas por un golpe, y dejó escapar un lastimero du. ¡Súper velocidad! Espera, ella es aún más rápida. Los chicos también estaban dando lo mejor de sí mismos, pero, necesitaban aprender a trabajar juntos. Le enviaron un flujo interminable de ataques, pero ninguno de ellos aterrizó. Ahora era mi turno. Encogimiento del suelo, ¿eh? ¡Aaah! Cinco derrotas seguidas. Ella limpió nuestros relojes. Con cada día que pasaba tomaba un poco más de tiempo, pero esa era nuestra única medida de mejora. Todavía estaba más allá de nuestro alcance. Está bien, eso es suficiente por hoy. Vamos a lavarnos, ¿de acuerdo? Acordado. Estoy agotado. Los usuarios de magia también habían agotado su MP. Angélica limpió el piso con nosotros. Incluso luchando como grupo, no podíamos seguir el ritmo, y nuestras habilidades individuales también eran inútiles. No pudimos mantener nuestra coordinación bajo el implacable aluvión de ataques. Había algo mal con nuestra estrategia. No pudimos ganar jugando a la defensiva, pero cuando intentamos cargar, nada funcionó. Ella solo está tratando de provocarnos, ¿no es así? Sí, y caímos completamente en su trampa. Y me sentía tan bien conmigo mismo hoy. Literalmente estaba jugando contigo. Sí. Apestó perder, pero fue bueno para nosotros. Incluso sacrificando algunas de nuestras defensas, no pudimos compensarlo a través de la ofensiva. Nuestra formación simplemente se dispersó con demasiada facilidad. Nuestra fuerza perdió ante su velocidad. Angélica-san, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nos desmoronamos? Saltar y interponerse y en el camino del otro. Dudar, después de los ataques. Retirarse, más rápido. El grupo de Shimazaki y lo hizo muy bien. Angélica-san explicó con una serie de gestos. Ah, esperó el momento en que intercambiábamos posiciones. Aparte del grupo de Shimazaki-san, todos redujimos la velocidad cuando nos reposicionamos. Ataques. Q-Cantidad, mejor que fuerza. En realidad. Nuestros ataques coordinados tenían un ritmo irregular. Angélica-san nos noqueó uno por uno cuando hubo una pausa. Si no podíamos realizar suficientes ataques, estábamos acabados. No teníamos suficientes personas o ataques, por lo que no pudimos resistir su abrumadora velocidad. Necesitábamos algún tipo de habilidad o arma para compensar. Apuntó a dos grupos en particular. El grupo de Odakun y el club de lectura. Esos equipos eran el tejido conectivo de nuestras formaciones, la media guardia. El club de lectura, en particular, estaba a cargo de dirigir la interferencia, y si los pusiéramos en primera línea, no habría nadie para detener a Angélica. Dudamos demasiado. El grupo de Odakun se destacó en combinar ataques en combos perfectos, pero Angélica los apuntó en medio de ese combo. En un instante, atacó e interrumpió sus ataques. ¿Todavía tenemos una brecha en nuestro combo? Pensé que era perfecto. Cuando ella afecta nuestro tiempo aunque sea un poco, resulta en un fallo de encendido. Así es como ella nos borra. Esto es imposible, se quejaron los nerds. Entramos, los que todavía estábamos conscientes cargando a los que no. El equipo de Kakizaki-kun fue el único que sonrió después de recibir una paliza. ¿Era ese el tipo de cosas que les gustaba? Necesitamos un arma más grande, amigo, dijo Kakizaki-kun. Pero hermano, para lograr nuestras habilidades, necesitamos bombear más hierro. Ella es demasiado fuerte. Honestamente, probablemente estaban desesperados por un oponente que fuera mejor que ellos. Anhelaban un desafío. Espero que eso sea lo que anhelan. Solo estaba haciendo una broma, ¿verdad? Puedo entender que nuestros ataques no funcionen, pero ¿cómo esquivó todo? Ella no solo esquivó. Ella contraatacó al mismo tiempo. Eso es mucho peor que simplemente bloquear. Ella nos estaba provocando por completo. Vicerrep C había tratado de entrar en la refriega con sus dos hachas arrojadizas y sus dagas corcas dobles, pero solo terminó en decepción. Quedó noqueada como si Angélica predijera todos sus movimientos. Avanza, ataca, no y vaciles, dijo Angélica, todos y al mismo tiempo. Necesitábamos aprender a pelear sin depender de nuestras habilidades, como lo hicieron Aruka Kun y Angélica. El grupo de Kakizaki Kun al menos entendió los conceptos básicos, pero aún así recurrieron al uso de sus técnicas de armas en un apuro. Mientras tanto, el grupo de Odakun se basó exclusivamente en sus habilidades y técnicas, pero no pensaron en cómo peleaban. Es un ejemplo bastante magnífico de darse por vencido. Las deportistas hicieron un trabajo impresionante al mantener su ataque y defensa, pero fueron demasiado lentas para retirarse. Probablemente ahí fue donde nuestro tiempo salió mal. Para que funcione, el consejo estudiantil tendría que avanzar antes o el grupo de Shimazaki-san tendría que intercambiarse con otros. Pero eso puso a Shieldiel en una posición precaria. ¿También debería obtener un escudo? Me preguntaba si podría obtener una habilidad para usar escudos. Cuando el grupo de Odakun peleó, enviaron a su guardián para crear barreras defensivas, luego el grupo lanzó su contraataque. Pero las técnicas de armas más débiles no tuvieron efecto en Angélica, y se frustraron cada vez más porque ella golpeaba cada vez que intentaban usar una de sus habilidades más serias. Sin embargo, estaban tratando de idear cadenas de ataque que no tuvieran ninguna apertura para que Angélica la explotara. Ver. La quad barrier no dura, dijo de guardián. ¿Podemos agregar dos capas más? Pero incluso si lo hiciéramos, ella aún podría abrirse paso. Esta batalla no se puede decidir en base a la velocidad. Nunca ganaremos. Buen trabajo, todos. Nos dispersamos, las chicas se dirigieron a los baños. Necesitábamos discutir la estrategia durante nuestra reunión solo para chicas. Todos los chicos estaban tan especializados que dependía de las chicas formar una estrategia que los abarcara a todos. Los únicos polifacéticos que teníamos eran el consejo estudiantil y el grupo esclavizado de Shimazaki-san. Y, según Angélica, el grupo de Shimazaki-san fue el único con una calificación aprobatoria. El resto de nosotros necesitábamos mejorar o cambiar nuestra estrategia. ¿Puedo ir al frente? Sugerí. ¿Quién daría órdenes, entonces? Sí, eres nuestro presidente. No creo que se espere que la mayoría de los presidentes de clase comanden batallas. Además, la escuela ya ni siquiera existe. Es cierto que no tenemos una cadena de mando adecuada. No podemos separarnos. Eso solo causará confusión. Definitivamente. Lo hablamos en el baño. Compartimos formas de mejorar nuestra lucha, nuevas estrategias para la batalla y métodos para una mejor cooperación. Todo esto para que podamos hacernos más fuertes y cumplir nuestra razón de estar aquí. Decidimos una nueva formación y determinamos cómo trabajarían juntos todos los diferentes equipos. Cada nueva táctica que aprendimos, cada enfoque que se nos ocurrió, se construyó sobre una base de estrategia funcional. Eventualmente, el tema derivó hacia el tema más habitual de las charlas de las niñas. Él hizo qué? Cinco. Cinco rondas. Y además de eso hizo eso con los dientes. Tuvimos que parar. A este ritmo, no habría sobrevivientes. Un tercio de las chicas ya se había hundido bajo las aguas. Necesitábamos retirarnos a nuestras habitaciones. No teníamos suficiente PM para practicar manipulación mágica, y nos ahogaríamos antes de que pudiéramos recuperarnos. Quiero decir, por supuesto que tuvimos que preguntarle al respecto, pero aún así. Con la combinación de sus gestos y expresiones se sentía demasiado vívido. Sus descripciones, por genuinas e incómodas que fueran, transmitían sus sentimientos a la perfección. Habló de ello como si fuera algo salvaje y aterrador, como sentía que iba a perder la cabeza, pero lo hizo con una sonrisa incontenible. La señora protesta demasiado, como dicen. El verdadero problema era que cuando se involucraba demasiado en la narración, su expresión se volvía soñadora y distante, y las descripciones se volvían mucho más detalladas. Tan pronto como terminó de hablar, se vistió y corrió a su habitación. Todos los demás colapsaron, exhaustos. Era una diosa del sexo. Adukakun había hecho algo realmente aterrador para Caldeirat. Un body de rejilla. No hay manera de que compre eso. De ninguna manera. Día. Omui interludió. El palacio del duque. ¿Qué en el mundo estaba sucediendo en el reino? Se negaron a soltar mi ducado, y no estaba claro si entendían los mensajes que les había enviado. Ahora que Nayoji, que había servido como guardián de Omui, había caído, la situación estaba cambiando rápidamente. ¿Alguna noticia del reino? No, mi señor. Todos los mensajeros oficiales que enviamos son atacados y obligados a retirarse. H.M.P.H. Tal vez deberíamos desafiar a la guardia real directamente y atravesar sus fuerzas. ¿Cómo ayudaría a nuestra causa un acto de agresión, señor? Pueden estar tratando de provocarnos. Después de aislarnos del resto del reino, necesitábamos viajar hasta Nayoji para recopilar información, ¿por qué la familia real cortó todo contacto? ¿Por qué ni siquiera reconocerían a nuestros enviados? El hecho de que hayamos sido bendecidos con una era de prosperidad no cambia el peligro de nuestras circunstancias. Lo más probable es que el reino ya marche sobre nosotros. Imposible. No harían eso sin una palabra. Si tan solo pudiéramos establecer contacto con las casas del este, podríamos captar la verdad de esta situación. Las negociaciones se habían desmoronado y los otros ducados ignoraron nuestras preguntas en nombre de la autoprotección. Esto no podía continuar. Esa no era una opción. Debemos considerar la posibilidad de que el rey tenga la intención de mantenernos en la oscuridad. No podía creer que el reino llegara a tales extremos. La frontera solo tenía que defenderse de la amenaza de los monstruos, y la idea de que el reino y las otras casas nobles nos atacaran era impensable. Si el reino se hubiera vuelto tan corrupto, entonces yo, en mi calidad de duque de la frontera, elegiría a mi pueblo sobre el reino. De hecho, porque nunca podría traicionar a nuestro mayor benefactor en ningún caso. El clan chino entregó un informe de inteligencia, esto, ¿cómo puede ser esto? Sabiendo tan poco como sabemos, debemos asumir lo peor. Ignorar los movimientos de los militares ya no es una opción. Nunca hubiera imaginado que la 1 brigada avanzaría hacia la frontera, y mucho menos la 2 brigada, dado su enfoque defensivo. Si es solo la 3ra brigada, seguramente podemos dejarlos en paz. Debemos tener cuidado de no subestimarlos, mi señor. Los descendientes de las otras casas nobles se reúnen en masa. La 3ra brigada, conocida como la Guardia Real, era poco más que un puesto simbólico para los hijos de los nobles. Como tal, era difícil dar crédito a los informes de que estaban involucrados en asuntos de seguridad nacional. Sin embargo, no podía ignorar que los ejércitos más grandes del reino estaban en movimiento. ¿Qué está planeando el rey? Día 55 mañana los hombres de mediana edad que perdieron sus trabajos también son tratados igual de mal en este mundo. La posada del perdedor blanco. Tengo una citativa. Iba a unirme a una fiesta al azar hoy, y de todos modos no podría hacer nada. Todos los demás grupos estaban alrededor del piso 30 de sus mazmorras, por lo que no estaban en peligro real. No tenía nada que hacer en esos niveles, así que definitivamente no necesitaba estar allí. Por otro lado, tal vez estaban planeando recolectar todas las piedras mágicas y tesoros para ellos mismos. Y definitivamente usarían su nueva riqueza para intimidar a este chico de secundaria con órdenes descomunales. Estos grandes gastadores estaban usando sus pedidos como una forma de abuso. ¿Descubrieron cuánto había estado cobrando de más? Las empobrecidas chicas de secundaria estaban a punto de hacerse ricas, pero no por mucho tiempo. Antes de que terminara la noche, los llevaría a la bancarrota a todos. Menos mal que terminé de producir tovelleras en masa anoche. Es hora de oprimir a las masas y tomar todo su dinero. Giggle giggle. Viajé rápidamente a la pseudo mazmorra con mis dos compañeros. Aunque había sugerido que el dúo de desertores de la mazmorra fuera con mis compañeros de clase por si acaso, querían quedarse conmigo. Estuve aquí anteayer para comprar comestibles de los pueblos del otro lado. ¿Cuál es el problema? A estas alturas, deberían haberse vendido todos los bienes. Siendo ese el caso, me preguntaba por qué Meridad había decidido reunirse conmigo aquí. No me preocupaba que el anciano viera a mis compañeros de viaje, ya que simplemente fingí que había esclavizado a un limo y un esqueleto totalmente normales. No quería causar una escena. Aún así, mis armorrep a veces salía con ropa informal en sus días libres, por lo que existía la posibilidad de que alguien la viera por la ciudad y notara que ya no era un esqueleto. Había un formulario de censo que debía completar en caso de que mi esclavo esquelético se convirtiera en una misteriosa especie de humano. Ahora que lo pienso, no me he registrado en ninguna organización oficial, así que no necesitaría actualizar la información de nadie. Sí, estoy limpio. No rompió ninguna regla. Menea menea. Me di cuenta de que tendía a recibir un trato favorable, de todos modos. Los aventureros no tenían que pagar impuestos porque el gremio retenía los impuestos de cualquier comercio de piedras mágicas. No era un aventurero, pero recibí un permiso que me declaraba exento de impuestos. El gremio de aventureros se quedó con el 10% de todas las ventas de piedras mágicas, pero el dinero que gané con la tienda general y la armería no estaba sujeto a impuestos. Dado que Miss Armor Rep era técnicamente mi esclava, tampoco necesitaba pagar impuestos. Vaya, espera y eso significa que las chicas malas también están exentas de impuestos? Son tan malos, ¿sabes? Incluso muerden. Gidle Gidle. Si Miss Armor Rep se registrara en el gobierno local, podría afirmar que ha sido humana todo el tiempo, después de todo. Además, sentí que alguien me habría gritado si aparecía en la ciudad y decía, Este Gidle es un rey de las mazmorras, y el voluptuoso es un emperador de las mazmorras. Sí, no necesito decirle eso a nadie. Los porteros tampoco dijeron nada. De hecho, incluso acarician un poco a Slimay, así que no tenía nada de qué preocuparme. No hice nada malo. Si alguien dice algo, puedo culpar a los guardianes. Aruka Kun, me disculpo por hacerte venir hasta aquí. Debo decir esto antes de continuar. Mi nombre es Meropapa Simo Mui, el duque de Omui. No es el señor Meridad ni nada por el estilo. ¿Lo entiendes? Puede llamarme Meropapa si lo desea, pero por favor trate de recordar eso al menos. Además, el nombre de la ciudad donde reside actualmente es Omui. Tenemos un montón de carteles por todas partes. Incluso pedí unos más grandes. ¿Los viste? No podía creer que tenía que salir con el señor Meridad. Otro jezer que tuve que soportar. ¿No es aterradora la proporción de hombres de mediana edad con respecto a todos los demás en este mundo? Estaba seguro de que si hiciera un censo, la población sería un 80% de hombres viejos. Este tenía que ser el caso, porque 4 de cada 5 personas que conocí era un hombre de mediana edad. ¿Hubo algún problema con la tasa de natalidad o el envejecimiento en esta sociedad? ¿Todos se engendraron desde el mismo lugar? Probablemente había algún tipo de rey barba gris relajándose en el piso más bajo de una mazmorra en algún lugar. Sin embargo, no podía esperar ningún botín decente. Resultaría ser algo así como un Ring of Outman estanco o algo así. No podría culpar a mi atractivo sexual si decidiera irse de aquí y no ser visto nunca más. Perdóname, Arukakun, ¿estás escuchando? Soy yo, Meropapa Simumui. Uh, cierto. Entonces, me llamaste a una reunión, así que vine. ¿Quieres que destruya a tus vecinos? ¿Debería encargarme de todo el reino por ti? Si se trata de destruir viejos, inscríbanme. ¿Cómo quieres que se traten? Puedo quemarlos. Estoy bastante seguro de que puedo pulverizarlos. Pero no me pidas que les desintegre la ropa. No estoy en eso. Una guarida de ancianos era mucho más aterradora que cualquier mazmorra. No importa cuán peligrosa fuera la mazmorra definitiva, el emperador de la mazmorra era una chica hermosa, lo que hizo que valiera la pena mi tiempo. La única forma de lidiar con una colmena de hombres de mediana edad era quemarla hasta los cimientos y salar la tierra. Como el viejo proverbio, que mueran los viejos dormidos. Si por favor se abstiene de atormentar a los hombres de mediana edad, se lo agradecería. Incluso mis propios soldados te temen. Además, te pediría que dejes de mirarme cuando te vuelves poético sobre quemar a los ancianos y convertirlos en un polvo fino. Tampoco estamos aquí para destruir a nuestro prójimo. Por favor, no destruyas casualmente todo el reino. Aparentemente, estaba equivocado. Entonces, ¿por qué me llamó aquí, entonces? El representante de la clase siempre insistía en que el duque de la frontera solo estaba tratando de agradecerme y expresar su gratitud al salvador de su ciudad, quienquiera que fuera. Era por eso que divagaba tanto cada vez que me lo encontraba. Incluso ahora, estaba agitando su mano en mi cara y gritando. Oye, Haruka-kun. ¿Acaba de perder su trabajo? ¿Reducción de personal? Qué triste. Entonces, ¿era un camarada en el desempleo, ahora? No, no necesitaba ni quería camaradas viejos. Hace solo unos momentos, estaba planeando destruirlos. Bienvenido, y disculpas por llamarlo aquí tan repentinamente, dijo un asistente. Por favor ven por aquí. Parecía que el asistente no había sido despedido. Era la única persona que había visto haciendo algún trabajo real por aquí. ¿Qué? Creo que fui yo quien llamó a Haruka-kun, dijo Merida. No dejarás atrás a tu señor, ¿verdad? Si mis asistentes vieran esto, llorarían, así que, por favor, detente. No eres uno de mis asistentes también. Sí, ese viejo estaba totalmente desempleado. Incluso su antiguo asistente lo ignoró. Este mundo estaba lleno de monstruos, pero eso parecía pintoresco comparado con esta tensa relación social. Después de todo, golpear monstruos era mucho más saludable. Si quieres mantener las cosas sanas, no prohíbas las escenas de asesinato en manga y videojuegos. Prohibirlos en los dramas primero. Imagínese una serie de detectives en la que una criada evitó un asesinato en lugar de convertirse simplemente en testigo. ¿No suena grandioso? Las criadas son las mejores. Gidle, gidle. Por favor tome asiento. ¿Y dónde voy a sentarme? Soy tu señor. Ni siquiera le proporcionaron un asiento después de que perdió su trabajo. Ni siquiera consiguió un puntito junto a la ventana. El señor Meridad necesitaba aprender algún oficio. Tal vez podría hacerse cargo de algunos trabajos secundarios. Aparentemente, el enviado del reino había ido al dominio vecino para reunir aventureros de todo el reino en un intento de entrar en la pseudo-mazmorra sin sentarse a la mesa de negociaciones. Aquí está toda la información que tenemos. Mientras tuviéramos la pseudo-mazmorra, cualquier negociación sería abrumadoramente a nuestro favor. A este ritmo, el reino nunca podría obtener las condiciones que querían de un trato. Sin embargo, si pudieran deshacerse de la pseudo-mazmorra, podrían usar su poderío militar para presionar la frontera. El reino necesitaba conquistar la pseudo-mazmorra antes de poder lanzar una invasión. El gremio de aventureros del reino ha reunido soldados de élite. Se lo toman en serio. Un ejército convencional no estaba preparado para luchar en una mazmorra. Una gran fuerza que tenía que navegar por un estrecho laberinto era presa fácil. Los aventureros podían improvisar y, por lo tanto, lo pasaban mucho mejor en las mazmorras. Después de todo, el ejército se especializaba en luchar contra personas y los aventureros se especializaban en luchar contra monstruos. Tenían conjuntos de habilidades totalmente diferentes. ¿Por qué a mí, una persona sin ningún conjunto de habilidades, me arrojaron directamente al piso más bajo de ultimate dungeón? Mi primera batalla en la mazmorra fue la pelea final contra el jefe. Eres demasiado blando con tus soldados. Tíralos a un agujero. Bueno, no creo que la mayoría de los soldados puedan volver a subir después de caer por un agujero de 100 pisos. Aún así, es totalmente injusto que yo fuera el único que tuvo que aprender así. No es una gran pérdida, ya que son hombres de mediana edad. Así que sigue arrojándolos a un pozo hasta que aplasten al rey Barbaris. Bueno, mi mazmorra aquí era falsa, por lo que no tenía varios pisos, o un rey Barbaris, para el caso. Definitivamente no quería esclavizar al rey Barbaris. Perdóname, ¿pero estás escuchando? Sé que nunca lo haces, pero ¿podrías al menos tratar de recordar mi nombre? ¿Podrías al menos darme un lugar para sentarme? ¿Por qué todos están sentados excepto tu duque? No me iré pronto, ¿podrías traerme una silla? Es un poco deprimente ser el único de pie. Aventureros de alto rango y soldados de todo el reino se reunieron en el lado muy de la pseudo mazmorra. Mira, es más rápido que mar que defender, dije. Especialmente si estás hablando de Geesers. Estamos hablando de negociaciones. No una bomba incendiaria. Estaba seguro de que fregar la tierra con fuego era la solución más eficiente para su problema, pero aparentemente no estaba permitido. Estos viejos necesitan dejar de mirarme antes de que les queme los ojos. Nadie quería eso. Bueno, ciertamente no van a superar la pseudo mazmorra, dije. No es una mazmorra, así que no pueden matarlo. Ni los aventureros ni los soldados pueden atravesarlo, ¿sabes? Las consecuencias serían increíblemente gráficas. No tenía ningún interés en ver un montón de desnudos de viejos. Quemar todavía sonaba como la estrategia más tentadora. Pero son recogidos a mano, la crema de la cosecha. Ni un solo civil permaneció en la ciudad al otro lado del paso. No podía estar seguro hasta que obtuve mi informe del clan de Stalkergel, pero la ciudad parecía carecer incluso de lo más básico. Todas las tiendas habían cerrado y la ciudad entera estaba al borde de la ruina. Después de todo, limpié a fondo cualquier stock que quedara. Era tan bueno como inhabitable desde hace algún tiempo. El clan de Stalkergel introdujo personas de contrabando en la frontera, compró todos los bienes tanto de la ciudad como de los pueblos vecinos, e incluso obstruyó el comercio a larga distancia. Los burócratas y los soldados habían huido. Ya no era una ciudad. Te lo digo, nadie pasará. El reino estaba en el bando perdedor de una guerra de desgaste. Al no tener otro recurso, decidieron desafiar la pseudo-mazmorra por primera vez. Realmente iban a entrar allí sin ningún tipo de planificación. Casi sentí pena por ellos, me había pasado un poco de la raya con esas trampas. Si hubiera arrasado la ciudad vecina, atacado al duque y matado a los soldados, habría violado muchas leyes y eso habría hecho que proteger el dominio fuera más difícil. Entonces, no hice ninguna de esas cosas. Después de todo, no había ninguna ley contra la desestabilización de la economía. Causó cierta dificultad a los residentes, pero logré destruir la ciudad sin matar a su duque ni a ninguno de sus soldados. Exigir negociaciones cuando tenemos una ventaja tan abrumadora puede ser egoísta, pero debemos considerar este asunto desde la perspectiva del reino. ¿Sobrevivirán los aventureros en esa mazmorra? Bueno, todo era cuestión de tiempo de todos modos. Destruir esa ciudad fue fácil. Todos sus ingresos se basaban en los aranceles sobre el comercio de piedras mágicas de la frontera. Cuando una economía comenzaba su espiral hacia la muerte, las personas que más lo sentían eran los más pobres y necesitados. Para resolver este problema, trasladamos a esa gente a la frontera, resolviendo al mismo tiempo la escasez de mano de obra en la frontera. El punto es que pueden salir con vida y tratar de desafiarlo todo de nuevo, pero ni siquiera están tratando de aprender cómo funcionan mis trampas. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo puse en ellos? Siguen atascados en el mismo maldito lugar. Higle Higle Incluso los aventureros de alto rango no pudieron pasar, especialmente porque ninguno de esos idiotas podía pensar. Solo para estar seguro, agregué otra salida falsa. Cualquier aventurero que lo atravesara caería por un tobogán donde un tobogán los depositaría de nuevo en la entrada de la mazmorra. Unas pocas rondas de eso les romperían el corazón mucho antes de que rompieran el mío. Con sus espíritus aplastados, podrían renunciar a la aventura y quedarse sin trabajo. Ustedes no tienen idea de lo desgarrador que es que los llamen Neet, dije. Es una sobremarcha de angustia por aquí. Aprenderán mi dolor, me aseguraré de ello. Incluso volví a encerrar el portaobjetos, por lo que es extremadamente resbaladizo. Después de que lo enceré, a Miss Armor Rev ya es limé y les gustó tanto montarse en el tobogán que lo hicieron 16 veces. Terminamos quedándonos bastante tarde. Me sorprendió escuchar a un asistente gritar. Tienes razón. No está escuchando ni una palabra de lo que decimos. Día 55 mañana tienes que esforzarte después de comprender los gestos del mundo de fantasía. Interludió. El pseudo calzorra. Tenía mis órdenes. Destruir la mazmorra que bloquea el camino a la frontera. Luego, dale un ultimátum al duque. El reino se estaba quedando sin tiempo. Pero el reino subestimó la frontera y su gobernante. Si no podía iniciar negociaciones con esto, el reino colapsaría. Tenía que reunirme con el duque y, para hacerlo, tenía que destruir esta mazmorra. ¿Listo para ir? Sí, mi señora. Dirigí un grupo de expertos en mazmorras, un núcleo de aventureros de rango A liderando el camino con numerosos aventureros de rango B que cumplieron funciones de apoyo y auxiliares, para investigar esta misteriosa mazmorra. Sin embargo, lo que nos esperaba no era una batalla feroz, ni una simple lucha a muerte. Esto no era cosa de risa. A instancias del reino, convoqué a todos los aventureros de alto rango que pude. Acudieron a nosotros cuando vieron la recompensa. Así de urgente era esta misión. Un trabajo que determinaría la supervivencia del reino. No podíamos escatimar en gastos para conquistar esta mazmorra. Y, sin embargo, esta flor y mata de las élites de la cosecha, basta, no puedo reírme. Estaban haciendo todo lo posible para servir al reino griega. P.F.F.T., ja, 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 ja. A.A.A.C. Un estrecho camino atravesaba un profundo abismo. Al igual que el paso de la montaña, se retorcía y giraba en muchos puntos. Ningún gran ejército podría pasar por aquí. Simplemente serían eliminados por las rocas lanzadas desde las paredes del abismo. Era mi deber destruir esta mazmorra y pasar a Omui. Eso fue todo. Un aventurero esquivó las rocas traicioneras, bailando ágilmente hacia adelante, antes de resbalar y caer al pozo. Otro saltó sobre el camino resbaladizo y agarró una roca por encima de su cabeza, que se desprendió del techo y cayó con el aventurero. Cualquiera que intentara rescatar a un camarada era apedreado en el momento en que se detenía. Si no prestaban atención, las piedras de arriba caerían ocasionalmente sobre sus cabezas. No tenía nada que ver con la habilidad del brazo de la espada o el poder de la magia. Los aventureros simplemente resbalaron y cayeron, una y otra vez. Un aventurero se pulió a sí mismo y dio un salto corriendo hacia el precipicio lejano, y rápidamente se estrelló contra algún mecanismo invisible, cayendo de cabeza en la oscuridad. El estruendo del agua corriente resonó desde el abismo de abajo, por lo que no había ningún riesgo real para las vidas de los aventureros. Sus salpicaduras fueron puntuadas con gritos agonizantes. Mi equipo se está derritiendo. Mi ropa se está derritiendo. ¿Cuántos aventureros perdí solo tratando de cruzar el estrecho pasaje y desactivar el lanzador de rocas? En la habitación de más allá, monstruos araña gigantes acechaban en el techo. Reunía un grupo de lanzadores de hechizos para derribar a los monstruos, solo para que el techo se derrumbara y enterrara a nuestra vanguardia. Nadie sufrió heridas graves, pero su equipo sufrió daños irreparables y no pudieron continuar más. Solo entonces me di cuenta de que los monstruos araña eran simplemente pinturas. Ni siquiera eran reales. El pasaje continuó desde allí. Tratando de saltar sobre una trampa obvia, los aventureros se estrellaron contra una pared antes de volver a caer al pozo. Lo que habían tomado por la continuación del pasaje era solo una pintura de un túnel en la pared. Hasta el último aventurero que lo intentó cayó. ¿Qué demonios es esto? Nunca antes me había encontrado con una mazmorra como esta. Nuestro objetivo era evitar pelear con cualquiera de los golems en este lugar y cruzar el pasadizo, pero los corredores simples eran mucho más aterradores que esos golems. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, más de la mitad de los aventureros restantes habían perdido sus armas, equipo e incluso su ropa. Estos aventureros semidesnudos ya no podían considerarse una fuerza de combate creíble. No podríamos luchar contra el rey de las mazmorras de esta manera. Fue imposible. De hecho, todas las aventureras huyeron de la mazmorra inmediatamente después de perder la ropa. Una especie de vergüenza, ejem. No pudieron escapar con seguridad. La retirada ya no es una opción, pero si continuamos, corremos el riesgo de una derrota total. Deja que los aventureros escapen y nosotros nos quedaremos para enfrentarnos al rey de las mazmorras. Tome las armas y el equipo de los miembros más jóvenes de nuestra tripulación y envíelos lejos, ordené. No quiero desperdiciar vidas. De inmediato, mi señora. Sin armas ni armaduras, no serían acusados de deserción, ya que ya no podrían luchar. ¿Está seguro? Eso significa y mientras yo esté aquí, tenemos una oportunidad. Si no regreso, asuma que nuestra fuerza fue aniquilada. El reino enfrentó la destrucción. El duque de Omui no perdonaría al reino, no después de lo que las familias aristocráticas habían hecho en la frontera durante generaciones. Esto era natural. No llegaré allí ni siquiera para disculparme, ¿eh? Esos nobles se merecían lo que les pasara. Durante generaciones, nuestro reino ordenó que la frontera muriera por nosotros. Deberíamos haberlos ayudado, pero en cambio los desangramos y los hicimos sufrir. Incluso si nos disculpamos, no sería aceptado, y con razón. Sin embargo, esa escoria nacida en la nobleza no arriesgaría nada por el bien mayor del reino, incluso si eso significara que el reino perecería. El fin de nuestro reino estaba cerca. ¿Le damos una oportunidad? Sí, mi señora. Avancé con un pequeño grupo, pero no encontramos monstruos, solo trampas. Ni siquiera habíamos encontrado ninguna escalera que condujera a los niveles inferiores. Parecía ser un tipo único de mazmorra hecha solo de corredores. El rey de las mazmorras probablemente estaba en algún lugar más adelante. Solo quedamos ocho de nosotros. No era lo suficientemente vanaglorioso para creer que podría conquistar esta mazmorra con tan pocos aventureros. Pero si no me abría paso a la fuerza a través de estas trampas para enfrentar al rey de la mazmorra en el centro, nunca sería capaz de mirar a mis camaradas caídos a los ojos. Ahora solo éramos cinco. A pesar de avanzar con la máxima cautela, el soldado que abrió la puerta se desvaneció con un grito. La manija de la puerta era en sí misma una trampa. Incapaz de quitar la mano de la puerta, el soldado gritó cuando la puerta lo arrastró a un pozo debajo. Yo era el último en pie. Pero mi suerte se había acabado. Mis brazos y piernas estaban pegados al suelo. Allí estaba yo, arrodillado a cuatro patas e incapaz de moverme. Estaba atrapado como un animal salvaje, incapaz de avanzar, de luchar, de retroceder o incluso de ponerme de pie. Esperé mi sombrío destino. Ni siquiera podía sacar mi espada de su vaina. Sentí que mi armadura comenzaba a corroerse y desintegrarse. De repente, la pared rocosas movió con un estremecimiento trébulo. Inumerables figuras humanoides de piedra se liberaron de las paredes. Golems de piedra. En mis miserables circunstancias, no podría luchar contra ellos, y mi muerte no tendría gloria, solo humillación. Al menos estaba feliz de no tener que presenciar la caída del reino. Los golems de piedra se me acercaron, me rodearon y levantaron la losa de piso a la que estaba unido. Jadré. Sentí una sensación flotante. Pensé que los golems de piedra me estrellarían contra el suelo rocoso, pero en cambio me llevaron pacíficamente por encima de sus cabezas. Marcharon hacia adelante mientras el piso debajo de mi SW balanceaba en su agarre. ¿Iba a convertirme en un sacrificio humano para el siniestro rey de las mazmorras? ¿Estaba a punto de ser comido por monstruos, sin siquiera tener la oportunidad de defenderme? No tenía sentido tratar de hacer planes. Balanceándose de lado a lado, los golems me llevaron por un largo corredor. Esto tenía que haber sido algún tipo de ritual. Al final del túnel, vi una luz brillante. Nuestro destino, los golems de piedra me levantaron hacia la luz, todavía congelados en esta postura humillante. Por un momento, la luz me deslumbró. Si iba a morir no por el golpe de una espada, sino por los colmillos de una bestia, al menos quería salir con una mirada furiosa estaba afuera. Podía ver los muros de la fortaleza en la distancia, y se acercaba un ejército que avergonzaría a las fuerzas del reino. A la cabeza estaba el duque de Omui, que había llegado a ser conocido como un héroe legendario de la frontera. Su gente lo llamaba el rey de la frontera. Sus enemigos lo temían como si fuera un dios de la guerra. Conocido como un espadachín sin igual, era la leyenda viviente, Meropapa Simomui. La mirada de todos se volvió hacia mí. Me di cuenta de que estaba semidesnudo y cubierto solo con unos retazos de tela, todo lo que quedaba de mi equipo. Me levantaron en el aire con las manos y las rodillas pegadas a una losa de roca. ¡Guau! Día cincuenta y cinco noche todavía está molesta incluso después de que le digo losinas y le dije que estaba bien unas cien veces. La salida de la pseudo-dungión. Nunca había visto una mirada así antes. Sus ojos eran como ventanas a un abismo oscuro e interminable. Esos eran ojos que entendían la verdad que yo no era el malo aquí. Por supuesto, tal vez me excedí un poco con lo de disolver la ropa, pero esa fue idea de los nerds. Culpalos a ellos. También querían agregar tentáculos. Menos mal que nunca se activaron. Cuando nos dimos cuenta de que las víctimas serían hombres viejos nueve de cada diez, debilitamos el efecto corrosivo hasta dejar a las víctimas medio desnudas. No era como si estuviera totalmente expuesta, solo casi totalmente expuesta. Esto era apenas permisible en los programas de televisión nocturnos. Sus ojos estaban muertos por dentro. Quizás los golems de piedra estaban demasiado entusiasmados con su levantamiento. Esos ojos parecían como si toda esperanza se hubiera extinguido. Uy, ¿estás bien? Bueno, te ves tan mal que incluso la posibilidad de estar bien debe parecer una broma absurda, pero estás bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Después de todo, nadie vio nada importante. Se acurrucó detrás de Miss Armor Rep, quien le dio algo de ropa. Ella me miró, pero sus ojos eran vacíos huecos. Por favor, perdóname. Lo siento, por favor ahorrame tu ira. Solo pido un poco de clemencia. Te pido perdón. Ahorrarme. Solo te pido que no pongas tus manos codiciosas sobre mí. Te lo ruego, por favor. Perdóname, lo siento, lo siento y ella está totalmente rota. Oh. Solo para recapitular, no hice nada malo. Pero tuve la premonición de que estaba a punto de soportar una carrera de relevos de conferencias de 48 horas de duración para 20 personas. Alrededor de 46 horas y 52 minutos de esa conferencia deberían ir a los nerds, ya que fue su culpa. No merecía más de 7 minutos de conferencia. Si las matemáticas no cuadraban, el resto debería ir a los cabezas de carne, quienes insistieron en el final del palanquín golem. Ver. No hice nada malo. Cierto individuo del piso más bajo del gran ultimate Dungeon me miró mientras esa chica se escondía detrás de ella. La chica debería haber estado más preocupada por ese emperador de las mazmorras, ya que yo era solo un adolescente normal y corriente. Incluso si te palmeó la espalda para consolarte, definitivamente era más aterradora que yo. Yo era totalmente normal y nada de miedo. Eh, no te vamos a hacer nada, así que no te preocupes. Estarás bien, ¿sabes? Solo fue un mal funcionamiento. Bueno, la trampa funcionó perfectamente, pero estoy seguro de que hubo algún tipo de mal funcionamiento. Todo esto fue un gran malentendido. La trampa debería haber tenido un 120% de posibilidades de atrapar a un anciano, ya que, según mis cálculos, era el 250% de la población del mundo de fantasía. Así que correcto, fue totalmente una identificación errónea. Un verdadero mal funcionamiento que no debería haber ocurrido, así que no hice nada malo. Bien. Correcto, exactamente. No lo hice. Todos siempre me culpan por todo, pero soy el adolescente más inocente y amigable del mundo. Todo está bien, probablemente. ¿No vas a ser malo conmigo? Por supuesto que no, los viejos son los verdaderos villanos aquí. Era culpa del rey Barba Gris, estaba seguro. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba. Nunca he sido malo ni un día en mi vida. En todo caso, yo soy el que siempre es intimidado. Lo más malo que he hecho en mi vida fue quemar el cuero cabelludo de algunos nerds, pero se lo merecían después de la horrible trampa psicológica en la que me hicieron pasar a ti y a mí. ¿Quieres un caramelo? Ella tomó el caramelo y se lo comió. Sí. Problema resuelto. Regalar dulces parecía resolver la mayoría de las situaciones sociales. El truco consistía en insistir repetidamente en que todo estaba bien mientras comían dulces. Funciona todo el tiempo. Parecía alarmante desde el exterior, tenía que admitirlo, pero funcionó. Todavía no había descubierto que estaba bien, pero definitivamente todo estaba bien. Parecía feliz con sus golosinas. Giggle Giggle. La niña parecía tener la misma edad que la señorita Armour Rep, tal vez un poco mayor. Muchas personas en este mundo eran rubias, pero su cabello era más rubio platino. Era hermosa, a pesar de sus ojos de agujero negro y la forma en que consumía vorazmente los dulces. Le di un dulce más, con la esperanza de que despertara algo de vida en esos vacíos sin alma. Giggle Giggle. De repente, un anciano se acercó. El culpable. Ofrezco mis más profundas disculpas, dijo el señor Meridad, en su forma incoherente. Si tan solo hubieras enviado un mensajero, habría venido personalmente a darte la bienvenida al ducado de Omui. Porque es un verdadero honor conocerte. Soy mero papa Simomui, y me siento muy honrado de conocerla, su Alteza Real, princesa Shaliceres. La niña era una especie de princesa. Entonces, mi mazmorra acaba de desnudar a una princesa a medias y la subió y bajó sobre una losa de roca. Los nerds estaban destinados a la horca, sin duda. Después de lo que hicieron, no había otra salida que la soga. No hay otra opción. Vine aquí en una misión militar como comandante de la Guardia Real, respondió ella. He sido derrotado y capturado, así que puedes saltearte las bromas. Habiendo fracasado en mi misión de enviado, soy indigno de tu humildad y de tu gracia. Por favor, levanta la cabeza, ducado Omui. Es bueno verte una vez más. Entonces, ellos también se conocían. Esta conversación no iba a ninguna parte rápidamente. Todavía no habían decidido quién debería disculparse. Tal vez pueda regresar a la ciudad, ¿entonces? La pseudo mazmorra probablemente reunió toneladas de equipo, por lo que probablemente podría obtener bastante dinero si lo vendiera. La armería de la ciudad estaba bien equipada, pero esas armas eran demasiado malas para mis compañeros de clase. Gran parte del equipo fue destruido por la pseudo mazmorra, pero teniendo en cuenta la cantidad de intentos que se habían hecho, estaba seguro de que había mucho que podía empeñar. En realidad, ¿debería empezar a cobrar la entrada a la pseudo mazmorra? Incluso podría dar premios a cualquiera que pudiera navegarlo con éxito. ¿Cómo me tomó tanto tiempo pensar en eso? Uh, entonces eres la primera persona en atravesar la pseudo mazmorra, eso significa que ganas un premio. ¿Quieres un año de cepillos para fregar? Ah, o puedes comer más dulces, ya que parece que te gustan. Sin embargo, no podía darle el suministro para un año. El consumo de dulces por aquí es prácticamente infinito, y el fabricante solo los hace como un trabajo secundario, por lo que siempre está trabajando horas extras. ¿No te sientes mal por mí? Es rentable, pero siempre estoy triste, ¿sabes? Además, mis ganancias siguen desapareciendo misteriosamente y tengo que trabajar aún más. Además, comer nada más que dulces durante un año te hará engordar, y no quiero que me culpen por eso. ¿Es por eso que recomiendo los cepillos para fregar? Ella prefería los dulces, a pesar de que los cepillos para fregar eran tan populares en la ciudad. Necesitaba tener un cepillo para fregar si quería estar a la moda. Aunque, yo tampoco los quería. El señor Meridad se dirigió a mí. Perdóname, a Lucacún. Yo no deseo ningún cepillo para fregar, pero por favor date cuenta de que te estás dirigiendo a una princesa. Quizás si pudieras y es decir, tratarías de encontrar dentro de ti aunque sea la más mínima astilla de decoro. No te preocupes demasiado por eso, pero pensé en compartir la sugerencia contigo. Simplemente pensé que si tratabas de hablar un poco más cortésmente ya, es imposible, ¿no? Vaya, fue un poco grosero. En mi defensa, ¿cuándo me habían llevado los modales a alguna parte? Ni una sola vez en mi vida había usado la etiqueta quisquillosa y la cortesía remilgada. Como nunca pensé en usar la cortesía, tal vez todos esos modales no utilizados se habían acumulado. En este punto, tenía tanta cortesía en mi sistema que solo necesitaba usar una pequeña fracción para ser más educado que cualquiera por aquí. Tengo esto. Debo disculparme humildemente por la brusquedad de mis modales, ya que les di esos dulces sin darme cuenta de que estaba en la augusta presencia de la princesa real. Quizás te gustaría que te jugara una mala pasada. Después de todo, te di un regalo, y lo más educado que puedes hacer es darte un truco. Ah, verás, esta es una costumbre de mi tierra natal. Soy un viajero de una tierra lejana. Permíteme expresar con profusión el honor que siento por haberte conocido ahora, Royal Girl. Oh, mis disculpas, estoy seguro de que preferiría que la llame por su nombre, princesa Shilisali, si no recuerdo mal. Sin trucos, sin trucos por favor. Por favor, perdóname, perdóname, no me hagas daño, no me toques, perdóname, no me pongas las manos encima, perdóname, no hagas nada malo con mi cuerpo, por favor, te lo suplico. Sin trucos, lo siento, lo siento, perdóname. Y la luz desapareció instantáneamente de sus ojos, dejando una vasta caverna vacía de oscuridad. ¿Debo asomarme al abismo? Gidle Gidle. ¿Eh? Slimay estaba en contra. Haruka Kuni lo que quiero decir es y si pudiera hacer una sugerencia, tal vez fui demasiado imprudente al sugerir que trataras de demostrar el mínimo de cortesía por primera vez en tu vida. Tus declaraciones crípticas habituales son mucho menos desagradables. Aparentemente, fui demasiado educado ahora. Fui tan humilde y modesto que pareció una amenaza para el orden público. El asistente del anciano me acordó no solo. El dúo de la mazmorra sacudió la cabeza como si algo les avergonzara. ¿Por qué yo, un ser humano, fui exiliado, mientras que esos dos pudieron estar con todos los demás? Ahora todos los demás estaban arruinando mi día. La chica real, Shidi Sali, era una princesa, pero también una general, y una vez fue alumna del señor Meridad. Entonces, así fue como se conocieron. Después del tiempo en que Meridad fue atacada por bandidos, sus asistentes tuvieron que impedir que persiguiera a los ladrones y luchara contra ellos él mismo. Iba a volverse loco y atacar a los bandidos en lugar de comandar a sus guardias. Esa no era una persona de quien aprender. Además, cargar imprudentemente era mi estrategia. Lanzar a la princesa semidesnuda pegada a una losa de roca hacia arriba y hacia abajo en el aire fue pasado por alto afortunadamente. Si hubiera habido tentáculos involucrados, las cosas habrían sido mucho peor. Los nerds ciertamente merecen un ligero estrangulamiento y tal vez algunas cabezas quemadas como un refrescante seguimiento. Ellos eran los verdaderos villanos. ¿Por qué no vamos al castillo y nos sentamos en lugar de estar parados y charlando? Quiero decir, estamos tratando con una princesa aquí. ¿No es una violación absoluta de la etiqueta no ofrecerle un asiento? Esta es la entrada real por aquí. El otro es una trampa. ¿Por qué todos insistieron en hablar afuera cuando había un castillo literal, justo ahí? ¿Eso significa que tenemos permiso para entrar, Arukakun? ¿Tú que o muy, por qué le pides permiso? Preguntó la princesa. ¿Ese es tu castillo, no es así? Entramos en el castillo. De todos modos, el camino a la ciudad era a través del castillo, y pronto sería hora de cenar. El camino al gran salón está por allí. Si fueras por este camino, te encontrarías fuera del castillo otra vez. No tenía ganas de hacer un mapa, así que siéntete libre de explorar todo lo que quieras. Cuidado con esa trampa. Ese disolvería toda tu ropa. Está si lo siento, por favor no me lastimes, perdóname, por favor no disuelvas toda mi ropa, lo siento, lo siento, Gidle Gidle. Me gritaron simplemente por tratar de dar instrucciones. ¿Por qué? No lo entiendo día cincuenta y cinco noches y es una espía sexy, no pueden enojarse conmigo por disolver toda su ropa o dejar que los tentáculos se suelten sobre ella. La fortaleza Pseudo-Gungion. La fortaleza, princesa Shai y Ceres, este es ostensiblemente el gran salón, pero siento que debo disculparme por traerla a un lugar tan sórdido, ejem, pero ese no es el caso. Tiene muchos encantos, a su manera. No tengo problemas con este gran salón. De hecho es bastante espectacular. Gracias, Haruka-kun, no podría ser mejor. Nunca me atrevería a quejarme de un gran salón tan encantador. No estoy enojado. Si tienes quejas, puedo hacer algunas renovaciones por ti dije. ¿De qué están tan asustados un duque y una princesa de todos modos? Pon tus peticiones. Me los llevaré. ¿Había alguna trampa que esperabas? Fue un poco al azar, tuve que admitirlo. Si un espía enemigo irrumpía en el castillo, aquí era donde terminarían. Quería espiar el lugar a prueba. Especialmente si la espía resultó ser una espía sexy. Y en el caso de una espía sexy, nadie podría quejarse de que todo su equipo y ropa se disolvieran, incluso podría desatar los tentáculos. En cuanto a los chicos, una trampa era todo lo que necesitaba. Un pozo lo suficientemente profundo como para que nunca regresaran. ¿Vas a instalar más trampas? ¿Derretir mi ropa otra vez? Por favor, perdóname, lo siento, no me lastimes, no me derritas la ropa, no me lastimes, no me toques, ten piedad, lo siento, lo siento. Y la mirada de muerte de mis armorrepera palpable, una mirada asesina. Giggle Giggle. Hasta Slimay me reganó. Solo estaba pidiendo información sobre mis diseños y terminé asustando a la princesa. Incluso mis propios sirvientes se están metiendo en mi caso ahora. ¿Estás tan en contra de la renovación? ¿Es la princesa que está en una nueva construcción? Esta era una nueva construcción. Literalmente acabo de construir el lugar. Era tan recién construido como podía ser una nueva construcción. No sabía cuál era el problema, pero ciertamente no era yo. Porque no hice nada malo. Pregunté anteriormente, pero este espectacular castillo es tuyo, duke o muy, no es así. ¿Por qué y por qué le preguntas a este extraño desde tan lejos? ¿Le hablas de una manera tan casual, pero es este chico conocido como Loraruka? ¿El que dicen que es un pervertido espeluznante? Oh, perdóname, no me hagas nada indebido, perdóname, lo siento, ten piedad y espera, estás actuando como si fuera una disculpa, pero aún así me tratas como si fuera un pervertido. Después de todo lo que hice para ayudarte. Mis armorret trajo ropa para ti, y Slimay formó un muro a tu alrededor para que nadie pudiera verte. El vestido es un poco diminuto, pero no te preocupes por eso. Simplemente estaba a la mano. Bueno, es un vestido muy sexy, y lo estaba guardando para algunas actividades impropias si sabes a lo que me refiero. Del tipo que dura toda la noche, toda la noche, pero eso es un secreto, oh, me estoy quemando pensando en eso, como si tuviera fiebre. Ajá. Sabía que me pusiste un vestido como este para que pudieras hacer cosas inapropiadas toda la noche. Por favor perdóname, no me toques, perdóname, ten piedad, lo siento. Y mis armorret palmeó a la princesa en la espalda y me dio una mirada temible. Bueno, solo estaba tratando de ser honesto. Mis armorret estaba interpretando el papel perfecto de caballero plateado y blanco. El señor Melirad suspiró con exasperación. ¿No podría hacer algo para aclarar estas falsas acusaciones? Si alguien viera esta escena, concluiría que yo era un villano de corazón negro. Recibiría el regaño de mi vida, sin importar cuán inocente fuera en realidad. Mira, en realidad no quiero este castillo sin nombre en una tierra sin nombre. Es por eso que se lo regalo a la figura sin nombre conocida solo como el señor Melirad. Este es un regalo que no puede rechazar, ya sabes, porque es útil. Si tuviera un nombre, sería aún más útil. Tal vez debería dejar que Meri-Meri tenga el castillo y puedo llamarlo Meri-Meri-Castle. Pero eso suena un poco demasiado alegre, como un castillo Meri-Meri tomado por Meri-Men. ¿Qué tal si se lo doy a su madre y lo llamo Muri-Muri-Castle? Sí, eso suena fuerte. Cualquiera que haya intentado invadirlo será asesinado por completo, ¿sabes? Con ese tipo de reputación, es inexpugnable. Apuesto a que incluso podría manejar una pelea de amantes. El castillo era la segunda capa de protección después de la pseudo-mazmorra. Si pasas por aquí, llegarás a un territorio fronterizo sin vigilancia. Aruka-kun, no más. Pierdo todas las peleas de mi amante de todos modos. ¿No puedes regalarle un castillo personal a mi esposa? Tendría que enviar al ejército para disculparme con ella y aún así moriríamos todos. Por favor no. Y aunque no debería tener que recordártelo, tengo un nombre, al igual que mi esposa. ¿Por qué solo recuerdas a Muri y Meri? ¿Qué pasa con mi nombre? Yo también tengo uno, ¿no? La princesa dijo que el señor Meridad era conocido como un caballero legendario, pero no sonaba tan legendario si siempre perdía contra su esposa. A menos que se volviera tan fuerte en primer lugar simplemente para tener una oportunidad cuando se pelearan. ¿Me puedo identificar con eso? Oh, sí, ahora que estamos aquí, acabo de recordar que no hay ningún lugar para sentarse en el gran salón. Sí, vayamos a la sala de conferencias, hay asientos allí. Además, no sé por qué no puedo ir a casa todavía, pero si no puedo, podemos al menos decidir qué hacer para la cena. Si no lo averiguo pronto, Slimay se pondrá de mal humor, ¿sabes? Está bien, Slimay. Nos sentamos en la sala de conferencias y comenzaron sus discusiones. No sabía por qué hablar era tan complicado en un mundo de fantasía. Tal vez la gramática del idioma aquí era rara o algo así. Por alguna razón, nadie entendió la mitad de las cosas que dije a menos que el representante de la clase me lo interpretara. ¿Qué? Que este lugar y pensé que si el gran salón era un espacio abierto y acogedor destinado a impresionar a la gente, la sala de conferencias de al lado debería ser un lugar para intimidar a la gente. En las negociaciones, las palabras son armas. Por lo tanto, la sala de conferencias necesitaba una atmósfera intensa, algo que aturdiera a la gente y la dejara en silencio. Columnas cuidadosamente colocadas, un techo alto y una mesa redonda en el centro hicieron que las personas se sintieran rodeadas e insignificantes. Intimidación a través de la arquitectura. Era una obra de arte en mi opinión, incluso si nadie más lo reconocería. Tuve que elogiarlo yo mismo porque nadie más me elogiaría. Entonces, gracias por venir desde tan lejos y todo ese jazz, siéntense y relájense, y así sucesivamente. ¿No necesitas estar de pie? Sentarse. ¿En serio, puedes sentarte? ¿Por favor? Quiero decir, también es mi primera vez aquí. Claro, lo diseñé, pero había un mundo de diferencia entre un plano y el producto terminado. Era como una celda de piedra, torcida en forma usando una ridícula cantidad de magia provista por baterías MP. Entonces, supongo que es un poco duro. Y por fin, la reunión, la discusión, el intercambio de información, las disculpas, los sermones o lo que sea que estuviéramos haciendo, comenzó en serio. Para resumir, las familias nobles en el centro del reino todavía creían que podían amenazar a la frontera para que se sometiera. Ni siquiera le concedieron una reunión a la princesa y le ordenaron que fuera al frente y tratara de pelear, ella sabía que la misión estaba condenada al fracaso, pero estaba dispuesta a morir en el intento. ¡Qué idiota! Idiotas en todas partes. Este mundo de fantasía estaba lleno de nada más que ancianos y otros tipos de idiotas. ¿Por qué obedecía órdenes a pesar de que sabía que no podían cumplirse? Podría entender si ella estaba tratando de proteger algo, pero lanzar una invasión que no se podía ganar no tenía ningún sentido. Literalmente no había ningún beneficio en arriesgar su vida por sus órdenes. Incluso los cabezas de carne no eran tan estúpidos. Incluso ellos no eran lo suficientemente estúpidos como para morir voluntariamente sin razón. Aunque todavía morirían en la batalla si no estuvieran prestando atención, eran tan estúpidos que ni siquiera se darían cuenta de que murieron. Aruka-kun, estás haciendo llorar a la princesa. Tal vez podrías perdonarla por cualquier ofensa que haya causado. De hecho, me siento un poco asustado cuando miras tan asesinamente a esa manera. La princesa estaba tratando de proteger la frontera perdiendo deliberadamente con un ejército de soldados de élite. Ella estaba tratando de detener la guerra usando su propia vida como sacrificio. Así que por favor, deja de insultarla, Aruka-kun. Duque Omui. El señor Meridad se arrodilló e inclinó la cabeza ante la princesa que lloraba y ante mí. Apenas podía contener mi ira. Al mostrarles a los nobles idiotas que las élites elegidas a dedo estaban condenadas al fracaso, quería demostrar que la victoria era imposible. Todos eran imbéciles. Si vas a luchar hasta que toda tu fuerza sea destruida, entonces lucha contra esos nobles idiotas, pensé. Ir a la frontera solo para morir en algún gran gesto medio amartillado solo dañaba al reino. Esos idiotas habrían hecho exactamente lo mismo. Era lo correcto, pero eso no cambiaba lo estúpido que era. Está bien, no hay necesidad de disculparse y todo eso. No haré nada, lo juro. No te preocupes por mí. Estoy echando humo, asombrado y horrorizado a partes iguales por toda esta estupidez, ¿sabes? No tengo la intención de hacer nada en absoluto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el punto de...? No tiene sentido hacer nada por una persona que quiere morir. Si quisieras vivir, podría hacer todo tipo de cosas. Podría tratar de rescatarte, ofrecerte ayuda, darte dulces, etc. Pero si tanto quieres morir, me largo de aquí. No me importa, y solo quiero irme a casa. No importa lo tonto que haya sido, no tuve otra opción, protestó la princesa. No había otra manera. Si las familias nobles comenzaran a pelear entre ellas, el reino se dividiría. Esto era lo único que podía hacer para tratar de proteger el reino. ¿Qué me hubieras hecho hacer? ¿Qué opción no veo? No estaba marchando voluntariamente hacia mi muerte. No tuve elección. La princesa sostenía su espada, resuelta y orgullosa. ¿Esperaba que la detuviera? En realidad, ¿por qué la señorita Armorreble entregó una espada a la princesa semidesnuda mientras Slimace movía en apoyo? Ella lanzó un ataque lo suficientemente fuerte como para intimidar a un adolescente inocente hasta que se derrumbó. Bueno, entiendo de dónde vienes, porque los idiotas tampoco entienden nada a menos que tenga que ver con espadas. Si matas al señor Merida, cumplirás con tu deber con el reino, y habrá un tipo menos corriendo por este mundo, está bien, estoy de tu lado. Señor Aruka, le agradecería que no la anime. De hecho, si alguien pudiera detenerla, sería muy apreciado. La hoja, como el caballero, era fuerte, afilada y seguía un curso inquebrantable. Fue un empujón poderoso. Con sus altas estadísticas y poderosas habilidades, después de todo, no estaba apuntando a Merida. Ella me apuntó. Haciéndome a un lado, le sujeté los brazos detrás de la espalda. La princesa luchó por liberar sus brazos. Incapaz de luchar, incapaz de resistir y humillada, semidesnuda y azada. Solo mátame, ya. Higle Higle. Tenía el corazón de un guerrero, el orgullo de un caballero y la dignidad de un noble, y vestía un vestido diminuto que hablaba de los deseos más íntimos de un adolescente, si, puedo lidiar con este desarrollo. Y estas curvas. ¿Quién te dijo que luchar contra los nobles destrozaría el reino? Simplemente dominarlos y listo. Problema resuelto. Seguramente, si eres lo suficientemente fuerte, podrías manejarlos. Es tan estúpido tirar tu vida por la borda. La muerte es el final. No puedes hacer nada si estás muerto. ¿Ya lo tienes? Bueno, a menos que hayas regresado como un fantasma espeluznante. Había perdido totalmente la calma, y aunque estaba gritando y agitándome como un maníaco, ella no podía golpearme. Por supuesto, alguien dispuesto a tirar su vida nunca podría esperar golpearme. Traté de dirigir sus ataques hacia Merida, pero él también los esquivó. Atrás, muchacho. No debo ser usado como un escudo. Por favor, no me involucres en tu lucha. Princesa, dime lo que realmente deseas. No te rindas a la desesperación. Pero usarte como escudo ayudaría a resolver los problemas de una población que envejece, ¿no? La velocidad de sus ataques aumentó, así como su intensidad. El señor Merida casi parecía que estaba realizando un baile extraño mientras esquivaba el borde de acero afilado. Por favor paguen, los dos. No puedo aceptar esto. Y abstente de usar mi cuerpo para bloquear ataques. Te pagaré para que me dejes en paz. Chachín. Prima. Lo tienes, jefe. No puedes matar al hombre que te paga, como dice el refrán. Ella está tratando de matarte, a Rukakun. Y esa es una manera bastante desconcertante de dirigirse a mí. Deja de jugar conmigo, gruñó la princesa. ¿Por qué, por qué no puedo golpear a este mocoso que llora? No podía luchar contra los monstruos, carecía del poder para derrocar a los nobles, después de todo, no era tan fuerte como parecía. Un alto nivel no contaba mucho en un mundo de magia y monstruos. Ella es solo una idiota trágica. ¿Podría ser? Tal vez ella realmente era una de las cabezas de carne. ¿Cómo? ¿Por qué no puedo ganar? Ella puso más fuerza detrás de sus golpes. Aunque sus ojos estaban húmedos por las lágrimas, un fuego se encendió en su interior. ¿Estaba libre del terrible trauma del pseudo-calabozo? De cualquier manera, definitivamente es una idiota. El trauma psicológico que experimentó en la pseudo-mazmorra debe haber sido bastante malo, ya que no pudo sostener sus caballos antes de entrar y Slimey la persiguió justo después. No puedo quitar mis ojos de su vestido. Princesa, habíamos renunciado a toda esperanza, solo esperando el día en que el Ducado desaparecería del mundo. Sin embargo, finalmente nos dimos cuenta de que no podíamos permitir que eso sucediera. Princesa, ¿has mirado el nivel de este chico? La Guardia Real estaba dispuesta a luchar hasta la muerte a mi lado. No permitiré que sus muertes sean en vano. ¿Y sin embargo, cómo? Mira, si tener un nivel bajo garantizar a la muerte, estaría en una mierda profunda, pero no hay una regla para eso. Si lo hubiera, sería una mierda, ¿sabes? Si un enemigo pudiera golpear lo suficientemente fuerte como para matarme, esquivaría sus ataques, y si tuvieran defensas abrumadoras, encontraría su debilidad. Esa era la manera obvia de pelear. Dejar que el nivel sea el factor decisivo fue simplemente estúpido. Y no puedo dejar de obsesionarme con la forma en que se ve con ese vestido hechizante. La princesa era más poderosa de lo que esperaba. No sabía cuánto entrenamiento y experiencia respaldaban su agotadora avalancha de ataques, pero no era suficiente. ¿Cómo por qué? ¿Por qué no te defiendes? Gritó mientras yo esquivaba cada golpe. Ella había dedicado su espada a luchar en la frontera hace mucho tiempo. Su objetivo era certero, nunca vacilante. Pero nunca me alcanzaría. La matanza interminable en el corazón del bosque de monstruos, los horrores que enfrenté en las profundidades de Ultimate Dungeon, no era el tipo de persona que se desespera. Si te ataque, me veré como un adolescente que golpeó a una chica semidesnuda con un palo de madera. Eso arruinaría mis índices de aprobación. No puedo permitir que eso suceda. Un solo golpe habría sido suficiente para matarme. Su fuerza eclipsó la mía por completo. Pero cualquiera que cayera en la trampa de pensar solo en los niveles eventualmente se rompería. Le mostraría la arrogancia de un chico que no creía en nada de eso. No te burles de mí. No actúes como si entendieras mi razón para venir aquí. No eres un dios omnipotente. ¿O muy potente? ¿Así se llama este lugar? ¡O muy! Gritó el señor Merida. Eso fue lo más cerca que estuviste, pero podemos concentrarnos en el asunto en cuestión. El reino estaba podrido. Los gusanos habían devorado su núcleo, enemigos tanto por dentro como por fuera. En algún momento, la princesa debe haber perdido la esperanza. Perdió la fe en que su reino podría sobrevivir. Como la frontera. En algún momento, incluso desistieron de luchar por su futuro. Parando mi golpe, sus elegantes pasos retrocedieron. Sus ojos se abrieron como platos. Ella entendió. Aprendió el verdadero significado del terror. El terror de no poder matar algo porque se negaron a rendirse, independientemente de las habilidades, los niveles e incluso el azar. TCH. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Se dio cuenta de que su espada nunca podría alcanzarme. Su sueño, tan cerca de estar al alcance de la mano, nunca llegaría a realizarse. La muerte era sólo una excusa. Pude ver en la fuerza de su mirada que moriría con gusto si eso significaba que podía matarme. Entonces, este es tu verdadero poder, dijo el señor Merida. Escuché que incluso Merida no podría poner un dedo sobre ti, pero pensar que eras tan poderoso. Incluso con su abrumadora ventaja de nivel, no podía golpearme. Las habilidades más poderosas del mundo no ayudarían. El miedo que sentía, era el miedo de que no había nada que pudiera hacer para cerrar la brecha entre nosotros. El terror de luchar contra algo que no podía ser asesinado. Estás bien entrenada, dijo Merida, dirigiéndose a la princesa. Tú eres fuerte. Pero nada más. Menea menea. La princesa creía que sólo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para hacer realidad sus deseos. Pero eso fue sólo una máscara para la debilidad, un camino a la desesperación. La fuerza era la fuerza, nada más. Como espadachín, debería haberlo entendido. El terror a la muerte fue efímero, fugaz. Había un abismo de diferencia entre habilidad y talento. Debería haberlo sabido. Los muertos no sentían miedo, ni nada en absoluto. Con un gemido agudo, su espada se hizo añicos y sostuve mi bastón apuntando a la base de su cuello. En voz baja, le pregunté, ¿quieres morir? Era una pregunta cruel. Probablemente no tenía nada más que decir. Hoy vio lo que vino después de la muerte. La nada. Huir de eso no cambiaría nada para ella. ¡Ay! Eso fue arriesgado. El vestido diminuto distraía demasiado. Mis ojos seguían vagando en todas las direcciones equivocadas y casi me apuñalan docenas de veces. Era una trampa sexy. Suena como una nueva empresa comercial para mí. Yo y yo quiero vivir. Quiero luchar, por mi reino. Para mi gente. ¿Eh? ¿Ella no quería morir? En ese caso, se merecía más dulces. Naturalmente, los muertos no comían dulces. Algunas cosas simplemente están fuera de tu control, dije. Si no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, ¿sabes? ¿A quién le importa lo que le pase a un reino inútil dirigido por nobles inútiles? Se niegan a cambiar y eso depende de ellos. Ya están acabados. Si no querían que el reino se destrozara, no deberían haber hecho cosas que condujeran a eso, ¿sabes? No tiene sentido morir en vano por una causa perdida, ¿sabes? ¿Cómo los habrías salvado, de todos modos? ¿Autosacrificios sin sentido? Sería mejor matarlos en lugar de morir. La muerte es bastante definitiva y no podrás comer más dulces. Oh, hablando de eso, aquí tienes. Más dulces. La buena comida era razón suficiente para vivir. Morir por el bien del futuro, o para grabar tu nombre en los anales de la historia, esas eran razones de mierda. Estos se llaman camotes y, según Stalkergel, son buenísimos. Stalkergel también estuvo a punto de morir, pero no lo hizo, y ahora come dulces todos los días. Si muriera, no podría hacer eso, ¿verdad? Entonces, trata de vivir, ¿de acuerdo? Desperdiciar tu vida por el bien del reino, ¿por qué molestarse? La muerte es la puntuación final de la vida. Bueno, en su mayor parte. Hay algunos casos de personas que vuelven a la vida. La persona que estaba a mi lado y asentía con la cabeza era una notable excepción. Solía ser un lindo esqueleto antes de volver a la vida. Ahora vivía su vida al máximo, todos los días. Ese fue un gran ejemplo para vivir. Ella se negó a acostarse y morir incluso después de la muerte. Quiero decir en serio, ¿quién realmente querría morir? La frontera estaba llena de gente que nunca se rindió, que siguió luchando por sobrevivir. Realmente no tenía sentido morir tan fácilmente. Día 55 Noches y, en un futuro lejano, el mundo de fantasías moderniza por completo, los adolescentes tampoco podrán concentrarse en clase. La fortaleza seudó dungeón. El antiguo emperador de las mazmorras, Misarmourrep, le dio unas palmaditas en la espalda a la princesa que sollozaba y trató de animarla, mientras yo preparaba la cena juntos. La escena era puro caos. Los cabos sueltos no tenían nada que ver conmigo. Si necesitaban algo, me llamaban. Ni siquiera era ciudadano de este reino. Nadie me dijo su nombre. El señor Merida dijo. Por favor, déjame ocuparme de los asuntos restantes, Aruca. Mi ejército y yo podemos parecer poco confiables para ti, pero soy un noble aterreno, y esta es mi responsabilidad. Como duque de Onui, es mi deber arreglar las cosas, no el de la princesa. Esto es lo que significa ser un gobernante. Puede que sea un líder incompetente que no pudo salvar a mi pueblo ni traerles prosperidad, pero debes dejarme tratar con los nobles yo mismo, te lo ruego. Honestamente, ni siquiera necesitaba decirme eso. Solo estaba aquí porque me pidió ayuda. Yo no quería involucrarme. Y tardaron tanto en decir algo. Solo vine a hacer un poco de mantenimiento en la pseudo mazmorra. Yo no tenía nada que ver con el futuro, o el reino. Ni siquiera sabía dónde estaba este reino. Si me arrastraran a una guerra, las chicas terminarían peleando. Ese era el propósito de todo su entrenamiento. Se estaban preparando para luchar contra otros humanos. A diferencia de los monstruos, los humanos tenían una variedad de habilidades y la inteligencia para usarlas de manera efectiva. Probablemente era el menos adecuado para batallas masivas contra otras personas. En otras palabras, guerras. Anticipándose a esto, estuvieron entrenando para ello todo el tiempo. También sentí que tenía una deuda con lo que es su cara. Me había ensuciado las manos. Yo estaba en el mismo camino que él. Los nerds se estaban preparando para la batalla naval, y los meateats practicaban la guerra de guerrillas en el bosque. Siendo así, tenía que haber alguien moviendo los hilos, preparándolos para la guerra, a quien no noté, solo podía ser el presidente del club de lectura. Había hecho en secreto diez bolsas para ella, y ella fue y me traicionó así. Usé cuero de la mejor calidad, solo para ser apuñalado por la espalda. No podría participar en ninguna guerra. Si lo hiciera, terminaría arrastrando a mis compañeros de clase. Lo que significaba que estaríamos jodidos, nuestro futuro, destruido. Cobraré mucho más por esas bolsas de ahora en adelante. El señor Merida divagó. Haruka-kun, sé que tienes una gran fuerza. Aún así, no quiero involucrarte en mis guerras. Eres irremediablemente inadecuado para la guerra. Nunca te pediré que luches por nuestra causa. Intentas salvar a todos, incluso a completos extraños. Entonces, nunca te pediría que mataras a un extraño. Matar solo te haría daño. Cuanto más fuerte seas, más cicatrices tendrás. Lo mismo ocurre con tus compañeros. Sus corazones están demasiado llenos de bondad. La guerra no es lugar para ese tipo de amabilidad. No perteneces al campo de batalla. Tú llevas nuestras esperanzas y sueños de un futuro mejor. No podemos agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho por la frontera. Las esperanzas que tienes se marchitarán si derramas la sangre de otras personas. La guerra solo corrompería tus sueños. Yo me ocuparé de los asuntos de la guerra, y tú mantendrás vivo el sueño. El sueño que la gente de la frontera casi olvida. Por el bien de ese sueño, salva la frontera y deja que vea la luz del día de una vez por todas. Pensaba demasiado y hablaba aún más. Pero tenía razón, las chicas no estaban hechas para la guerra. Los chicos, por otro lado, estaban bien, especialmente los cabezas de carne. Eran imparables cuando se trataba de luchar contra otras personas, sin importar la escala de la batalla. Incluso los demonios no eran tan brutales como ellos. Preferiría vivir en el infierno antes que luchar contra ellos. No les importaría cuántos cuerpos tendrían que enterrar si estuvieran luchando contra los malos. Los nerds odiaban pelear, pero lo harían, lloriqueando todo el tiempo, pero sin retirarse nunca. Después de toda una vida de ser acosados, podrían soportar una cantidad interminable de sufrimiento si fuera por alguien en quien confiaran. Una vez establecidos en su propósito, nada menos que la muerte los disuadiría. Pero las chicas, sólo eran chicas normales. Intentaron parecer decididos, pero aún pensaban en sus familias. Todavía escondieron sus lágrimas, se preocuparon por sus amigos y trataron de que los demás no se preocuparan por ellos. No importa cuánto pretendieran ser estoicos, era obvio que eran sensibles y gentiles. Aunque las chicas trataron de ocultarlo, eran fundamentalmente de buen corazón. Era diferente para nosotros los marginados, no teníamos nada a lo que volver. El viejo mundo, el pasado, estaba muerto para nosotros. No puedes fortalecer tu determinación tan fácilmente. No fue nada tan fácil como superar el miedo escénico. En el peor de los casos, los nerds y los idiotas irían a la guerra mientras yo me quedaba en la frontera para mantener a las chicas al margen. Eso no sería tan malo. Eran bestias imposibles de matar. No se caerían tan fácilmente. Gidle, gidle. Bien, tengo que concentrarme en la cena. Ordena. Hice unas hamburguesas de chuleta. Los soldados también pueden tener algo. Mejor aún, dejaré la comida en el gran comedor, y ellos pueden pulular sobre ella y pelear y darse un festín. Así son los viejos, ¿no? Primero, tenía que mostrarles a los ancianos el camino al gran comedor. Era terriblemente inconveniente que ninguno de ellos tuviera la habilidad mapa. Princesa, señor Meridad, ¿dónde quiere comer? Solo puedes comer aquí, pero es toda la comida que puedes comer mientras estás de pie, por lo que puedes comer mientras miras desde lo alto de las murallas del castillo. No es una mala vista, pero te dolerá si te caes por el borde. Me he topado con algunas cosas en mi día, y caerme del muro del castillo dolería aún más que eso. Confía en mí esta vez. El señor Meridad me dio una sonrisa forzada. Me alegré, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Este mundo era demasiado sombrío para tomarlo en serio todo el tiempo. Incluso pretender hablar en serio era agotador. No pude evitar reírme. Solo en lo que respecta a la frontera, una estrategia defensiva era más que suficiente. No había ninguna posibilidad de que alguien pudiera atravesar la pseudo-mazmorra y conquistar el castillo de Murimuri. Simplemente no valdría la pena. Suponiendo que el ejército del reino reconquistara la frontera, si querían piedras mágicas, tendrían que cazar monstruos ellos mismos. En ese caso, podrían haberse ahorrado todos los problemas enviando soldados para ayudar a la frontera a cazar monstruos. Querían ganar dinero sin tener que mover un dedo, pero ahora tenían que hacer algo. Desafortunadamente para ellos, una invasión no valía la pena. De hecho, estaban completamente jodidos, pero no podían admitirlo. Pero ahora la princesa había hecho su movimiento y el señor Merida tenía la oportunidad de responder. El reino ciertamente no esperaba eso. Definitivamente no esperaba que un incidente de E.O. semidesnudo fuera el disparo que se escuchara en todo el mundo. Si tal evento fuera a dar inicio a una guerra, se conocería como la Guerra Alfner que de A.B.O., ¿verdad? Sentiría mucha pena por cualquiera que haya sido mencionado como una víctima de la Guerra Alfner que de A.B.O. Los vendedores tampoco querrían reconocer su victoria. ¡Qué nombre tan terrible! Mierda, esta guerra tiene que parar para que no se mencione en ningún libro de historia en el futuro. En un futuro lejano que se vuelve tan moderno que incluso tiene chicos de secundaria, tendrían que aprender sobre la Guerra Alfner que de A.B.O. en la clase de historia. Los chicos de secundaria ni siquiera podrán concentrarse en clase, pensé. Son chicos adolescentes. Ciertamente prestarían atención, pero por todas las razones equivocadas. Aunque espero que incluyan fotos. Día 55 Noche de Kingdom of Somewere y Quindécimo tienen algunas crisis internacionales de 180 grados y 360 grados. La posada del perdedor blanco. Las noticias viajaron rápido, los rumores viajaron más rápido y los vagos rumores más rápido que todos. El primero en compartir la noticia tenía una ventaja inicial, y el que difundió la palabra más rápido ganó. Stalkergel me había conquistado por completo. Me dio la noticia de Alfner que de A.B.O. antes de que yo regresara. Pero su versión no era más que mentiras. ¿Por qué desnudaste a una princesa y la arrojaste al aire? Entrégate, te veré en la cárcel. M. No, no fui yo. Los golems solo la cargaban. No es lo que parece. Mira, Slimay se está moviendo, es un testigo, eso prueba mi inocencia. ¿Verdad, Slimay? Slimy Hitler es no importa lo que esté pasando. Stalkergel comió felizmente los dulces que ganó vendiendo su supuesta información. Uh, yo fui el que hizo esos. ¿Pero qué es eso de que la princesa semidesnuda tiene que ponerse a cuatro patas? ¿Qué le hiciste exactamente? Yo no hice nada. ¿Lo has entendido todo mal? Simplemente terminó en esa posición, luego los golems la recogieron. Señorita representante de armaduras, dígales. Tú estabas ahí. Misar Morrev desvió la mirada. Mi testigo se negó a testificar, lo que implica que yo era culpable. Oímos que la princesa no dejaba de sollozar y repetía. No me toques. ¿Y mientras estás en eso? ¿Puedes explicar lo que quisiste decir cuando le dijiste sobre tu pasión febril de toda la noche? Pe pero yo no y bueno, lo dije repetidamente, pero no es lo que piensas. Nunca la toqué, solo la atiborré de dulces. Soy inocente. Dar dulces a chicas bonitas es completamente inocente, ¿verdad? Bien. Ahora que he dejado las cosas claras, necesito calmarme. Quiero decir, yo soy quien la salvó, por eso soy inocente. Afortunadamente, vi a la princesa atrapada en esa trampa con Júpiter Elle, e inmediatamente envié a la señorita armadura representante para que le diera ropa, y luego le pedí a Slimay que formara una barrera a su alrededor, para evitar que nadie la viera semidesnuda. Y como me apresuré a hacer esto lo más rápido posible, pueden ignorar que el vestido es un poco corto, ¿verdad? Te lo digo, nadie vio nada. Todo está bien. La encontré con el ojo de Júpiter, así que la viste. Con las manos en la masa. Y estás afirmando que la salvaste a esas trampas, ¿pero quién las puso? La pistola humeante. Pe pero a los nerds se les ocurrió la idea, y los idiotas la aprobaron. Si hubiera seguido su propuesta original, habría estado completamente desnuda y habría sido atacada por monstruos con tentáculos. Odakuni gruñó el representante de la clase, escaneando la habitación. Ellos huyeron. Después de ellos. Señor sí señor. Gritaron las chicas. Los nerds estaban huyendo, pero las chicas los perseguían. Bien, me alegraré si los atrapan. Yo también quería unirme a la caza, pero todavía me sermoneaban. Pero claramente no hice nada malo, ya que los verdaderos perpetradores estaban prófugos. La cuestión era que esa trampa sólo se activaría cuando se cumpliera un conjunto complejo de condiciones, y eso no era probable que sucediera. Me dijiste que no podía tratar de derretir la ropa de hombres y mujeres de la misma manera, así que no podía enviarla de regreso a la entrada para encontrarse con un grupo de ancianos semidesnudos. Entonces, esa trampa final, que era poco probable que se activara, la llevó al castillo. Fue un accidente raro. Las posibilidades de que eso sucediera eran mucho menores que ganar la lotería. Esa trampa en particular que se activó fue un milagro único en la vida. En otras palabras, no me culpes a mí, cúlpate a ti mismo o a Dios. Sus posibilidades de un veredicto inocente en este caso son mucho menores que ganar la lotería. Culpable de todos los cargos. Requería una secuencia precisa de eventos improbables para que ocurrieran. Fue una contingencia que se desencadenó cuando todos los hombres cayeron en todas las trampas excepto en la última. Para que la víctima fuera el comandante del grupo, las probabilidades eran poco menos que milagrosas. ¿Tuvo la princesa ese tipo de suerte? ¿Ella desencadenó eventos emocionantes? En ese caso, tenía que vigilarla. Pero desde la distancia, si me veo envuelto en algún tipo de evento como ese, nunca escucharía el final. Comenzaron a hablar sobre qué hacer con respecto a la situación política actual. ¿Por qué? No sabemos nada sobre el reino en absoluto. ¿Por qué deberíamos hacer algo? No es nuestro problema, ¿sabes? Solo somos viajeros que se hospedan en una posada local a largo plazo. Quiero decir, incluso si Quindécimo de The Kingdom of Someroyere apareciera y dijera Hola, chicas, vamos de fiesta. Todavía no tendría nada que ver con nosotros. Aunque le retocaría un poco la cabeza a ese tipo. Tal vez girarlo 360 grados. Así nadie notará nada diferente. Hay que detener al tipo de rey que prefiere ir de fiesta a ocuparse de los asuntos de estado, así que le giraré la cabeza 180 grados a la vez. Problema resuelto. Ahora sabía quién era el verdadero villano. El rey de la fiesta. No. No sé cómo es el rey, pero no decidas que es una especie de juerguista que necesita que le arranquen la cabeza. Aunque, si dijo algo asqueroso como Hola chicas, vamos a la fiesta, merece que le tuerzan la cabeza, dijo Quindécimo. Pero no más de 180 grados. Un giro de 360 grados provocará un incidente internacional. Se supone que debemos estar hablando de la guerra en el horizonte, no de cuántos grados debe girar la cabeza del rey. Esto no está resolviendo nada. Pero un rey de la fiesta no es necesariamente una especie de odioso hermano de la fiesta. Necesitamos verificar estas cosas. Sí, Departikín podría ser un tipo relajado que dice cosas como Noa la guerra, Broski, vamos a relajarnos, ¿verdad? HMM, en realidad, vamos a arrancarle la cabeza. Hiddle Hiddle. El rey de la fiesta era el verdadero villano. Fuimos convocados a este mundo de fantasía para arruinar sus fiestas. Sospecho que si derrotamos al rey de la fiesta, los hermanos de la fiesta dejarán de aparecer. Solo tenemos que llegar al fondo de la mazmorra de su fiesta y matarlo. Entonces, su mazmorra de fiesta morirá, los hermanos de la fiesta se extinguirán y todos nuestros problemas se resolverán. Suena bien cuando lo dices así, pero esto es totalmente incorrecto. A Rukakun, ¿no sabes la diferencia entre un calabozo y un palacio? Creo que simplemente confundió las palabras mansión y mazmorra, dijo el vicerepresentante A.O., ¿es por eso que sigue tratando de comprar una mazmorra? Él tampoco parecía saber la diferencia entre el duque de Nayoji y un orco. Primero, necesitamos enseñarle la diferencia entre discusión y destrucción, dijo el presidente del club de lectura. ¿Cómo puede un niño que lee tantos libros tener tantos problemas con las palabras? En cualquier caso, sin más información, no hay nada que podamos hacer. Necesitamos priorizar la extracción de información de la princesa, averiguar qué nobles podrían influir en nuestro lado y cuáles son enemigos, y decidir cómo lidiar con esos enemigos. No tiene sentido hablar de eso ahora. La traicionera presidenta del club de lectura era inteligente con las palabras, pero obviamente estaba tratando de involucrar a las chicas en una guerra. Después de todas esas bolsas que le di, todavía no podía creer que me traicionara. Todo tenía sentido. ¿Pero en qué estaba pensando? ¿Por qué predijo una guerra que yo estaba seguro de que no podría ocurrir? Ella también se había estado preparando para eso. El señor Meridad también me dijo que no nos involucrara, por lo que no había razón para hacer un movimiento todavía. Todavía teníamos que terminar las mazmorras restantes que crecieron más allá de los 50 pisos y desarrollar la frontera hasta el punto de la independencia económica. Incluso si se avecinaba un choque militar, mi guerra económica podría hacerlo innecesario. Sin embargo, la frontera aún no estaba al mismo nivel que el reino. Necesitábamos que nuestra economía se volviera lo suficientemente autosuficiente y que nuestros ejércitos se hicieran lo suficientemente grandes como para convencer al reino de que podíamos separarnos. Si también pudiéramos contener el riesgo de que las mazmorras se desborden, entonces podríamos reiniciar las negociaciones con una clara ventaja. Entonces, discutimos nuestros planes para explorar mazmorras mañana. Escuché los gritos desgarradores de los nerds ahora capturados débilmente en la distancia. Detestable, como siempre. Final del volumen 4